Me vi el body y vi que no tiene Ruina 4, ahora lo activas con el Energy Drain. El Energy Drain lo tiro constantemente. Y lo que hago es usar el Fester y el Pine Flare. El Ruina 4 no se me activa, tío. ¿Dónde está el Ruina 4? Ah, coño, aquí está. ¿Qué cojones? ¿Me lo habían quitado de la barra o qué? Y yo quejándome de que me faltaban botones. ¿Me lo debieron cambiar? Porque no me salía al principio. ¿Dónde te la pusiste? Vaya tela. Vale, pues un pelín más de complejidad para el Summoner. Sigo pensando que es bastante simplón, pero se agradece. Debería ir desde aquí mejor, yo creo. Estamos más cerca. Lo último que hicimos fue salir de la torre salvando a todos estos elefantes. Graja quedó agotadísimo. Lo están atendiendo... Ay, no he ido al... Vale, un segundo, espérate. Estoy gastándome dinero, pero bueno. Vamos a usar tickets. Me he pillado el regalo de madre del Moguri. Lo último que hicimos fue salir de la torre. Salvamos a cientos de elefantes de estos. Lo salvó Graja, pero quedó completamente agotado por el esfuerzo. ¿Dónde está el Moguri? Aquí. Y ahora pues lo están atendiendo los médicos y tal. Y el plan es volver a la ciudad de... El Sátrapa, Ivitra, para informar de la situación. Y continuar a partir de ahí. Básicamente. ¡Ojo! Vamos a estrenarla ahora en la zona nueva. El Cruise Chaser. Lo comenté ayer, pero para los que no lo sepáis, esta montura está... Bueno, está inspirada en... Está inspirada, no. Es uno de los bosses de Alejandro. Y además, tanto el boss como la montura están inspirados en... El primer juego de Square. La compañía. Allá por los 80. Un juego llamado... Eh... Cruise... Cruise Chaser Blasty, creo que se llamaba. No estoy seguro. Que es un... Era un juego de mecas. Es que le gustan mucho los mecas. A los japoneses. El perseguidor de Cruise y no la Raúl. Uroboros, gracias por regalarle un sub al Baricoque. Bienvenido de vuelta al Baricoque. Muchas gracias, Kuro. ¡Mira madre! Mount. Mira lo rápida que es, además. La montura esta. Aquí está. Añadir a favoritos, sumonear. De hecho... Hay que cambiarlo por el regalia. Lo malo... No parece tan rápido ahora mismo, porque no podemos volar tampoco. Pero... Cuando volamos, cambia de forma. Y se vuelve como un avión. Y la animación al cambiar de forma, mola un kilo. Puedo llevar a un acompañante, además, que va agarrado a este lado. Ah, y la musiquita, perdón. Verdad. La tengo quitada, la musiquita de las monturas. Porque es que me gustaban demasiado los temas de las áreas de Shadowbringers. Aquí están bien, pero no me están volviendo locos, así que... Ahí está. Forward and back. Mira que bien. Sin usar la brújula ni nada. Ah, es gigantesca la montura para el Dala, tío. Porque creo que es de tamaño general. Es igual de grande independientemente de tu raza. Esto está por ahí abajo. No podemos bajar todavía. Hay brújula para esas cosas. ¿Sí, el baricoque? ¿Te la dan a partir de qué expansión? ¿En Heaven's War te la dan? Creo que en Heaven's War, sí. O en Stormlord. No me acuerdo. Creo que en Heaven's War. Sí. Y a partir de ahí puedes encontrarlos y cuando consigues todos en un área, puedes volar. Puedes volar y vas considerablemente más rápido también. Y además necesitas hacer algunas misiones en las zonas, en los campamentos y tal, te salen misiones azules que te dan currents. Ether currents se llaman. De hecho, si miras aquí, ¿dónde está? Aquí. En Travel, Ether currents, la primera pestaña. Te salen todos. Amarillos y verdes. Los amarillos son los de misión, creo. O al revés. ¿Y los verdes los que encuentras explorando? Creo que encuentras más explorando que por misión. Creo que es al revés. Amarillos explorando y verdes de misión. Hola, pejelagarto. Gracias por los 500 bits. Muy amable, tío. Buenas noches. Vale. ¿Qué te cuentas, Stineon? Aunque he estado en Razachan antes, este lugar es un verdadero laberinto. En lugar de arriesgarnos a perdernos, es mejor que le pidamos direcciones a este centinela de la fuente. En la fuente. Marque el camino y no espere que actúe como su guía turístico como algunos otros. Vale. Stineon es nuestro NPC de confianza. ¿Cómo nos sigue, Stineon? ¡Ay! Espera, Stineon. Así vamos con dos dragoons. Cain y Stineon. A Tuning. Esta ciudad todavía no habíamos tenido oportunidad de explorarla. Habíamos llegado, pero habíamos ido directamente a hablar con el... Con el sátrapa. Y con Vitra. Ups. ¿No hay por aquí para hablar con él de alguna manera? Uh. Esta canción mola. Ah, maestro Lazarito, supongo. Tengo entendido que está aquí para una audiencia con el sátrapa. Si necesite indicaciones para llegar a Megaduta, me complacerá proporcionárselas. La residencia del sátrapa está situada en Dharma, la parte más alta de Razachan. Para llegar, normalmente recomendaría una ruta que te lleve por los bazares del norte de la ciudad. Sin embargo, debido al estado de alerta, la mayoría de las empresas están actualmente cerradas y el aterite inhabilitado. Como tal, te proporcionaré un camino alternativo. Primero suba los escalones junto a esta fuente y luego continúe a la izquierda. Habrá más escalones y al ascenderlos, emergerán en el camino de Paxa. Continúe por la puerta grande a la derecha y llegará a Rubeida Fibers. Dentro encontrarás otro centinela que te dará más orientación. En otras palabras, nos dirigimos hacia arriba. Suena sencillo. ¿No puedo atunearme, entonces? ¿No funciona el cristal? ¿O se refiere a otra cosa? No tienes dos a resucitar, no pilles dos dragoons. Confío en Stinien. En Cain. No son unos suicidas como Dragón Alfa. No, no podemos. Ha sido temporalmente deshabilitado. Aún así, no creo que sea mala idea pillar los aterites pequeños. Creo que voy a dar una vuelta infernal, pero... ¿Por aquí podemos llegar? Me cambié el Spelling de sitio y no lo encontraba. Qué grande la ciudad esta, ¿eh? Cómo mola, tío. Qué colorida que es. Tengo las escaleras que a los dragón no les gustan. Ah, pues os quería contar. He estado más de tres horas en cola para entrar al juego. Se me ha desconectado varias veces, se me ha reseteado la cola una vez. Ha sido horrible. Si eres rápido cuando se te desconecta durante la cola y vuelves a entrar, en principio se te resetea. Pero hay veces que no te deja entrar en la pantalla de selección de personaje y tardas aún más. Horrible. Total. Que cuando... O sea, me... Cuando estaba ya en el top 1000... En el top 1000, 1500... Empezó a cagarme. Tenía muchas ganas de ir al baño. Pero claro, si me iba al baño y se me desconectaba en mitad de la cola, a lo mejor tardaba en llegar de vuelta, tardaba en volver a meterme en cola y perdía mi puesto. Y me ponía otra vez en los 5000. Así que he estado aguantándome. He estado aguantándome todo lo posible y cuando he podido entrar, por fin, lo primero que he hecho es irme al baño y dejar al personaje en la FC corriendo contra la pared. Para que no me echaran por AFK. Lo he dejado así en la FC. Que me ha encontrado madre. Si cualquiera de vosotros del disco le hubiese ido a la FC me habría visto correr contra una... ¿Sabéis que se pueden atravesar prácticamente todos los muebles y paredes de la FC? ¿No funciona lo de correr? Pues he tenido suerte, entonces. Ah, lo de las opciones ya lo hice. Si te refieres a esto, Time Before Auto AFK lo puse en off. Anoche lo encontré. Pasa que juraría que cuando el juego se volvió tan popular hace un par de meses, creo que dijeron que habían habilitado un tiempo de AFK, por mucho que te pusieras esa opción de quitarte el auto AFK, que habían habilitado un tiempo para que la gente no estuviera ocupando huecos en Limsa, porque en los servidores más populares había cola. Antes de la expansión, digo, ¿eh? Ah, ¿dejar el menú de las opciones abierto funciona para que no te echen? ¿En serio? ¡Qué bueno! Ah, hablando con un comerciante también debe funcionar, sí. ¡Guau! Hostia, pues intentaré acordarme, ¿eh? Porque antes sí, ahora no lo he probado. Mola. Y hablar con NPCs. Guay, guay, lo tendré en cuenta. Te diriges a Megaduta, ¿verdad? En ese caso sigue este pasillo a mi derecha y atraviesa la puerta en la parte superior de las escaleras. Emergerá en la entrada del aterrizaje de la aeronave, donde otro centinela debería estar disponible para ayudarlo. Por cierto, si subes los cales a ambos lados de mí, encontrarás los talleres de Rubeida Fibers. Aunque puedo observar a los artesanos, tenga cuidado de no perder el rumbo. ¿Esto es de aquí? Pero si vengo de ahí arriba. Juego. Tiene cojones. En Twintania, Reshik. Pero estamos en el datacenter de Light. Mientras estés en el mismo datacenter que nosotros, podrás viajar entre mundos sin problema. En Europa está Light y Chaos. ¡Caos! Nosotros estamos en Light. Por ejemplo, Fenix es un servidor bastante más poblado y está teniendo muchísimos problemas de cola ahora mismo. Twintania no está tan poblado. Y es donde tenemos la FC. En caso de que te acabe molando el juego, podemos invitarte a ella. Es el clan, básicamente. Si está aquí para un dirigible, me temo que todos los vuelos han sido suspendidos hasta nuevo aviso. De modo que el estado de alerta sigue vigente. Quizás sea lo mejor. Aparte de eso, no estamos aquí para un dirigible. Tenemos negocios en Megaduta. Oh, en ese caso, permítame que os dirija. A partir de aquí es bastante simple, de verdad. Sube estos escalones y luego continúa recto y cruza el puente. No puedes perderte. Vale. Las opciones de FK están en System Configuration, Connie. Y en los tres puntitos. Mentira. Sí, en los tres puntitos. Auto FK Settings. Time Before Auto FK. Por defecto sale en 10 minutos. Lo he puesto en off yo. No sé si funciona. Sé que antes funcionaba, porque había gente que se quedaba en Limsa toda la noche, mientras dormía. Le dejaban al personaje ahí en un banco, o durmiendo también. No me preguntéis por qué. Aquí no es, ¿verdad? Quiero echarle un ojo igualmente. Qué guay. Qué bonita la ciudad, ¿eh? Hay cierta tristeza en la música de este área, de esta ciudad. Me gusta. Esta parte mola. Me recuerda a Legend of the Dragon. Hablar de Dharma. Recuerdo haber pasado por aquí con Barshan. Siendo la situación como estaba, lamentó no poder mostrarnos los lugares de interés. La vida todavía tiene que volver a la normalidad aquí, pero cuando lo haga, deberías hacer otra visita. Aunque la ciudad es confusa, la comida es bastante buena. Yo mismo soy partidario del Hamza. La carne es sorprendentemente tierna y sabrosa. Hamza irritado. Ah, los dodos estos. ¡Te voy a comer! Está generado automáticamente, Reshick. A veces está bien, es bastante correcta y otras veces da vergüenza ajena. Pero es el trautor de Google automático, es normal. Mike Muelas, rozando los tres añitos. Bienvenido de vuelta, Mike. ¿Cómo estás? Un abrazo, tío. Espero que hayas pasado un fin de... Saludos y bienvenidos a Megaduta. Puedo preguntar qué negocios tenéis por aquí. Hostia, cómo mola el traje de esta, ¿no? Qué guapo el glamour de este NPC. Lo quiero. Qué chulada. Somos miembros de los Vástagos del Séptimo Amanecer. Venimos por una invitación de su excelencia. Ah, por supuesto. Os hemos estado esperando. Le llevaré a la sala de audiencias. Por favor, síganme. Acabo de pegar un salto, Cain. Hola, Wertlex. Gracias por el Prime. Bienvenido a bordo. Cañones para el nuevo tripulante. Disfruta los emotes, camarada. Bienvenido a bordo. ¿Es el traje de Dancer básico? Pues creo que no me había fijado nunca. Me parece súper chulo. Los Dancers que vienen de aquí. De esta región. Tendría sentido. Ah, sí, mola. Qué guay. Es igual, pero en azul y tintable, entiendo. Ah, graja. Es verdad. Está mejor, parece. Poneos cómodos. Gracias a ti, graja. Gran trabajo en la torre, tío. Tenéis razón, eh. Qué gustazo poder entender a... A este dragón, que no hable en su lengua extraña. Y no tener yo que leerlo con eco. You cast down that dire tower, and set free its hapless captives. You cleanse their souls of its corrupting influence. No words of thanks will suffice. In place of platitudes, I offer a bounty of warding scales. Pray accept your due reward, along with the goodwill of Radzatan. Alchemists throughout the land, nos va a dar escamas protectoras. Alchemists throughout the land, nos va a dar escamas protectoras. The finished ones have been collected, and now await you at the high crucible of Alchemia. 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 Muy bien. Ánimo, Jordaru. Te va a ir echando de la cola. Estad atento, tío, para volver a entrar rápido. Si entras rápido, te mantiene el puesto. Hola, hueja. ¿Qué tal, tío? ¿Jugaste todos los Final Fantasy? No todos. No he jugado el 13 y sus secuelas, y ni el 15. Y tampoco algún spin-off, como... ¿Cómo se llama? ¿El Type-0? No lo he jugado, por ejemplo. Ni el Crystal Chronicles. Las heridas por las escamas que se arranca. ¿Qué majete? Vitra. Eso tengo entendido, Dracu. A ver, eso tengo entendido. Lo he visto entero, el 15. No lo he jugado. Pero me lo vi de salida con dos streamers. Pero espero jugarlo algún día. Hace ya muchos años de eso. Me acuerdo de lo más gordo de la historia. No tan lejos, en Isgard. ¿Qué me pude hacer para esos ricos ricos que me miraron por la guía? Uy. Está sonando la canción, además. De James Ward. No incluso mi abogado de mi abogado me pude rellenar a su causa. Me he encendido aquí, secreto y aún. Esperando, contra la esperanza, Que buena gente, ¿no? ¿Qué es este dragón? Parece demasiado bueno para ser verdad. Es un cielo, hay que protegerla a toda costa. Ha hecho que le conmovían las sonrisas, ¿no? De la gente que venían a pedirle guía. Como no sepas tú algo, estamos jodidos. Vaya. Midgar, Somer. Eso te lo explican en Omega. Eso es importante. Hacerla. Se posó sobre una fuente destrozada. Sus trece reflejos desde hace mucho tiempo esparcidos más allá de la grieta. Hacerlo por el follow, Radwolf. Bienvenido. Eso parece. Pero no es muy habladora. Al menos no muy clara. Uh, adelante. Somos todo oídos. Van a avistar. Es la herida, tío, que tiene. Es una pregunta. De todas las estrellas del cielo, ¿por qué elegiste esta? La vitra le preguntó a Midgar, su padre. De todas las estrellas del cielo, ¿por qué elegiste esta? De la que Midgar, Somer, respondió. Fue el último bastión de la esperanza. Parece mucho más mayor y hecho polvo, por su forma de hablar, vitra, que Hraesbelger, Nidhogg, ¿no os parece? Parece mucho más anciano, pero se supone que es el pequeño. Que bien habla a Isola, joder. Sin parecer pedante, como Urianger. ¡A la próxima torre! ¡Qué mona, Krille! Uy, ese mazo gigante, el bastón ese, es la pena es que se lo veo. Siempre lo ha tenido, seguramente, pero es la pena es que me fijo. Se me está deshilachando la camisa, ahora que me fijo, joder. Dime, flip ya. Me caes mejor que tus hermanos. Sí. Tu padre y yo somos homies. Somos bros. He hecho un poco de menos. La última vez que lo vi fue en Omega. Si no haces Omega, ¿qué te dicen aquí? ¿Alguien lo sabe? Me imagino que la mayoría habréis hecho Omega, pero... Como no es obligatoria... Hola, Junkan, ¿cómo estás? ¿No te parece esto? ¿Esto te refieres a toda esta conversación? ¿Con Vritra extra? ¿Directa te piras con los vástagos? Te pondrán otra cosa, la conversa será después. ¡Qué guapo! ¿Cómo recompensa el juego? Cuando hace raids y demás. Él te está cuidando. Galando por este mundo. ¡Qué guay! Una revelación muy placentera. Parece que Virtra tiene cierta debilidad por los humanos dentro de todas las razas, ¿no? ¿Qué guay! ¿Por qué? For upon thy life's real wind too many threads Of fate, power, wheel enmeshed with woe Amidst this tangle knot, thou shalt know no rest Tis an endless confluence of forces A struggle without surcease More terrible still is the atricion wrought upon thy companions As they are swept up in the storm of thine existence ¿Qué cabrones? Jauchefant, Papalimo ¿Van a enseñar a Jauchefant? Infilia, Rin, Papalimo, Mohenbrida, Isaile, Jauchefant Take heart and protect them well They will be your strength and your salvation The hope thou wilt meet come the end Even cowering behind my curtain I know the suffering of the powerful I have watched my siblings driven mad by loss Jauchefant, Jauchefant Thus, do I exhort thee to spare no effort To keep thy loved ones safe Oye, Lazarito, ¿vines o qué? Ah, apologies We hadn't meant to interrupt It's just that we do have a history of suddenly collapsing And when you didn't follow us out Verdad, verdad Tenemos cierta tendencia a desmayarnos los vástagos To tinge your champion overlong with idle chatter Go At war's end, I pray I welcome thee back into my hall Where together with thy joyful comrades You may toast your triumph Que bonita esta escena, esta conversación Hola, Skull Dreams Gracias por los 7 meses Bienvenido de vuelta ¿De dónde va Skull? Oh, me gusta mucho El puto dragón este Virtra Tenemos personaje favorito De la expansión por ahora ¿De qué estabais hablando? Virtra y tú Nada, no te importa ¡Es secreto! Nada, muy bien Si tú lo dices Los demás han adelantado Al alto crisol Vamos a ponernos al día con ellos El asistente tuvo La amabilidad de darme indicaciones Para llegar al alto crisol Primero volvamos al huerto de Moreras Un abrazo Skull Me ha gustado mucho Seguro que lo matan A mitad de la expansión Hijos de puta Desde aquí se supone Que debemos seguir el camino A la izquierda Y pasar las moras ¿Me he metido más gráficos O tengo menos miopía? Es el mismo motor gráfico Tío Pero el juego está cada vez más cuidado Así que es verdad Y se nota En expansión En la expansión Se nota bastante También ayuda Que tengo unos filtros puestos El G-Shade Normalmente el juego se ve así Un poco más gris O desactivarlo Voy a activarlo cuando quiera ¿Qué tal te vas Aiton? Aiton creo que es mi dragón favorito Pero personaje Buf buf ¿Qué NPCs tiene esta expansión? Es que es demasiado adorable El puto dragón este Donde la calle gira Y mira que es feo El hijo de puta Pero Donde la calle gira Entra por la puerta de enfrente Y luego baja los escalones Pensé que el G-Shade Era confuso Pero no se compara Con Raza-Chan La arquitectura Y la decoración Hacen que sea aún más difícil Orientarse De todos modos Veamos a dónde nos lleva Esta puerta Hola Haunting Gracias por los 12 meses Un añito Cambio de emblema Bienvenido de vuelta Gracias camarada Bien tío Relajado Avanzando en la expansión Poquito a poco A mi ritmo Ya no voy con prisas Como con la expansión anterior Con Shadowbringers Ahora puedo Ir al ritmo del resto Y Disfrutar Y abrir el G-Pose De gorritos caseros No Está comprado De la tienda oficial De merchandising Aquí está la Plaza Terite Hasta ahora todo va bien Y no queda mucho por hacer Desde aquí Solo tenemos que cruzar Al otro lado del pasillo Luego pasa por la entrada Más grande de las dos Y el Gran Crisol Se encuentra más allá Sospecho que los otros Ya han recogido las escamas De protección Unámonos a ellos Coño mi infilia Pero bueno What the fuck ¿Qué haces aquí? ¡Tú deberías estar muerta! Sigo sin poder A tunearme, ¿no? Bueno, Slink Sigo sin poder, sí Pero tengo que ir para allá De hecho ¿Has visto a Tancred? ¡Va por ahí! ¡Mi infilia! ¡Tancred! ¡Tancred! ¡Tancred de Haurianger! ¡Se va para allá! ¡Mi infilia! ¿Y puto caso? Somos los últimos, por supuesto Pero al menos Encontramos el lugar No, sigue sin funcionar El Ecoglossian Link Uy La canción del tráiler ¿What? Hay un cristo ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Cañones! Estamos armando a un ejército Hola Darkmeans Gracias por los 47 meses Directamente a Garlemald Directamente a Garlemald Es una de las áreas De esta expansión ¡Vale, Uri! Bien pensado Bien pensado Creo que es mejor Que tú y los demás Tienes los talismans Volvamos a la Annex Tenemos que mantenerlos seguros y seguros Hasta que hemos decidido En un curso de acción Nidana La elefanta Que salvamos También, Nidana Has descansado Has comido un plato de lentejas Necesitas recuperar fuerzas ¿Nidana? ¿Estás awake? Sí Cuando hablé con la carencia En mi cama Ella me dijo Que una de las ciencias Una joven Me había limpiado De la corrupción Parece que he dormido Desde el tratamiento Pero cuando me acostumbré Y aprendí que Estas todas todavía aquí Sabía que tenía que venir Alice Te ayudó Ahí está En la que estoy mirando Justo ella Como dices Nidana Estuvo capturada Solo recientemente Tengo que ver Tengo que ver El traje nuevo De Alice Está chulo Muchos cinturones Como le gusta Nomura Hasta Stinien Ha sonreído Sigo pensando Que va todo Demasiado bien En esta expansión En algún momento Se tiene que ir Toda la mierda Y empezar a morir Gente ¿El talismán? ¿Esto es verdad? Oh, he was so groggy From sleep I didn't even think To ask Oh, how great work Sent across the seas Abajo artesanal De primera mano Si señor Uy La flor que nos dio Kryle Bueno Kryle Y luego hablamos Con Heidelin Si Eran flores Empáticas ¿Os acordáis? Se supone Que cambiaban De color Con las emociones Que sentían A su alrededor Una flor Es como los anillos Que cambian de color Que venden en los hippies You imply That it is distinct From ether Our foreign scholars Often conflate The two But we see them As separate concepts Ether is an energy Which permeates The land It exists Within animals Objects Even the air We breathe Affecting all Through which It flows Akasha On the other hand Exists In a domain Beyond our reach A gift Bestowed From on high Or Atorn From the heavens In some tradiciones Akasha Can neither Be created Nor destroyed It is Beyond Our power To purposefully Alter Or manipular Como las flores De final 7 remake Que nivel de detalle Es en abundancia De Emocion espiritual As a veteran Of the battlefield Surely you've experienced Moments of desperation Or exaltation When you've transcended The usual limits Of your capabilities That Is a manifestation Of Akasha The invisible essence Harnessed by heart Mind And unyielding spirit I really must hear More about this theory Our disciplines Are based entirely Upon the idea That ether Is the fundamental Form of all energy I'm glad My haphazard Explanation Has piqued Your interest But even For us Akasha Is a somewhat Abstract Field of study A lack of practical Application Lends itself Poorly To formalize Research Which is why My analysis Of your flower Can amount To little more Than Idol Speculation Nonsense You have nothing To be sorry For Teorías Que queremos Hechos Basados En la ciencia Vale Me pegaré Una siesta Gorda Despertarme Si se acaba El mundo Muy bien ¿Y ahora qué? De vuelta Sharlayan Pues Vamos para allá Me jode un poco Que no me dejen Atunearme Al cristal este Pero vale Vale Ruby Pásatelo bien Tío Muchas felicidades Disfruta Empezar ahora a jugar Este juego está bien Es horrible Depende ¿Vas a empezar Pagando suscripción Y por los juegos O probando El trial Gratuito Hasta nivel 60 Que incluye el juego Va a seguir la aclamada Primera expansión Heavensward Porque si vas a empezar Con el free trial Que te lo recomiendo Para que puedas probar Si el juego te gusta o no Ahora mismo Los servidores Están Mega Ocupados Mega ocupados Mega Saturados Y Están dando Prioridad A la gente Que paga Así que Igual Me esperaría Una semanita A que estén Menos saturados Deja de ver Publicidad Ya somos muchos A mi pisto Que está nevando En Sharlayan Es una ciudad Costera Que cojones Aquí en Alicante Granizo El otro día Por primera vez En muchos años Granizar De que se note A ver En el agua No se verá El granizo Ni nada Parecía Que bonito Que bonito Si se rumorea Que van a ampliar El trial gratuito En los próximos parches Hasta Stormlot Incluyendo la segunda expansión Wow Como tiene la peña Ya Estas cosas Tío Qué guapo Creo que no tenía que venir aquí Creo que tenía que meterme En la habitación ¿Verdad? Sí Cago en la puta La puta me cago Sí Pues os va A tocar Esperar Ahora mismo El juego está Hasta arriba Eh Ah coño Que está Krillia aquí Joder No la veía Es que hay demasiada gente Pero ahora tenemos que esperar A que los demás regresen De sus repetidas reuniones Con los líderes de la alianza Como sugirió Tancre Mientras tanto Deberías descansar un poco ¿Con quién? A ver Jika Bienvenido de vuelta A Lazarito Krillia me ha informado De sus logros recientes Que hazaño increíble Eliminar una torre Y allanar el camino Para lidiar con el resto Aunque no es mucho Cambié tus sábanas Y acomodé tu almohada Después de todo No hay nada como colapsar En una cama limpia Y agradable Después de completar Una piedra del alma importante A mayor malmstone Una meta Básicamente Piedra del malma ¿Qué me has dicho? ¿Más? Ya sea escribiendo una tesis O derrotando entidades Deiformes Entonces le gustaría Echar un vistazo A sus nuevos Y mejorados Alojamientos Ahora Adentro Mando pan y todo ¿Se me ha ido El buffo De experiencia? A ver si me acuerdo ¿Qué guapo soy? Mira la flor Va a ser algo Mega importante La flor esta De los cojones Ya verás Qué bonito El dragón El dragón El dragón Hecho de menos A Herbert Y nuestras conversaciones De alcoba Coño ¿Pero y esto? Uy Habéis ido Al McDonald's Habéis traído Un maflurry Me gustan Los de Kit Kat Y Carmelo Oh qué guay Tío Cenando con Krile Los gemelos Y con graja Hostia Que son hamburguesas De verdad Bueno Es verdad Decían que En Last Stand La cafetería De aquí de Sarlayan Hacían unas hamburguesas De puta madre Y a Alice Le quita los pepinillos Como yo Le quita los pepinillos A la hamburguesa Alice Yo hago lo mismo Qué cojones Hostia Las animaciones ¿Eh? Que bueno Oh, no sé No sé Quizás Nuestro lóf Solo necesitaba Un poco de tiempo ¿Qué? Para perfectar Su espalda Su espalda La próxima Voy a sacarlo Con la ola Sentirlo En frente De una charla Y ver Que él comía Cada última Cita Una excelente idea De todas las personas Los guerrilleros Deben tomar Tienes Y restos Si Deben mantener Una constitución Graja No dice una palabra Está deglutando El cabrón No va con él La conversación Solo quiere jamar Qué pedazo De taza La Virgen Speaking Of one's Physical Condition Mistress Cryle I hear You recently Played literal Host To Hyda Lynn Herself Of one's And what a experience That was It was Tired Yes But no All done If anything I should have liked To speak with her Longer I've never felt A hint Of her presence Since ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Haydalen te instruyó a llevar esa flor, ¿sí? Sí, BJ. Estaría guay que fuera más sin la capucha. Hola, Fore. Será tu guía. Testes y proof de tu convicción. Y luego, algo sobre buscar la alegría en la oscuridad, ¿no? Tienes que pensarlo. ¿No es eso lo que sucedió con Nidana, en Radsatham? La flor parecía radiar un brillante brillante. Como si... Reflectando la aleación que todos sentimos. La alegría de un pueblo con una esperanza renovada. 400, Kazuto. 400 euros al mes. La mensualidad. Y en turno, me sentí aburrido por esa radianza. Fue adecuado a encontrar un beacón y sabiendo que estábamos en el camino correcto. Sé que aún no hemos triunfado sobre la Tlophoroi, o aprendido la cantidad completa de los planes de los Forums. Pero incluso dentro del medio de nuestras luchas, encontramos pequeños momentos de alegría que nos sustituen. Es raro y difícil, quizás. Pero es este camino de felicidad que nos da la fuerza a seguir día a día. Vale. En serio, es suena. Ciencias de los vanos favoritos, mientras que me recuerda, que las salvaciones sonas tan rápidas de necesidad. Ciencias de la tierra. No, no, es lo solo. No, es algo de lo más difícil. Y en la parteceral de la tierra. No, con descalido de la tierra. No, solo, es algo así. para que se sienta efectivamente en la batalla. Tal vez simplemente necesito más prácticas con esta nueva magia. Tú lo despegaste desde las profundidades de lumen, supongo. Sí, y desde una montaña de tomes arcanas. Fue necesario facilitar mis exploraciones solitarias. O, para decirlo simplemente, lo usaste para mirar alrededor de los archivos Forbidden. Sí, bueno, después de una fiesta. Son altos, ¿viste? ¡Las botas! ¡Son demasiado altas para mí! Y no podía mover las plataformas de biblioteca sin atraer la atención, ¿no? ¿Cómo podía? Tranquilo, graja. Pidele ayuda a Orianger, que es más alto. Graja, chiquito. Se ha dejado la rosquilla esa. Tomato, ¿eh? Hay un muffin también. Sabéis que esto es mi habitación, ¿no? Podéis iros de una puta vez. Voy a deponerlo. Oye, me lo he pasado bien, pero podéis iros... Me estoy cagando. Joyas, vale. Os estoy poniendo muy cómodos, ¿eh? No me gusta esto. Que solo hay una cama. Ah, mira. Cambia. Cambia de color. Me pone de color verde cuando te estás cagando. ¡Coño! ¡Cenos! Le puso el pepinillo en el plato a graja. ¿Qué has pasado en Walker, Mercu? ¿En tres días? ¿No tienes un vestido caliente o un rojo? ¿Algo en rojo? ¿O se ha vestido de las pieles de tus enemigos? ¿O...? Bueno... No importa eso. No importa. Vengo. 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 Pues esto para él no son malas noticias. Igual se le pone el pito más duro. Igual le gusta un poquito. Igual le gusta un poquito. Igual le gusta un poquito. Entonces el tiempo se vuelve... ...cuestionable. Alfo es muy orgulloso. De eso, te puedo asegurarte. Par con palabras, eh, Zenos. Con lo parlanchín, que es... ...con Daniel. Sí. Muy bien, entonces. Supongo que tengo que preparar un... ...propor bienvenido. Honestamente. La palabra de tu enemigo es la única cosa que parece que disfrutas. ¿Nos demás ha generado tu interés? Sí. Hmm... No. Todo lo demás es... ... igual. Le aburre todo. Al puto Zenos. Igualmente... ...tidioso. Igualmente... ...desapointing. El mundo es una típida caja en la que nos caemos... ...tos malos para caer... ...as el agua clina a nuestros ojos... ...y llena nuestros narcos... ...till we blissfully choke. But then... ...came the light... ...blinding and pure and hot... ...so very hot... ...enough... ...to set my soul aflame. ¡Cachino! No. Then I knew the muck... ...would never claim me again. There was naught for me ahead... ...so I drew the curtain on all that had come before. Burn. Burn. Let the whole star burn. I will have my contest. I will reclaim my moment. Basta que diga que Zenos Spark con palabras... ...para que el juego... ...me lleve la contraria... ...y le meta un... ...monólogo... ...al personaje. Joder. 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 Bueno, a ver... ...uno está obsesionado con... ...migo... ...y tú estás... ...obsesionado con... ...destruirlo todo. ...a pesar de tus payasadas repugnantes. Joder. ¡Payaso! Esto es Garlemal, ¿verdad? La capital. Está en la putísima mierda. Cuando era mortal... ...siempre tenía el mismo sueño. Es una cosa fragmentada. Desjuntada. Todos los ojos incompletos. El sentimiento también... ...no era conocido para mí. Así que pensé que era simplemente... ...una fantasía de mi mente dormida. Hasta que un día... ...realizé que estaba mostrando la verdad. Mucho como tu sueño... ...de los últimos días... ...te te enseñó. Mucho mirar a la luna. A ver si voy a llegar yo antes. Vale. Prosigamos. Algo suelto que estaba a punto de dirigirme al Estudium. Quería intentar hablar con el Scholar Montichine... ...y agradecerlo por haber venido... ...a nuestro rescate en la rostra. Este es el viejo... ...del foro. Que era amigo de Luis Swag... ...se supone. ¡Coño! Peludito, gracias por los cinco subs de regalo. Muchas gracias, nene. Bienvenidos a bordo. SBK, Mystic Mantis, NoSoyJuan, Davilucho y Sebastdo. Disfrutar de los amateurs. Darle las gracias a Peludito si estáis por ahí. Muy amable, tío. ¿Cómo te va, Peludito? Gracias, macho. Resulta que había venido aquí para vernos... ...después de la audiencia... ...solo para descubrir que ya habíamos partido... ...hacia Zafnair. Conociéndolo, probablemente esperaba ruimear con sus antiguos alumnos. Como todavía estamos esperando a Istola y los demás... ...pensé que era el momento perfecto para visitarlo. ¿Quieres unirte a mí? Vale. Entonces está decidido. Los gemelos también vendrán... ...asumiendo que Alfie no pueda separarse de sus nuevos juguetes. Dejaré que reúnase a las tropas mientras yo me dirijo... ...a Fenómeno. Teniendo en cuenta mi reciente falta de corrección... ...tal vez debería evitar mostrar mi cara por el estudio por un tiempo. Claro, por robar... ...bueno, robar no. Por colarse donde no debía para leer... ...y investigar. Si los demás regresan, diles que no tardaremos. Mil gracias, peludito. Coño. Se supone que está Alfie practicando... ...con los pinchos. Qué guapos. ¿Vas a dar un paseo? Sí. Vamos a ver al viejo... ...del foro. El propio erudito estuvo aquí. En ese caso, ¿a qué estamos esperando? Yo también estoy ansioso por verlo... ...aunque temo un poco la idea de visitar el estudio. Me atrevería a decir que nuestra notoriedad nos precede. Al fin no es de todas las personas que se preocupan por su reputación. Y en nuestra alma mater, nada menos. Las maravillas de la voluntad nunca cesan. Pronto lo entenderás. Vámonos. ¡Ey! Le ha regalado tres meses... ...a Volrel. Pero bueno, peludito. Bienvenido, Volrel. No sé si eres habitual o qué. Pero disfrútalos. Peludito, tío. Ha regalado 238 subs. 238 meses de suscripción al canal. Es un huevo, tío. Muchas gracias. ¡Se te va un poco la olla! Gracias, peludito. Significa mucho. Hay nuevas clases, no ha puesto mucha atención. Hay dos jobs nuevos, Ultrack. El Sage y el Reaper. Gracias por el follow, Veda. Bienvenido. A ver qué dice el viejo. Uy, la música. Aquí está el fenómeno. Si bien espero que hayas tomado nota de ello antes, difícilmente se puede perder. Esta es la primera vez que has estado aquí por asuntos oficiales, ¿correcto? Si bien la mayor parte del espacio está ocupado para los amplios auditorios, también albergan numerosos laboratorios, campos de pruebas para magia experimental y una gran cantidad de oficinas administrativas. Como centro de lo que luego se convertiría en el estudio se estableció para promover el estudio de los fenómenos etéreos, de ahí el nombre. Aunque el éter es un aspecto fundamental de la naturaleza, su alcance se empleó para incluir todas las facetas concebibles de la vida e incluso el universo mismo. Y luego en el año 432 de la sexta era astral, el fenómeno se decretó completo y el Estudium abrió oficialmente como un lugar de aprendizaje. Con una larga y legendaria historia es sin duda la principal autoridad mundial en heterología, lo arcano, lo oculto, la astromancia y muchos otros campos. Y se enorgullece como el instituto educativo más importante de Sharlayan. Siempre disfrutarse dando la gran gira a los nuevos estudiantes. De hecho hace mucho que he perdido la cuenta de cuántas veces ha recitado ese mismo discurso tonto. Tal es su amor eterno por su antiguo terreno de pisar. Estaba en plena forma en ese entonces, el más joven en ingresar al Estudium. Graduado con máximos honores en artes mágicas y etéreas, campeón indiscutible de la cámara de debates. Espera, ambos se unieron al Estudium a la misma edad, ¿no? Y desde mi punto de vista ustedes son igualmente eruditos prodigiosos. Qué bueno que lo digas, pero al final en realidad entró medio año antes que yo y tampoco me fue lo suficientemente bien como para graduarme con honores. Y ciertamente no soy la maestra en debates más notoria del Estudium. Gracias peludito por otros 5 subs de regalo. Bienvenidos Cirita, notas, improving, Danie y con chocula. Con de chocula. Disfrutar de los emotes. Si estáis por ahí también darles las gracias a peludito. Grande peludito, gracias tío. Tenía que ponerme el primero. ¿No estabas el primero ya tío? Me sorprende. Gracias hombre, con tu tier 3 además. Muchísimas gracias peludito. ¡Cañones! ¡Cañones! ¡Gonks! ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿Qué es esto? Gracias por los 46 mesazos, gonks. Señor Servilleta, gracias por los 55. Ahora saldrá. Cuando acabe el de gonks. Ahí está. Ahí. No te preocupes, señor Servilleta. Gracias por seguir apoyando el canal. Aunque no te guste el final. Muchas gracias por el Prime. Bienvenido de vuelta. Gracias a los dos big dick subs. Peludito tío, gracias por los 10 subs de regalo. 11. 11, contando el de Volrel. En todos los aspectos, he estado alguna vez a su sombra. Sin nada más, recuerda que aquí fue donde comenzó la leyenda de Alphinaud Levelyr. Deberíamos esperar que todos estén completamente al tanto de nuestras escapadas recientes. Con suerte seremos algo más bienvenidos aquí que en la última batalla. Sé mejor que nadie la adoración que el alumnado siente por Alphinaud. Y con un poco de suerte podría funcionar a nuestro favor. El niño prodigio. Alphinaud. Por eso se lo tenía tan creído. Al principio. No hay mejor momento que le presente. Lo primero es lo primero. Busquemos al Scholar Monty Chain. Otros profesores tienden a enfrenguentar sus oficinas. Pero desafortunadamente para nosotros le gusta vagar donde sea que lo lleven sus caprichos. Divirtámonos y preguntamos a los estudiantes si lo han visto. Estaba Guruboros el primero. Vaya por Dios. Gracias a los dos por apoyar tanto el canal. No hace falta que os regaléis más subs. Ya habéis hecho mucho. Ambos. Estoy muy agradecido. Guruboros y peludito. Ese era Alphinaud Lebellier, ¿no? Alphinaud Lebellier. Y está con su hermana y la nieta del maestro Valdésion. Esto solo puede significar una cosa. Se acerca rápidamente a un evento de proporciones trascendentales. Difundid la palabra. Hola, Frank. Después el follow. Oh, lo siento. Dijiste que estabas buscando al erudito, ¿no? Conociéndolo podría estar en cualquier parte. Pero la señorita Aliapo debería tener una mejor idea. ¿Dónde está la señorita Aliapo? Mira cómo están ahí todos festejando. Que ha llegado al final. Tiene un club de fans, tío. Normal. El único sitio donde este puto nerd es el chico popular es en la universidad. La universidad de Sharlayan, donde son todos unos putos nerds. Es el rey al final de aquí. El rey de los frikis. Tienes que pelear por tu amor. No te preocupes, guro. Muchas gracias. ¿Estás perdido? ¿Vagar por la calle, tal vez? Ah, ¿estás vagando por la calle, tal vez? Espera, no me digas. Eres un aprendiz de espigador recién salido del gremio. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Oh, qué tonta soy. Una orientación está en orden. Ah, para guiarnos por el lugar. Permítame darle una cálida bienvenida a la reunión de buscadores. Permítame comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo más importante que encontrará en el estudio? Así es, libros. ¿Y cuál es el segundo más importante? Eso es simple. Todo lo demás. Eso es lo que tratamos aquí en Searcher's Meet. Siempre que los estudiantes o tutores se encuentren en necesidad de equipos o materiales, acuden a nosotros. Si no lo tenemos en nuestras tiendas, enviamos a los espigadores a buscarlo. Honestamente, no creerías algunas de las solicitudes que recibimos. Ojo de paisa esto, lengua de gigante, lo otro. Es suficiente para ponerte los pelos de punta. Que es posiblemente lo que algunos de nuestros estudiantes están tratando de lograr, siendo esta una escuela de magia y todo eso. Como nuestro espigador más nuevo, tendrá mucho trabajo por hacer. Pero creo que lo encontrará bastante gratificante. Estoy buscando al viejo, el del foro. El maestro Montisanti ese. Le ruego su perdón, su pudin. No eres un espigadón, entonces... ¿Fue todo un ardid elaborado? No, espera. Ahora que lo pienso, nunca dijiste eso en primer lugar. Estaba aquí, pero ahora no lo está. Sin embargo, hablé con él poco antes de que llegaras. Dijo que iba camino a Maker Smith. Regrese por donde entró y lo verá en el lado opuesto de la entrada. Es una especie de laboratorio. Hogar de muchas curiosidades raras y caras. Sin mencionar los accidentes alarmantemente frecuentes. Si te pierdes, sigue los espeluznantes gritos. En el tiempo que me ha llevado a contarle todo esto, el erudito probablemente ya se haya ido. Mucha suerte encontrándolo. Tengo la sensación de que lo necesitarás. Joder, vamos a estar preguntando por todo el studium este. ¡Vamos! Por aquí, tiene pinta. Este tampoco es. Sí, el erudito estuvo aquí hace poco. Me ofreció consejos sobre mi proyecto de investigación actual. Aunque hablamos mucho, no recuerdo que mencione a dónde planeaba ir a continuación. Cuando nos separamos, se fue por el pasillo. Quizás a uno de los auditorios. Gracias por ser breve. Madre mía, la turra que me ha dado la otra. ¡Hola, Krille! ¿Por aquí? ¡Uy! Una de las clases. Mira, aquí está. Es este. El viejuno. Este era amigo de Luis Sovacs. El abuelo de Alphinaud y Alisei. Y está doblado. ¡Me he encontrado, chicos! El abuelo Luis Sovacs es el que sale en el tráiler de Arren Reborn. El que se destroza contra Bahamut. El putísimo amo. Hola, la Pitox. ¿Qué tal te va? El abuelo Luis Sovacs es el que se destroza. Seguimos que la curiosidad será curado, no estafada. Llega, la mayoría de mis colegas acordó. Una mayor 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 mayor, sí. Pero una mayor mayor mayor, sin embargo. Si el voto no hubiera ido a nuestro camino, estaríamos teniendo una conversación muy diferente, si alguna de las cosas. Pero me gustaría pensar que no hubieras perdido por nuestra causa. Me dieron cuenta de que pagaste una visita a la anexa después. Sí, eso es cierto. Estaba esperando hablar con los hijos de mis amigas abiertos, Galuf y Luis Suá. En un lugar más duro. Pero parece que me extrañé. Galuf es el abuelo de Krille, para los que no estuvisteis ayer. ¿Para qué es el próximo Wade del Tarkov? Depende, perudito, depende de si se me apunta algún amigo, Gappo principalmente, porque los demás no les molaba tanto el juego, creo, como a Gappo y a mí. Y de cuándo venga, si he terminado ya en Walker y cómo estemos con respecto a nuevos lanzamientos. En principio será este mes, ¿no? Igual que el año pasado, que fue allá por navidades. Supongo que este mes será parecido. Pero me gustaría, es un juego que me encanta, ya lo sabéis. Pero no me gusta jugarlo solo. Me interesa el 12 o el 24. El 12 imposible. Si lo juego será más adelante, porque el 12 no voy a estar, voy a estar tomándome unos días de descanso. El 24 depende. Si hemos terminado en Walker, es posible. Aguantar este grupo y sus payasadas. Fortunadamente, sé una cosa o dos sobre manejar a los jóvenes novenos. Si alguna vez necesitas consejos, no hesitares a preguntar. También tienen que aguantarme a mí ellos, ¿eh? Si lo puedo. Si es posible, hay una cosa más aprecia en la que deseo hablar. ¿Qué puedes decirnos de este par, que el Fórum debe cumplirse? Muy mal, empiezo a rajar Ok De todas formas, el Tarkov Peludito es un juego al que siempre volveremos, creo yo. Cada cierto tiempo y demás. Porque vale la pena volver de vez en cuando. Lo pasamos muy bien siempre. Durante un par de mesajillos. Hay un encantamiento que impide a los miembros del foro hablar del tema. Qué chungo. Claro, peludito. Hostia, de verdad nos va a dar clase. Madre mía. Hace seis años que acabé la uni. Ya me veo aquí de vuelta en el final. Tiene huevos. Hace mucha gracia porque entre Alissi, Alfinald y Krille, y yo, se sabe de inmediato quién es el mendrugo del grupo. Haría falta que estuviesen Urianger o Tancred para competir un poco. El alma y la memoria. El éter que nos infunde vida se puede clasificar en tres formas. Dos son el género incorpóreo. El alma y la memoria. ¿El cuerpo es el tercero? ¿Eter corpóreo, magia. La magia, el éter corpóreo, yo qué sé. Era fácil. Esta es la forma con la que el lehman es más familiar. Consumido por incluso la más simple de actividades diario diario, y replenido por la comida y bebida que sostiene, esta forma de éter es en constante fluxo. Pocas pollas veo dibujadas en la pizarra. Se nota que esta es una universidad de un mundo de fantasía. No se nota por la magia, se nota por lo limpia que está la pizarra. Hola, Valentín. Uy. ¿Welcome to Heidelin? No. ¿Welcome to the Studium? ¿Qué pasaría si ese papel fuera rociado con tinta, el mismo tipo de éter que contiene los recuerdos? Se emborrona. ¿Qué pasaría si ese papel fuera rociado con tinta, el mismo tipo de éter que contiene los recuerdos? ¿Qué pasaría si ese papel fuera rociado con tinta, el mismo tipo de éter que se llama? Se emborrona. ¿Qué pasaría si ese papel fuera rociado con tinta, el mismo tipo de éter que se llama? Precisamente. Podemos ser incapazos de recordar las memorias. Y cualquier actividad que dependen de ellas, serían hinchadas también. En realidad, este fenómeno exacto se observó a gran escala no hace mucho tiempo. A ver, porque dicen no hace mucho tiempo, sino diría que fue lo de cuando se quebraron la fuente en varios trozos. Pero yo qué sé, la calamidad. ¿La última calamidad? La última calamidad. Los pocos de Eorzea recuerdan Baha'u que se rompió libre de la luna luna y se regaló la hielo en el mundo. Pero nadie podría recordar los eventos que seguían inmediatamente después. En verdad. Curioso. Manipulación de la memoria. Ah, bueno, pues nos fiamos de los políticos, ¿por qué no? Así nos va. Nueve décimas partes de los 99 miembros tendrían que dar su aprobación para revertir el encantamiento. Barring that, we must wait until we return to the ethereal sea. For there we will be purified, the blots upon our souls wash clean. And our memories drift apart and dissolve, rather defeating the purpose, I suppose. Algunos recuerdos se graban de forma indeleble en nuestras almas. Reencarnación. Reencarnación. Personalmente, creo que cada uno es igual probable. Bueno, creo que eso es suficiente para hoy, ahora que te ha dado algo de comida para pensar. ¿Por qué no pueden desaparecer directamente? Que, aunque no puedo asistir en ciertos temas, los recursos a mi disposición pueden ser de uso para ti. Yo planifico que todos se darán el camino de fenómeno. Por supuesto, como asociado a nuestros alumnos y los estudiantes de la... Ay, perdón. Key Aliapo. Key Aliapo. Otra vez, perdón. Que vayamos a hablar con Key Aliapo. ¡Gracias por la info! Eh... Te han dado permiso para entrar en el fenómeno if you are game. Key Aliapo will put your artistanry to good use. ¿Cómo? ¿Es para los oficios, quizás? Coño, dile. Es esto de aquí, ¿verdad? De faculty. ¿Y cuál es? Es para nivel 80. Debe ser para oficios o demás. Quizás. Bueno, me ha dado mucho para reflexionar. Siento que estamos un paso más cerca de comprender los verdaderos motivos del foro y los misterios de la vida misma, en buena medida. Es gracioso. Vine aquí con la intención de expresar mi gratitud solo para dejarme más endeudada que antes. Tengo la sensación de que su amistad y apoyo serán de gran ayuda para nosotros en los próximos días. Y en esa nota volvamos al anexo. Quizás en el camino podría familiarizarse mejor con Key Aliapo, como sugirió el erudito. Mientras comparto nuestros hallazgos con Graha. Carismático el profe. El Monty Chain, este. Es para crafteo y recolección, lo que imaginaba. Pues no nos interesa. Por ahora. Por ahora. ¡Qué gusto lo del mapa, tío! Es mi cambio favorito de la puta expansión. Este mu... Este mu... Este puto mapita. Aquí. En el Ethernet. ¡Qué maravilla! ¡Hola, Fercho! ¡Mala cosa! Ay, bienvenidos. Por lo que escuché, su viaje al estudio resultó sumamente educativo. Mientras estaba afuera, recibí noticias de nuestros compañeros vástagos. Como era de esperar, las noticias de las escalas protectoras fueron recibidas con mucha alegría. Ahora se están realizando los preparativos para unir el liderazgo de la Gran Compañía de Orcia y la Alianza del Este para determinar el camino a seguir. Nuestros amigos nos han pedido que llevemos la balanza que tenemos al Imsa Lominsa. ¿Entonces ha llegado el momento de pasar a la ofensiva? Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero esa parece ser la forma en la que soplan los vientos. La dirección en la que soplo el viento. Yo, por mi parte, no puedo pensar en ninguna razón para oponerme a tal plan, pero veamos qué nos espera en Vilperand. Vale. Empecemos por sacar las balanzas del almacenamiento. Del almacén. Échame una mano. ¿Quieres, Stinion? ¡Vamos! La segunda dungeon es la de Ilmej. ¡Madre! Esa la he publicado hoy en el canal secundario. Esa tienes que hacerla... Joder, vas a... Tienes que hacerla con Mercu, si vas de DPS. Le hace mucha ilusión, le gusta esa dungeon. Hazme caso. Aunque no debería quejarme, Vitra y los alquimistas de la gran obra ponen su corazón y alma en todas y cada una de estas escalas. Por lo que debes tratarlas con sumo cuidado. ¿No vienes con nosotros? Por mucho que me gustaría escapar de la mirada atenta del foro, no tengo más remedio que quedarme atrás. Ya estamos en el hielo fino. Y si yo, en mi calidad de representante oficial, estuviéramos confraternizando con potencias extranjeras... Bueno, puedes imaginar cómo sería eso. Me quedaré aquí y haré todo lo posible para evitar que se alboroten más las plumas mientras espero noticias de la maestra Matoya y de nuestros otros aliados. Con suerte pronto tendremos buenas noticias para compartir. ¿Cómo? ¿Company Action? Tejito Battle. La marea está a punto de cambiar, puedo sentirlo. Alimsa lo minsa. Ya, Fercho. Hasta la madrugada muchos no pueden jugar con las colas que hay ahora mismo. Yo he estado más de tres horas para poder entrar en cola. La mazmorra de Ilmej, Mercu. La de las ranas, ¿te acuerdas? Se está escribiendo madre por el chat de la FC. Alimsa. ¿Qué tengo aquí en middle? ¿La Gnostia? Qué raro. Bueno, para Alimsa. Vamos. Asi es. Vamos. Como. Vamos. Vamos. Como. 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 ¿Qué pasa, Moraine? Disfruta de esos nabos. Al final está hoy imposible, ¿eh? Va a tope. Mis disculpas por llamarlo fuera de Sarlayan, con tan poco tiempo de anticipación. Hola, Nurzak. Mis disculpas por llamarlo fuera de... Ya lo he leído. Al contrario, nos sentimos honrados y agradecidos, y gratamente sorprendidos de estar acompañados por tan estimada compañía. Era correcto que esta discusión se llevara a cabo en persona. Estamos atrapados en una guerra de desgaste. Nuestras fuerzas luchan para contener la amenaza que representan las torres, y es solo cuestión de tiempo antes de que nos veamos abrumados. La victoria solo se reclamará mediante una acción decisiva, y hemos tomado la iniciativa de poner las ruedas en movimiento. Es reconfortante saber que estamos todos de acuerdo. Pero, ¿puedo preguntar qué implica su plan? Depende completamente de las escalas de protección y de nuestra capacidad para utilizar su potencial al máximo. Durante tu estadio en Sharlayan, las naciones aliadas se han enfrentado en frentes separados, sin un final a la vista. Para empeorar las cosas, un aumento en las abducciones de Kobols, Sahagin, Ixal y Ananta también han dado lugar a un número creciente de Primals. Pero su triunfo en Razachan nos ha dado motivos para tener esperanza una vez más. Ha llegado el momento de liberarnos de esta amenaza. Y con ustedes, los vástagos del séptimo amanecer, quienes nos han mostrado el camino. ¡Ah! No sé leer. Mientras que el grueso de nuestras fuerzas continuará manteniendo a raya a los Teloforoi, enviaremos a nuestros mejores para atacar el corazón del enemigo, Carlemald. Estos valientes serán el contingente de Il Sabard. ¡Ah! No sé por qué estoy asustado, no me acuerdo. ¿Pensar que se ha avanzado tanto en tan poco tiempo? Tiene dos objetivos. El primero, brindar ayuda a la gente de Carlemald. Como se informó anteriormente, innumerables soldados imperiales y civiles se han moderado. Privados de su libre albedrío, sirven todos los caprichos de los Teloforoi sin dudarlo. Ellos también son víctimas. Es nuestro deber liberarlos de su sufrimiento. No por un beneficio estratégico o político, sino porque es lo correcto. No pido que dejemos de lado las décadas de conflicto y conquista, que simplemente elegimos perdonar y olvidar. Solo pido que al elegir recordar, no abandonemos también nuestra compasión y moralidad, porque sin eso no puede haber reconciliación, solo muerte sin fin. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. Nuestro segundo objetivo es la colosal torre que Tancred y Urianger observaron en la capital. Aunque su propósito sigue sin estar claro, hay razones para creer que las agujas más pequeñas son simplemente un precursor de lo que está por venir. Hasta que se derrumbó la torre de Zot, no habíamos logrado ningún avance. Aunque se podría decir lo mismo de los Teloforoi. Ciertamente no tienen prisa para avanzar más en nuestras tierras. ¡Cañones! Nina Leviathan, gracias por los 34 mesazos. Buenas noches, bienvenido de vuelta. Dale caña al Final 9, Link. Instálate el... ¡Ay, cómo se llamaba! El Moguri Mod. Apuesto a que el propósito principal de las agujas es dividirnos y mantenernos ocupados mientras trabajan hacia nuestra aniquilación. Esto parece estar respaldado por el análisis de Istola de la influencia de las torres en las corrientes etéreas. Según sus observaciones dentro de la torre de Zot, las agujas extraen éter de la Tierra y lo consumen para mantener su forma. Sin embargo, extraen mucho más de lo necesario solo para esta tarea. El exceso de éter sigue sin contabilizarse, pero podemos estar seguros de que no se aprovecha para nuestro beneficio. No me sorprendería en lo más mínimo si fuera redirigido a la aguja más grande de la capital. Sería lógico, independientemente de una vez que hayamos descubierto la verdad, derribaremos sus planes junto con sus torres infernales. Eso está muy bien. Pero, ¿qué quieres que hagamos? Supongo que es más que entregar la balanza y seguir nuestro camino. Queremos que usted y sus escamas se unan al contingente de Ilsevard. Considérele una solicitud oficial, tanto de la Gran Compañía de Orcea como de la Alianza Oriental. ¿Aceptan? ¿Por qué me miráis todos a mí? ¿Soy líder? ¿O qué pasa? Oye, quizás deberías ser tú quien responda a eso. Vale. La gente de Garle mal. Lo mismo no podría haberlo dicho mejor. Histola, Tancred y Urianger ya han prometido su apoyo y están en camino para encontrarse con el resto del contingente. Estaban seguros de que tomarías la misma decisión que ellos. Afortunadamente, para todos los involucrados, su predicción fue correcta. Una vez que hayas entregado las escamas de protección al amigo, el contingente emprenderá su viaje a Ilsevard. Rawan y Lord Aymeric están supervisando los prepartidos, así que les sugiero que se den a conocer al llegar. Cómo mola esta canción, tío. Es súper motivadora. Empaque ropa abrigada, pieles y cosas por el estilo. Sin él, el frío te matará antes que los de lo foroy y sacará el acero. En cuanto nosotros, mantendremos ocupados al enemigo mientras tú no estés. No son los únicos que pueden crear una distracción. Ahora marchad, seguro sabiendo que Orcea estará como lo dejaste, o mejor cuando regreses. Sí, señoras. Volveremos victoriosos. Sí, Link, hay similares mods para el 8 y para el 7. Es cierto, es cierto. El del 7 te cambia incluso los modelos de los personajes por unos más realistas, entre comillas. Aquí irá a Bania. Me estoy quedando sin tickets. Ya te erite. Me voy a tener que ir a comprar. ¡Mirad! ¡A volar! Mirad la postura, tío. De mi personaje. ¡Qué guapo! ¡Cómo mola la puta montura! Y la animación de cambio de forma es súper crispy, tío. Queda de puta madre. Hola, Rowan. ¡Cuánto tiempo! Ah, los vagabundos regresan. Han estado... Has estado ocupado derribando una torre y sacando las llaves para destruir el resto. Deberías estar orgulloso. Esas camas protectoras tuyas son las que han hecho posible toda esta empresa. ¿Lorda y Merik y tú lideráis el contingente? Lamentablemente, no. Nuestro papel es organizar las distintas delegaciones en una unidad cohesionada. Una vez que los hayamos visto a todos, volvemos a nuestras respectivas publicaciones. No nos atrevamos a descuidar nuestros deberes durante demasiado tiempo para que nuestros esfuerzos defensivos no se derrumben. Y entre nosotros hubo bastante oposición a la formación del contingente de Ilsevard. La sola sugerencia de que enviemos a algunas de nuestras mejores tropas detrás de las líneas enemigas para ayudar a los garleanos me ha hecho bastante impopular en ciertos sectores. No puedes complacerlos a todos. Lamentablemente, no. Aunque hago lo mejor que puedo. A decir verdad, preferiría estar a tu lado, cargado en la refriega. Ahora, por desgracia, tengo mis propias batallas que pelear, donde las palabras pueden servirme mejor que cualquier espada. Odio decirlo, pero las luchas de Lorda y Merik reflejan las mías. Por el momento, lo mejor que podemos ofrecerle es la tranquilidad de saber que Orcea está en buenas manos. Mientras luchas la buena batalla en Ilsevard, yo y los demás comandantes haremos lo que podamos para convencer a los detractores de que nuestra causa es justa. Gracias a ustedes dos. Nos encontramos de nuevo. ¡Hombre! ¡Dr. Gallus, Dr. Gallus! La noticia de tus hazañas viaja rápidamente. Por lo que sé, los talismanes protectores que obtuviste llevaron a la formación de esta fuerza expedicionaria. Mi contribución en esta ocasión es menor. Siendo esa la información que he compartido con Máxima, por el bien de la gente de Garlemal, que el destino esté de tu lado. ¿Entonces no vienes con nosotros? Extraño. Pensé que tendrías algo que ver con esto. Sí, los telóforo y asolaron mi tierra natal y esclavizaron a mi gente. Pero aunque cada partícula de mi ser clama por venganza, no puedo ser yo quien la liberé. Mi sola presencia pondría en peligro toda la misión. Estoy acusado de asesinar al emperador Varys y hundir a Garlemal en el caos. Si viajara con el contingente de Il-Savar, mis compatriotas tendrían motivos suficientes para cuestionar nuestros motivos. Nuestras motivaciones. A la inversa, aquellos que me creen inocente pueden en cambio celebrar el regreso de un antiguo legatus e intentar elevarme a una posición de liderazgo, desestabilizando aún más la región y complicando la misión del contingente. Ya sea que me etiqueten como un villano o me aclamen como un héroe, solo obstaculizaría sus esfuerzos. Tranquilo, no te rayes. Salvaremos a tu gente. Por lo que vale, tienes mi gratitud. Tú y tus camaradas tenéis la fuerza y el coraje para librar a mis compatriotas. Estoy seguro de ello. A la luz de las circunstancias bastante singulares de Gallus, asumiré el papel de tu guía. Aunque haya desertado por razones políticas, mi amor por garle mal perdura. No me detendría ante nada para protegerla, a ella y a su gente. Bien dicho. Puedo pedirle que acompañe a nuestros amigos adentro. Incluso podría toparse con uno o dos viejos conocidos. Y si no te vuelvo a ver antes de que te vayas, que la furia te guíe y te proteja. A todos ustedes. Antes de nivel 88 necesitas terminar Rabonastre. Cuando dijeron que había que hacer todo el contenido extra normal, no era broma. Estoy pensando si también debería hacer las armas. Porque vamos ahora a garle mal. Nos vamos a meter en temas del imperio y demás. Y creo que tiene cierta relación. ¿Debería hacerlas ya? ¿O puedo continuar con la misión principal? El escudo de esto tiene que ser una mierda si no tienes todo hecho. Sí, ayer por la noche nos metimos en las ruletas y nos salió la primera de Rabonastre a madre y a mí. No la hicimos. Nos salimos. Puedes continuar, pero cuando roces el 88 da la candela. Vale, a ver si hay algún momento en el que la historia tenga ahí un parón. Y tenga sentido. Pero no voy a dejarlo ahora en mitad de la invasión a garle mal. Los otros miembros del contingente de Il Sabar se encuentran reunidos en el Palacio Real. Les informaré de tu llegada, así que por favor entra tan pronto como estés listo. Ups. Ah, los miembros restantes de los Theons. Tus amigos y la mayor parte del contingente de Il Sabar te espera dentro. ¿Quieres que te ayude a terminar? Ah, claro. Haciendo la MSQ de Stormblood te encontrarías mazo de peña aquí al amigo. Mira, el de los piratas. Sí, es curioso. Míralo. Qué payaso. Y este ojo, qué calor que tengo. Madre mía. Puede poner a alguien en el aire acondicionado. ¡Joder! Se me deriten los pezones. Es por eso que estoy feliz de encontrarme en la compañía de muchos comandantes confiados. Incluso tú, tú mismo. ¡Lucía! He venido a la behest de Lord Emmerich, quien me honra con el papel de la representante de Ishgard. ¡Hola! Guay, guay, un puño de caras conocidas, que se vienen con nosotros. Nagarle mal. Nosotros también nos welcome esta oportunidad de trabajar juntos una vez más. Tengo la confianza en que, si hay un modo de resolver este conflicto, nos encontrarán. Permítame introducirte a la resta de nuestra compañía. Lucía es garleana, sí. Tiene el ojo en la frente, la gema esa, en la casita. Pero lo lleva oculto. Mírate, que todos los lalas al unísono, juntos. Haciendo la misma animación. Sí, es la hermana de Livia. La que está obsesionada con Gaius. La Power Ranger blanco. Es muy posible, Reshick, que en esta expansión hayan referencias notables al Final Fantasy IX. Pero son, por ahora, sospechas que tengo por ver trailers. No, la que se quería tirar al dragón era Isaile. Era de Gemsworth. Livia es la del final de Arren Reborn. La que iba con la armadura blanca del imperio. Garleano. Una de las villanas. Coño, ¿es un señor? ¿Es un chaval? Soy Arun Sena. Arun Sena. Aquí, por favor de mi hermana, la hermana, Sidsia. Vale, es el hermano pequeño de Kanesena, ¿no? ¿Has pensado en cortarte flequillo? No debes ver una mierda con eso. ¿Ah, sí? Este es el maestro de los magos blancos. Joder. Hay mazo de peña aquí que no lo conozca. El pirata, ¿sí? De la 545, ¿no? El nombre es Sikard. En caso de que has olvidado. La verdad sea que me gustaría que te has olvidado. En cualquier caso, el admirador se pregunta a la capitán Hillfield que envía a su mejor, y por cualquier razón, se escucha muy bajito los diálogos. La voz es cosa mía. Claro, si lo has olvidado, seré el chico de los excepcionales, y mi reputación ha tomado suficiente de una caja como es. Pero más importante, como cualquier pirata, vale suerte. Sé que cuando estás mirando a una estómica, tienes que confiar en el comandante de tu navegador. La voz de este tío me gusta mucho. Si el admirador quiere irnos a Garlemald, no por plunder y gloria, pero una promesa de paz en nuestro tiempo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Sí, está pimpin. Pero somos más que capables de romper espalos. ¿Crees en mí? Vale un montón la voz de este pavo, tío. No me cae súper bien, pero espero que salga más. Bueno, seguramente estás raro para ir. Y de nuevo, así lo hicimos. Los guerreros más dependables de Uldar y Alamigo se han reunido en el behest de Sultana y en el behest de General Aldin. Aunque uno de los pocos piratas, de verdad. Si Garlemald ha caído realmente, el lugar es probable que se ha caído con Teloforoi. Necesitamos... ¡Eso es donde vamos! Naturalmente, el Marshal Tarupin y yo estarán dirigidos desde el frente. Hermano, el Marshal Tarupin. Los puchos lalas, tío. Dicen críos salidos de la guardería. ¿El avatar de la destrucción? ¡Uy! Debe ser por los cortes que pega a la gente que tiene esa fama. ¿No te acuerdas que Orianger la llama así en la cinemática chula del final de la 5.3? ¿Avatar de la destrucción? No, no me acuerdo. Y mira que la hice hace poco. Como por Ishgard, nosotros los templos nos han venido en fuerza para mantener el compromiso de la paz y la bienvenida de nuestros alianos. El frío de Garlemald es un enemigo en sí mismo. Nuestra experiencia de luchar en el aire y en el aire se verá invaluable en los días adelante. Cierto. Acordiéndolo, he sido designado comandor de la contingencia de Ilzabad. Lo haré todo en mi poder para proveederte con la liderazgo y la guayabilidad que necesitas. ¿En qué momento se lo dice? ¿Machinistas? ¿Machinistas? Muy bien. Hay otra que espera de la introducción. ¿No es Emanolaine? Ah, sí. Emanolaine de Fortón a tu servicio. De Fortón. Aunque, si no haya ningún desentendimiento, debería decir que no he sido un guerrero sin miedo mientras estuviste fuera. Sin embargo, muy bien de eso, en realidad. mi hermano, en su sabiduría infinita decidió que esto sería una excelente oportunidad de hacer algo de mí. Oh, y luchar por la paz de la mundo y todo eso. Pero, si la oportunidad surgirá para un lugar de la sala de baño de baño, seré tu cabrón de la luz. Puedes irte por donde has venido. Espero que tú, que tus ridículos bailes sean lo que están entre tú y el apocalipsis. entre nosotros y el apocalipsis. Sean lo que se se pongan ahí, ¿no? A protegernos. Cuando dice que ir atrás los hipogrifos tras asaltar Alice y cuando termine su té, entonces Urianger dice esa frase. ¡Ah! Vale, en la cinemática esa donde prepararon animaciones nuevas y demás, ¿no? Hostia, pues no me acordaba. ¡Qué bueno! Tío, ojalá cambiara este por Haurchofant o por el hermano mayor. O por el niño pequeñajo, tío. El L.C. pequeño. Todavía no sé si es hermano pequeño o mayordomo. Creo que eso concluye sus introducciones con la gran compañía de Eorzea. Creo que es una especie de mayordomo, ¿no? Nuestros alias de la Alianza fueron debido a llegar hace un tiempo pero parece que han sido deslizados. ¿Eso sería el Shinobi de Dove? En realidad, han sido tratados de relayar mensajes de vuelta y vuelta entre las diferentes naciones En el señor Heard, una compañía de guerrilleros ha sido enviado a su destino. ¡Sus mi camino, chico! ¡Ojo! Viene acompañada del Little Sun Agni, ¿no? La Alianza Oriental Sadoo 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 Hombre. Vienen uniformadas. Entre ellos tienen mucha experiencia en espionaje. Y son particularmente adeptos a infiltrar posibilidades imperiales. Lo que es fortuitoso. Desde que el domingo de Garlemol es tan vasto que nunca esperaba de manejar las rutas de reconciliación. Dalmasca, Bosia, Alamiga. Todas las tierras que han sufrido la tiranía del Imperio. Cale loco tiene cuando intentas invadir todo. Acabas ganando de muchos enemigos. Y si esos enemigos se unen, como está pasando. Y encima tus filas están sumidas en el caos. Estás jodido. Estás más bien que sabes. Para cada uno de nosotros que ha respondido la llamada, hubo un doce que se refusieron. No solo en Alamigo, pero en donde fuimos. ¿Y quién los pudo culparlos? El Imperio siempre ha sido el enemigo. Los únicos que parecen haberse negado son lo de Sharlayan. Luchando y trabajando contra y con Garleons. No hay una verdad simple. Son solo personas. No es diferente de tú o yo. Ellos tienen su parte de mentes y matadores. Pero así lo hacemos. Así lo hacemos todos. Fordola, quien una vez se llamó a Garlemald, ha demostrado a ella una alianza confiante vez y vez más. Cada Eorzean aquí conoce a Cid Garland. El defector imperial que compartió con nosotros muchas tecnologías tecnológicas. Máxima, quien está con nosotros hoy, trató de reformar a Garlemald desde dentro y hacer paz con Joma. Así que si no me creas cuando digo que cada luchador aquí entiende y acepta que los Imperios no son monstruos y merecen ayuda. O al menos que pudieron ponerle sus sentimientos para el mejor bueno. No será fácil. Pero estamos todos determinados para hacer este mundo un lugar mejor. Las preocupaciones que me hubiera tenido fueron claramente no garantizadas. Acuerdo con todo lo que has dicho. Entonces estamos en acuerdo. Ahora, déjame revisar nuestra estrategia. Podemos ir a matar a la gente ya. Digo, a salvar gente. Ahí están. Cid y los suyos. Vale, transporte aéreo. Van a proporcionar. Arco voladores. Arco voladores. No. 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 No hay esfuerzo en tus preparaciones. Una vez que nos despegamos, no hay que volver. ¿Qué tal, gerbo? Ahí se ve que juego está jugando. ¿Cómo llevar la expansión? ¿Has podido entrar hoy o qué? Además de los delegados reunidos aquí, los Almagya y varias otras tribus ofrecen a enviar tropas. Desafortunadamente, debido a su fisiología, muchos simplemente lucharían por sobrevivir en el duro clima de Ilsabar. También es probable que resulten objetivos tentadores para el secuestro por parte de los Telóforo y, a fin de cuentas, pueden ayudar mejor a la causa reforzando nuestras defensas en Eorcia. Aunque se ha notado su entusiasmo por hacer más. Tendremos que ser suficientes unos pocos. Antes de embarcar, debemos distribuir las escalas de protección a nuestros camaradas. ¿Te importaría hacer los honores? Genial, gerbo. Chachi. ¡Toma, palomago blancos! Entonces, estas son las famosas escalas de protección. Suficientes para mí y mis hombres. En circunstancias normales no se me permitiría viajar fuera del Twelfthwood. El anciano Shed Seer, sin embargo, me ha concedido un permiso especial. Me ha pedido que preste mi magia a la gente de Garlemal mientras aprendo todo lo que pueda sobre sus caminos. Al hacerlo, me acercaré a comprenderme a mí mismo y a mi lugar en el mundo, o eso dice ella. Digo que ya es hora de que nuestros aliados se beneficien del poder a disposición de un Shed Seer. Algunos se lamentan de que ocultemos nuestra luz debajo de un Zelemín. Y tengo la intención de abordar esa crítica. Genial, gracias por los tres meses. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias por el Prime. Escuché que tienes algo para nosotros. Toma. A ti para los herreros. Ah, esas escamas de las que todo el mundo ha estado hablando. Pequeñas cosas bonitas, ¿no? Creo que valdrán un guilo o dos cuando esto termine. Pero los guardaremos por ahora. Una cosa más, sé lo que estás pensando. ¿Por qué no enviaron a Inzar en su lugar? Que me jodan si lo sé. Todo lo que me dijeron el almirante y el capitán Hilfri fue que necesitaban a alguien que los ayudara a salvaguardar el futuro. Y aquí estoy yo. No puedo decir que no tengan sentido del humor. Por supuesto, algunos de ustedes se estarán preguntando que... Esto ya lo leí. Sí. ¿Qué tan bueno es un pirata en tierra firme? Medio de la maldita nieve de todos los lugares. Bueno, mi tripulación y yo haremos todo lo que sea necesario. Así que zarpemos. O como sea que se diga en los dirigibles. ¿Un conjunto de escamas protectoras? No es que yo supiera cómo se verían. ¿Eh? Toma y calla, Alice. No me caes bien. ¡Guau! Mira esto. Incluso un lego como yo puede darse cuenta de que están llenos de éter. ¿Tanto mejor para defenderse de las olas templadas? ¿Ese es el término correcto? De todos modos, esto nos dará una cosa menos de la que preocuparnos. Lo que deja la otra montaña de lo que sea que nos esté esperando en Garlemal. Solo hay una forma de averiguarlo, ¿eh? Y nervioso o no, marcharía a través de los siete infiernos y me diera la oportunidad de volver a Zenos a la tumba a la que pertenece. Me imagino que protege las escalas de delegación de Isgard. ¿Que protege? Muchas gracias. Estos talismanes pueden llegar a ser el factor decisivo en las batallas venideras. Me encuentro en conflicto por esta incursión en Garlemal. Enviado por el imperio para infiltrarse en Isgard solo para unirme a aquellos cuyos secretos se suponía que estaba robando. Y ahora lidero una misión para salvar a los compatriotas que traicioné. Pero por eso sin duda fui elegida por Lord Daimery. Quería que hiciera un buen uso de mis amplios conocimientos y mis antiguos vínculos. No lo defraudaré. Por el futuro de Isgard, Garlemal y el mundo en general, nos llevaré a la victoria. Vale, para el frente oriental. Oh, los talismanes. Debemos mantenerlos cerca en todo momento, ¿no? Veré que nadie extravía el suyo. Ah, y antes de que se me olvide, tengo un mensaje de Hien. En tierras lejanas, en tiempos de contienda, juntos, estad, juntos, luchad. En la oscuridad brilla luz de la vida. Que es una especie de haiku. Espera haber hecho justicia a sus palabras. Doma, como gran parte de Ozard, ha estado plagada de torres. Sin embargo, aunque no podía estar aquí, deseaba expresar su convicción compartida. Hien y Yuguri trabajan sin descanso para unir a la gente y con su ayuda mantendremos al enemigo a raya. Y nosotros, los de la Estepa y la Alianza del Este, pagaremos sus esfuerzos poniendo fin a esta guerra. ¿También tienes una escala de protección para mí? Mira este. A su puta bola. Batecando con la lanza. Gracias por esto y por hacer todo lo posible por el bien de mi gente. Aunque tengo poco que ofrecer a cambio, le daría algunos consejos, si me permite. Muchos le han dicho que guarde el frío de Ilzabar y no puedo enfatizar lo suficiente que esto no es una advertencia simbólica. Distribuiré tinturas calientes especialmente hechas cortesía del Grammy de alquimistas, pero entiendo que no son un sustituto de la protección adecuada. Dejo el aprovisionamiento de dicha protección a su criterio. Ahora, vayamos al barrio de Alamiga. De Alamigo. Mientras haces tus preparativos finales, haré que los pilotos preparen las aeronaves. ¡Más cinemáticas! Esta es nuestra última oportunidad para prepararnos antes de partir. No tienes que preocuparte por Urianger y por mí. Todavía tenemos lo que usamos antes en Garlemald. Stenien afirma ser bastante cálido y calentito debajo de su armadura, dado que recientemente también pasó bastante tiempo en el norte y no tengo ninguna razón por dudar de sus palabras. La mayoría de los demás tomarán prestadas acciones de la gran compañía. El resto de ustedes podrían hacer lo mismo, supongo, siempre que no esté demasiado preocupado. No quiero decirlo demasiado, pero no me vería muerta con uno de esos ridículos abrigos. Si tan solo tuviera tiempo de encontrar algo de mi agrado... No sea presumida,ístola. No es el momento. Escuchad con atención. Ese es el grito de los bastos que necesitan un sastre que oigo. Está Taru, ¿verdad? Ahí está. ¡A Taru, Taru! ¿Pero cómo? Tengo mis maneras. Oh, sí, por supuesto. ¿Pensaste que podrías escaparte a Ilzabar sin decírmelo? ¡Ja! Nada escapa a mi atención. Ahora, usarás estas prendas que te hice. ¿Te guste o no? Nunca dejas de sorprender. Pero, ¿por qué también necesitas un nuevo atuendo? Espera, ¿vienes con nosotros? ¿Qué? No, no. Por supuesto que no, tonto. Todo está en nombre de la moda. Más bien, la búsqueda de la moda de la más alta calidad. Además, ¿cómo puedes esperar que otros usen mis creaciones si yo nunca las uso? Si no las usará yo antes. Ah, tenía otra cosa que compartir con vosotros. ¡Argamos y Blowida! Finalmente regresaron de sus asignaciones en tierras lejanas. Estos eran los padres de Moembrida, ¿no? Con los que tenía que hablar Urianger. Se quedarán en Racing Stones por un tiempo para estar atentos a los eventos en Eorcea. Ya que están manejando las cosas en el cuartel general, me preguntaba si podría echar una mano en Sharlayan. ¿O no son los padres de Moembrida? Creo que no son los padres de Moembrida, porque la madre tenía un nombre parecido. Deben ser otros. Oh, ¿por qué no? ¿Puedo hacerle compañía? Es que habría dicho algo Urianger, imagino, si fueran ellos. Podría hacerle compañía a Krill en el anexo de Valdesion. Sí, nos encantaría tenerte allí. Y escuché que... Hicieron un buen trabajo en nuestro lugar mientras estábamos en coma. Con ellos a cargo de los Racing Stones no tenemos nada de qué preocuparnos. Mis pensamientos exactamente. My thoughts exactly. Además, aunque estoy segura de que no volverá a colapsar, porque cierta persona que permanecerá sin nombre no está en posición de transportar sus almas a otro mundo. El Exarca. Si sucediera algo similarmente desastroso, estaré bien posicionada para hacer algo al respecto. Al estar allí en Sharlayan con Krill cerca de nosotros. De todos modos, tengo alguna cosa de las que ocuparme y luego iré a Sharlayan. Realmente espero que esta nueva ropa sea lo suficiente para manteneros abrigados en Garlemal. No es mucho, pero es lo único que puedo hacer por vosotros, además de rezar por vuestro regreso sano y salvo. No hagamos esperar más al contingente. Vayamos a partir caras. Aquí tienes tus gorros de invierno, hechos a mano por los tuyos. Coño. North Sea Coat. ¡Oh! ¡Qué turra! Podemos ir a la guerra ya, por favor. Ya estás. Mira, qué pintas. Mola. Me dijeron que el piloto de la aeronave ha sido enviado a reunirse con usted. Ah, ahí está. Muy bien, aquí es donde vamos por caminos separados. Llevad cuidado, ¿vale? Ironworks Pilot. Es un honor conocerte finalmente. Nosotros, los de Garland Ironworks, los llevaremos a usted y a su contingente a través de las montañas hasta Garlemal. Para muchos de nosotros será una especie de regreso a casa. Nuestro ilustre fundador fue solo nuestro desertor imperial más notable. Por ese motivo, la empresa está comprometida con el éxito de esta expedición. Nuestros recursos están a su disposición. Y si hay algo que podamos hacer para ayudarlo, no duden en preguntar. Si está listo para partir, repararé los motores. Me sorprende lo que estamos tardando en ver a Zid, sí. Algo pasa. Lo último que supimos de él fue después de Omega. Que estaba... Recuerdo que estaba preocupando a Jesse, pero no recuerdo la razón exacta. Pero parecía como que tenía temblores o algo así. Sospechábamos que podía tener una enfermedad, pero no recuerdo si lo resolvían eso. Es un arte, dividido en un gran rango de montañas. Los que atraviesan sus puestos llagos, enfrentan perro a cada paso. Pero ¿por qué ir por la mano, cuando uno puede simplemente volar? Sí. Vamos allá. Vamos allá. Tiene pinta de hacer un fresco. Y el niño de los magos blancos va con las rodillas al aire. Míralo. Hostia, como mola graja, ¿no? Ah, esa es la gabardina que quiero. La de graja. Que vale una pasta. Vale como un millón de pavos en el market. Adelamos que hemos recibido una palabra de la repotación de la Galicia de Sanctrón. Hemos mencionado un desegro de los imperios internos de la Galicia. Pecualdad de la guerra civil, tal vez. Tal vez, pero hay más en eso. Maxima rappró que están llevados por Virgilia. Los Bemis de la Trifida de lagada de la 3ª, que comprone el mayor escolar de su número. Pero también están acompañados por varios miembros del primer. Virgilia. De lo que me recuerdo, la tercera legión luchó por Nerva en la guerra de sucesión después de la muerte de Varus. Los primeros, por otro lado, estaban bajo el comandante directo del emperador y rechazaron Nerva's claim to the throne. Estas legiones eran enemigos. Es que no lo hubieran liado. El pirata en la nieve, tío. Voy a cambiar el título del stream. Esta misión es de nivel 82 ya. Pongo el nivel para que la gente lo se coma spoilers. Ya está. Nuestro scout particular, Tancred. Tancred es un trozo de armamentos de magitec. Y una vez que nos damos el signo, Tancred los destruirá todos. En lo que hacemos, nos deprimiremos a las tropas de front line de material. Y probablemente forzcan el detenimiento para enviar a los hombres a investigar. Divide y conquistar. No es una mala idea. Una vez que los scoutes han terminado sus preparaciones, nos dividiremos en dos grupos. Que mono, tío. Con el abrigo. Lo habéis visto. Y yo manga corta. Si, te lo habéis visto, yo le agradezco. Con el Sion, le exige que la oficina lo que le délicó el día más que necesitas. Tengo que añadirle que la tuya acompañe el delante y que fiera preparada. Para que estén preparados a entrar al momento de vista. Quédate en reservo como el truque de la mano. Si se hable. el abrigo de graja mola un huevo y vale una pasta que lo vi el otro día y quería comprármelo pero tela se hace solo por crafteo y necesita tres piezas de un componente que vale como 280.000 o 300.000 cada pieza coño que guapa la armadura de tanker también van a la última y destruir la armadura del imperio en lo espectacular que sea posible la pistola siempre tenía una flair para la dramática no es una mujer fácil de agradecer pero voy a hacer mi mejor para satisfacer su espacios bien, una vez más para mi pensamiento nuestro primer objetivo sería arreglar el enemigo magitech con explosivos después de que nos desplazamos a una distancia vamos a detenerlos remotamente nuestro segundo sería lanzar un permiso de activación a los automáticos via el terminal de control si nuestras calculaciones son correctas este señal debería llegar a los que se desplazó en la línea de frente dando a nuestros amigos una mano muy necesaria un blizzard nos ayudará a quedarnos en la escena así que intentaremos entrar y salir antes de que se pasen confiar en el plan y todos debemos vivir para ver mañana muy bien tendremos que manejarlos quizás a tancred en la meantime i will relay messages back and forth as the situation unfolds you forgive me if i ask again but are you certain you wish to play the lone wolf wouldn't have it any other way call it foolish and reckless if you like but i'll get the job done i always do ha flipado el tancred eh very well i wish you the best of luck se lo ha ganado el derecho i wish you the best of luck 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 me acuerdo de eso si plus abunda confuses the senses of the ward 2 en de troves indones has me feto imperial solders or magic web on rie es para los perros guardianes por higiene de libros en ataque de neutrones imperial soldiers when the target is magic web on river water delives an attack with a potency of 10 Vale Ah, sí Vale, un segundo Oh, acabo de ver el retrato En el diálogo Me van a pillar Ay, Dios mío Me han pillado No me ven No sé cómo no me han visto ¿Me puedo cargar a este? Oh, perfecto Tío, misión de infiltración A lo Metal Gear ¿Qué es esto? Mierda ¿Era esta? No me acuerdo No, no era ¿Lo pierdo? ¿De vista? No, no lo pierdo de vista Buen sigilo Haz a place ¿Cuál era el ataque Que hacía más daño A los A los guardias? No me ha visto No me ha visto No me lo puedo creer A ver, un segundo Ahí está El Silent Te quito Joder Macho Me cago en la puta Se me ha pasado justo Qué desastre Es sigilo obligatorio No tiene pinta Parece que puedes ir Como quieras Siempre y cuando No alertes a todo el mundo Cinco Cuatro Tres Dos ¿Cómo? Ah, vale No les stunea Simplemente les hace daño Entiendo Y este confunde los Este es para los Perros guardianes ¿No son estos Perros guardianes? Magitex lasers Había supuesto que sí ¿No tengo que pasar por aquí? Si paso por aquí Me detectan, ¿no? Ah, coño Espérate Vaya Creo que me han visto No estás perdiendo tu toque Es que te estoy controlando yo Que soy un desastre Ven, cre Entre rayas Mi defensa diré Que este juego No está preparado Para el sigilo Para mi habilidad Como maestro del sigilo Vale Venga, por Dios Es que me hace visible De todas formas Vale 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 A partir de ahora No voy a cometer Ni un error Ya veréis Mira como tengo el awareness De amenazas 71 71 de 100 Vale El Ocanis Ese debe ser uno de los perros ¿No? Nos neutraliza No tiene efecto En los soldados imperiales Vale No se mueven los soldados de ahí Parece que no Me da tiempo Me da tiempo Ay Dios Me gusta lo del retrato, tío. Me gusta mucho. 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 Tengo una idea. ¿Y si os pongo los subtítulos estos aquí arriba? ¿Molestarían menos, creéis, si los pongo aquí arriba? Vamos a probar. Es muy metalgear esto, sí, totalmente. Lo bueno es que no reaccionan. A que los deje incapacitados. Por suerte. Vale. Mientras serán inmaculados. Pero ahora no he fallado desde que lo he dicho. Vamos. 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 Lo demás ya va a ser complicado. Vamos. 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 Más de que creo que salgo del sigilo. Voy a probar. No. Me van a ver. Me van a ver fijísimo. Vamos. 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 Y tengo que llegar hasta el panel que hay allí. ¿Qué? What the fuck? A este no le puedo dar sin alertar al perro. Lo malo. No sé cómo lo voy a hacer, sinceramente. Igual puedo ir a por este. Pero es que tiene otro guardia detrás, creo. Es que claro, o sea, ¿cómo hacemos esto? Me parto. Me parto. Como. Me parto. Me parto. Como. Me parto. Me parto. Ese es lo que es que me parto. Vamos. Me parto. mal puedo ir directamente llegó mierda vamos rápido buenísimo amo se me ha tabulado al activarse eso de control terminal tenemos lo malo no me da tiempo he tardado demasiado no me ve o puede ser que no me haya visto bueno no me voy a quejar qué tengo que hacer ahora salir así por aquí vale genial según he dicho que no iba a cometer ni un error no lo he cometido y ahora y ahora y y y y y y me están contando que acaba de hacer la segunda dungeon madre recordáis lo que me hizo el puto mercku que he subido el vídeo hoy y se ha vengan a escuchar a la mercku vale esto me hizo mercku esperad que lo encuentre aquí esto lo he visto en los geles de lulu hostia puta wow mercku no me jodas no puedo saltar no puedo saltar he intentado saltar y atajar soy imbécil como se me ocurre porque no puedo moverme ahora rápido sprint a empezar me caigo yo solo mercku no resiste la tentación hijo de puta lo sabía es que lo sabía pues se ve que kusala se le acaba de hacer a mercku y madre estaba al final y se ha caído de la risa ah no 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 dice dice que kusala que era el mago rojo que no puede lanzarle el rescue entonces lo ha hecho mercku se la habrá tirado a otro ha sido tú gerbo jajajaja qué noticias de nuestros comandos ellos están en la lista ¿qué os parece? dejarlo aquí arriba excelente y dejad los agujeros comenzar ¿Qué pasa, Mercu? Me morí ocho veces ¿En serio? Yo me lo he marcado, tío Estaba liando la pardísima Al principio No paraban de pillarme Y hay un momento en el que he dicho Vale, creo que le he pillado el truco No me van a pillar nunca más Y me la he hecho del tirón Sin que me pillen Ah, queriendo, obviamente Claro, para matar a Tancred Por supuesto ¡Uy! ¡Un perrete! ¿Qué es eso? ¡Coño! Los de... ¡Gar le mal! ¡Son carlinos gigantes! ¡Oye, oye! ¡Oye, lads! ¡A pelear! Vale Me habría gustado cambiarme de ropa ¡L professora! ¡Windios! ¡Protecta los demás! erme ¡Bajamuto! ¡Oye,�! ¡Ester! 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 Coño, ¿por qué no? Ahora. Estaba seleccionando a los de lejos sin querer. Me sacaba la luda antes de tiempo sin querer. Llevo mucho sin pelear. Un breve respite, pero quédate alerta. ¡Qué impecable tiempo! ¡No, amigos! ¡El salvador de Iskard está aquí! Mola el efecto de que no los estamos matando del todo, sino que los estamos dejando como inconscientes, si os fijáis. Sí, pero no me dejan tarjetear a nadie por aquí. Ahora. ¿Sos son los únicos que aún están luchando? ¿Por qué no nos ponemos en cuenta de eso? ¿Por qué no nos ponemos en cuenta de eso? ¡Mira el salón! ¡Mira el salón! ¡Mira el salón! ¡Mira el salón! A ti A este voy a aprovechar más el daño Ahora sacamos a Baja Muto Qué guapa la música, ¿eh? He hecho un poco de menos la música de Saobring Lo reconozco Oye, graja, tío, dame la gabardina Me gusta demasiado La quiero ¿Y este bicho? Me recuerda al titán de... Edén Con todo Mira cómo cubren, ¿eh? Qué guapo Como en Garuda Rápido Ahí está ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oye! Estamos bien Estoy listo para más ¿Eres eso? Sí, claro Quiero que salga más ese personaje Este Que tire pa'lante Venga Muchas gracias Kirby Pero esos nueve meses Bienvenido de vuelta Megax Gracias por los cincuenta y tres Cincuagésimo tercer mes De disfrute prolongado En el navío del capitán Muchas gracias Megax Un abrazote Espero que hayas pasado buen finde Pistola de blanco Uy Para asesinar con entusiasmo Eso está haciendo Stinian Con el tiempo Ella los va durmiendo Y Stinian les clava la lanza Ya se curarán Tenemos mago blancos Bueno, este es el camino Nuestros jóvenes Nosotros nos llevamos a caminar Y que todos decidimos seguir Sabes que sería difícil Pero aún no te pledaste Tu la lanza ¿No? Eso lo hice ¡Vasca! Ahí está Virgilia Es dragón Es Virgilia ¡Verdad! Necesito ayudar a que los demás la llevársela Ahí llegamos nosotros Hola Crown Vamos allá A Pippin también Nos controlamos a nosotros mismos Imagino, ¿no? Con Liz no hemos jugado nunca Creo Pero mira Aquí tenemos a Pippin Lucía y Liz Pippin es la primera vez que lo vemos en combate Tenía ganas Venga Lo malo de tener los subtítulos ahí arriba es que no veo la vida de los enemigos Que está pasando ¿Esto lo está haciendo Pipin? ¿Qué cojones? El puto Lala Ha roto el Pipin, tío Ahí está la Virgilia Con cuidado Deja de interrumpirme, zorra Dios, no le hacemos una mierda Vamos, Nugget El buen Fénix Va a hacerlo con área Esto es mi polla Vamos a Magnai A Pipin A Sadu Cirina Lucía y Liz Ahora mismo en el grupo ¿Esto qué son? ¿Misiles? ¿Todos están bien? ¿Todos están bien? ¡El puto Bajamundo! ¿Dónde coño ha ido? ¿Qué perdí a Bajamundo? Ahí está Ahí está Madre de Dios Solo quiero... Vale Alcanzarla A ti La pena es que bajo tanto de maná En un combate Me he echado la regen Que normalmente no me hace falta No sé si hacerle focus a Virgilia O cargarme todo esto Yo creo que tengo que cargarme todo lo demás Pero empiezan a estar mis aliados Bastante tocaos ¡Tremble before the sun! Coño Qué bien se lo pasa a la otra ¡Guau! ¿El meteorito lo ha tirado a Sadu? ¡Joder! Buen trabajo Qué chulo Nota mental No cabrear a Pippin Ha tirado un puto meteorito Sadu ¡Joder! ¡Parece escenos! Sadu Tranquilízate Y el otro intentando que le den un abrazo Esa fue la última de ellos Ah pues no me acordaba No, Sigar Las invocaciones gordas Llegan al 90 ¡Muy bien! No se lo hace No se lo hace Pero no se lo hace No se lo hace ¡Bien! Let's take the Imperials into custody And rejoin our comrades y de pronto llegaremos a la capital. Ahí está. Ah, esa es la estructura de pinchos que salía al final de la 5.55 de Shadowbringers. Que salía Fandaniel como gritándole, como alabándola, que es como la aguja principal. 800 años. Sado parece que es combate sexual también, sí. En ese jardín de desolación, se acercaron a uno de los demás para la paz. Frizen, hungry, desperate, hated. Ese cristal era diferente. Tenía como piezas de Magitech, ¿no? Vega, para agarle mal, la verdad. Será un cristal artificial o algo así. Claro, por eso pone mal. A no poder manipular el éter, habrán hecho un éter artificial para teleportarse. Gracias a Emmet. Hola, Smithy. Parece que somos muchos, pero es porque estamos en portada. Vale, Frankfurt, tranquilo. No suelo hacer caso al chat general del juego. Ni siquiera cuando me escriben estos. A veces me dicen cosas y no me entero hasta que pasan 20 minutos. Ni un alma. Sí, no creo que sea la capital entera de Boneval. De Boneval, perdón, de Garle mal. Boneval. Tiene pinta de ser la entrada. Una de las vías de acceso con algunas ciudades y demás. O sea, con algunos edificios y eso. ¿Que no, Lisa? ¿Que no, Lucía? No. 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 Mi stream Desde que juego Al Final Fantasy XIV Muy bien Primero de todo ¿Cuánta gente por aquí? Atuneamiento Vale Eh, chat Me voy a mear Ahora vuelvo He ido a proceder A la orinación Pero ya estoy por aquí Aprovecho para ponernos Unos anuncios Ahora podemos continuar ¿Es muy grande este sitio? Hombre Claro, es que esto No es una ciudad-ciudad Es simplemente un área Nueva Y este es el cristal De lo que decía ¿No? La entrada A Garlemald Supongo que la capital Es esta Tertium ¿O no? No sé No sé A pesar de los obstáculos Que hemos enfrentado Nuestro plan avanza A buen ritmo Un poco más lejos Y llegaremos a la propia capital Aún así no debemos adelantarnos Tan pronto como el campamento Este preparado para su propósito Vamos a discutir Un curso de acción con Lucía ¿Te importaría pedirle a esto La igraja que sonar a nosotros En ese edificio al noreste del campamento? Alice y yo nos encontraremos allí contigo Marc Cinco añitos ¿Cómo te va tío? Muchas gracias por los Sesenta mesazos Bienvenido de vuelta Hola ma Coño pensaba que era un hacha Qué guapa Muy chula la guadaña ¿Cómo andas Marc? ¿Qué tal Gaby? ¿Habéis salido este finde? No sé si iré Al final Este mes A veros Lo tengo complicado Una reunión Sí me acercaré Una vez que se me haya aclarado la cabeza La verdad me he sentido mal Desde que llegamos El aire está denso Con un aura palpable De malevolencia Es la monstruosa torre En el horizonte Dentado Espantoso Impío Incluso esta distancia Su presencia Es abrumadora Al igual que la sensación Que sentía en la torre de Zot Solo que mucho más aterradora El éter fluye incesantemente Hacia él Convergiendo En una masa remolinada De poder insondable Qué bien habla Sístola Para una bendición El frío constante en el aire Está ayudando A anclar mis sentidos En el aquí Y ahora Diles a los demás Que estaré contigo En unos momentos De Puentaco Sí señor Hace Rubencho Por los 55 mesazos Bienvenido de vuelta Ah vale Al este Quiero decir Hay reunión Mueve el culo Saca tu polla De mi boca Le complacerá saber Deseadas posesiones Útiles atrás Sí Aunque no hay evidencia Concluyente Suspecho fuertemente Que estaban templados Lo siento Solo estaba pensando En voz alta Mencionaste una reunión Voy para allá Como va la cosa Rubencho Puedo usar aquí No puedo usar glamours Puedo dispelear No glamours Y parecerá que voy Y parecerá que voy más abrigado Pero Pero no va a pegar la ropa Así que no voy a hacerlo Lo siento Solo estaba pensando En voz alta Mencionaste una reunión Ah no Eso ya lo había leído Lo de Graja Gracias por informar A los demás De nuestro encuentro Cuando todos estén aquí Comenzaremos Pero ya estamos todos ¿Qué dices? ¿Cómo la? Me gusta Estaba mejor aquí Tengo una sugestión Si lo puedo Algunos de los soldados Que capturamos En los magna Glaciers Son miembros De los populares Y miembros De mis conocimientos Una idea promiscuente Voy a ayudar A los healers Y a las administraciones Por supuesto Voy a necesitar Una porxia De mi propia Supongo que puedes Llegar ¿Qué es lo que te gustaría? No, no ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría? No te cansas de hacer Tancred Y Stormblood No Parece la misma ropa Igual tiene algún detalle extra. Aunque creo que todas las personas necesitas confundirme en mis trucos. Eso nos deja con la posibilidad de guardar. Me acabo de caer. Va a pasar algo chungo dentro de poco. La escena del... Creo. La escena del tráiler de lanzamiento de Alfie, Naud y Alisei juntos abandonados en la nieve. Es posible que suceda pronto por la zona. Degarle mal. Estaban como durmiendo en una choza. Y Alisei se apoyaba en el hombro de Alfie. Y llevaban ropas de abrigo, como ahora. Jejeje. Jejeje. Oh, de puta madre. Con una pelota. De carne de cerdo, por favor. Carne de porxi. Que chill. Me está pareciendo esta parte, tío. Por los dioses. Si hace tanto frío con la ropa de Tataru, me da miedo pensar en cómo nos iría sin ella. Debo recordar, agradecerle la próxima vez que nos veamos. También me hace darme cuenta de que si bien la gente de Garle mal ha pasado toda su vida en condiciones como estas, incluso ellos tendrían dificultades para sobrevivir lejos del calor de sus hogares. Si hay supervivientes, debemos encontrarlos y rápidamente. ¡Uh! Casi nivel 84. ¿Cómo va? Emanelien. Emanelain. Gilipollas. Eh... Te han dado algo para hacer, ¿no? Da la casualidad de que a mí también se me ha ordenado que me haga útil. Suena como una tarea difícil. Ya que lo preguntas, vamos a buscar sobrevivientes en Eblan Rhyme. ¿Qué? ¿Pasear por los campos de hielo? ¿Por si acaso encuentras a alguien? ¿Te tomaría una eternidad terminar el trabajo sin el beneficio de mi experiencia, o más específicamente de mi trabajo? ¿Qué telescopio? Vengan amigos, conozco el lugar ideal para comenzar nuestra búsqueda. ¿Qué dice este? ¿Qué telescopio? Probablemente me arrepienta de esto, pero también podemos complacerlo. Eva. Perdón, que por quitar la ventana de diálogo, me he bajado. Vale, el primer punto estaba por aquí, ¿no? ¿Ochenta y cuatro? Ah, míralo ahí arriba, está. ¿Qué significa? ¡Atuneamiento! Va a ser un minijuego de esos, de buscar cosas con el telescopio. Espío con mi pequeño telescopio. ¿Una enorme oveja? O tal vez es una vaca. No es lo que buscamos, de cualquier manera. ¿Ese es una corriente de éter? Ah, no. Solo un duende del viento. Aparte de eso, todo es nieve, nieve, nieve. Pero he aquí, ¿qué veo sobre ese montículo? No hay duda. Una niña. ¿Cómo? ¿Un superviviente? Enséñanoslo. Allí, detrás de ese árbol, parece que se está escapando de algo. Aunque seguramente no nosotros. Ni siquiera sabría que estamos aquí, a menos que tuviera un telescopio como el mío. Todo lo que puedo decir es que lleva un vestido verde pálido. Bastante atractivo, además. ¡El vestido de la niña, pervertido! Se habrá ido hace mucho cuando nos acerquemos, pero deberíamos ser capaces de seguir sus huellas. Vale. Le diré a Lucía hacia dónde te diriges. Ah, llévate estas tinturas calientes. Bebida caliente del Monster Hunter. La pobre niña debe estar helada hasta los huesos, sino al borde de morir de frío. Eso es, en realidad, muy reflexivo. Gracias. ¿Pero no necesitarás algo para ti? No, no. Estaré bien. Como hombre de caballería, mi honor exige que no haga menos. Y no lo olvidemos. La verdadera razón por la que estamos aquí es para proteger a los necesitados. ¡Ahora marchad! O como haría Emmet. Hacía tres, creo. La última un poco más dejada. ¡Let's get! ¡Mi moto de nieve! ¿Por aquí? No estaba tan lejos como pensaba. Vale, son huellas. Ese monstruo me suena. Ese monstruo me suena. Te tengo cuenta, maja. Nos estamos acercando. Estoy segura de ella. Al principio pensamos que habría entrado en el edificio, pero parece que la puerta no se ha abierto en algún tiempo. Puede que todavía esté cerca. Así que seguiremos mirando por aquí. Por otra parte, también es posible que haya pasado corriendo por este lugar. ¿Le importaría buscar más adelante? Destinación. Me recuerda a otras áreas de James Ward. Aunque mira, aquí hay unas tuberías en mitad de la nieve. ¡Holy shit! ¿Dónde se esconde? ¿Detrás del árbol? Ahí está. La niña del vestido verde. Vale. Tengo que acercarme sin que se dé cuenta. O sin atraer... Monstruos. Ha dicho... If you are noticed. Vale. Tenemos que seguirla. Oli, un besito a todos. Me piro que me esboleo. Se os quiere que vaya bonito. Hola, Vendryu. Gracias, hombre. Disfruta de la expansión tú también, tío. Y gracias por los 100 bits. Viendo. Tengo que seguirla a una distancia prudencial, por lo visto. Ejando huellas en la nieve Me gusta el sombrero de este Y lleva el abrigo de Tataru Nos estará llevando a un asentamiento o algo De los que han huido de Garlemald Imagino Ahora antes de llegar a lo mejor la atacan Y la salvamos Mira el tamaño de la diferencia Entre las huellas de la humana y las del El alafel ¿Es humana? No, es una gata, un amicote Sí, parece que toca pelear Esta mierda la dejan los Reapers, ¿verdad? Es que no paro de ver cosas de estas Creo que pueden volver a ella Si vuelven a tirar la habilidad o algo así Mierda Me ha pillado, tío No me jodas ¿De verdad? ¡Guau! ¿Tengo que volver a hacer todo esto? Joder, macho Qué estupidez Bueno Yo tuve que repetir esta mierda tres veces Apuesto a que estaba al final, además Qué gilipollez Qué gilipollez Qué gilipollez Vamos con el rogadín este Esto es como la puta mecánica esa Horrible Que nos encontramos ayer del dodo, tío Que dejamos al dodo para coger un EtherCurrent ¿Fuer? No, el primer día Dejamos al dodo para coger un EtherCurrent Y resulta que teníamos que llegar al objetivo Con el dodo de los cojones Así que me tocó volver al inicio Porque el juego quería que llegara al objetivo Con el dodo Que luego te bajas y se va corriendo, además Queda exactamente igual Por no seguir a los otros Iban más adelantados los otros El tema es que Como les he visto que peleaban Culpa mía por presuponer que Íbamos a entrar en una Escena en la que atacaban a la A la cría esta Y teníamos que defenderla Mea culpa Sí, Mercu Estoy completamente de acuerdo De hecho, en general Todo lo que llevamos hoy Del stream Desde que hemos salido de Razachan De hablar con Viltra Me está pareciendo un coñazo Se supone que la parte de la invasión A Garle mal y demás Tenía que ser súper épica Y Se me ha hecho un poco pesada Sinceramente Lo mejor ha sido ver El abrigo de Graja Que me gusta No, lo de Sigilo está guapo Esa parte ha estado chula Ha estado divertida De acuerdo Pero tengo ganas de alguna Danje o Notrial Tío O algo más de lore y guay Sobre Nosotros, los hacianos Y todo eso Supongo que es mucho pedir Todo esto me recuerda demasiado A Stormblood A las partes de la historia Es que todo el rollo del Imperio Garle mal Y demás Es de lo que menos Atractivo me parece Del juego No sé si soy el único Que piensa así ¿Cuánto te queda? ¿De esto? Vale Yo supongo que todo el Extendio Iba a ser así Hasta que lleguemos A alguna Dungeon Te pillé Que en esta parte Lo demás me está gustando Bueno Hasta en Sawbringers Habían partes un poquito más tediosas Recuerdo todo lo previo A A la parte de Inocencio Y demás En Amaren Antes de llegar a Kulusia Y que todo el mundo Se pusiera a trabajar En ir a por El gordo Varys ¿No? ¿Se llama Varys? Creo que sí La parte de Amaren Con los del carro Y eso Que estuvo bien Que terminó con el combate Entre Tancred y Ranjit Esa parte Se hizo un pelín pesada Pero bueno Fuimos tirando Hasta el siguiente daño Te iba a decir Eh... Sí Si me dices Cuánto queda para el siguiente daño ¿Por qué no? Eh... Me gustaría saberlo ¿Quién eres? Quédate atrás Esta casa está llena de explosivos Da otro paso Y volaré a este lugar Por las nubes Eh, no Por favor ¿Eres vasca? Por favor Solo queremos hablar Soy ya al final Esta es mi hermana Alice Y nuestro buen amigo Lazarito No tenemos ninguna intención De lastimar o quitarle nada A usted Ni a nadie más Te doy mi palabra Nosotros y nuestros compañeros Hemos venido a ayudar A la gente de Garlemal ¿Ayuda? Vosotros salvajes Sois los responsables De todo esto Tú nos hiciste esto No lo hicimos Te lo prometo Una de las otras razones Por las que vinimos Fue para averiguar Que sucedió aquí De hecho Los teloforeis son los culpables Ellos son los que arrasaron Garlemal Y no se detendrán Hasta que hayan destruido El mundo entero Son el enemigo Nuestro enemigo En nuestro camino Nos encontramos con soldados imperiales Que habían sido esclavizados Esas pobres almas Están ahora bajo nuestro cuidado Y nos esforzamos Por curarlas de su aflicción Eres la primera persona Que conocimos Que aún no estaba esclavizada ¿Cómo pudiste escapar De la influencia De los teloforei? ¿Hay otros como tú? Lo siento No quiero abrumarte Comencemos con las presentaciones ¿Me puedes decir tu nombre? Vale Mercu Guay Ay, qué bonica es ¿No? ¿Qué garleana? Maja Mi nombre es Licinia En cuanto a cómo me las arreglé Por mantenerme cuerda Me he estado haciendo La misma pregunta Desde esa noche Y el rugido Ese terrible rugido Y luego los gritos También estaba gritando Creo No estoy segura No puedo recordar ¿Qué grito? ¿Tiene algo que ver Con el sonido Que escuchaban los astianos? ¿O es un grito Que salía de la torre? Luego vino el silencio Todo estaba quieto Fue como despertar De una pesadilla Pensé que tal vez La pelea se había detenido Así que salí Si tus infiernos son reales Vi uno ese día Corrí Pasé amigos Gente que había conocido De toda la vida Ojos vacíos Muertos Mirando al cielo Otros estaban locos Y violentos Los vi luchar Con los soldados Pero no me quedé a mirar Huí hasta donde Mis piernas Me permitieron ¿Tienes familia aquí? ¿Es esta tu casa? No, esto es botín de los vencedores Una mansión para soldados retirados O lo era Pero ahora yo Y mi Yo y algunos otros Lo estamos tomando prestados En cuanto a los explosivos Les encontramos Esto tiene pinta de parecerse al sitio donde pasaba lo de la cinemática esa entre Alice y al final En el trailer Estos son todos Estos son todos Solo son cuatro supervivientes Udir Lizine dice que se puede confiar en ti Pero estos son tiempos desesperados Seríamos tontos si permitiéramos que tropas extranjeras ingresaran a nuestra casa Habiendo dicho eso Si nos proporcionara los medios para calentar el lugar Como señal de buena voluntad tal vez podríamos tomar tu palabra Si es demasiado pedir Dejarnos en paz Eso ha de poner en práctica mis habilidades para recolectar leña ¿Podrías darle un poco de magia a la chispa a Alice? Tendremos un fuego encendido en poco tiempo ¿Podemos construirlo debajo de esa glorita? ¿El qué? Oh, te refieres a la glorita Sí, sí Haz lo que quieras No, te refieres a la glorita Chopechocho ¿Ve por aquí? Primero Hemos dado una vuelta gorda Al sur oeste Nos hemos dejado Un edercurrente Ahora vengo Si podemos acceder a él Que igual, ¿no? Al sur Vale, pues no nos lo hemos dejado Tenemos que separarnos un poco Wow Imagino que luego iremos a esa zona Ah, qué coño Vamos ya Almasti ¿Son yetis? ¿Debería estar por aquí? Creo que está andando buscándola también Igual están las propias tuberías ¿Verdad? Arriba Sí La hemos saltado No podré subir por aquí, ¿verdad? Era mucho pedir Pues míralo Ahí está Pues qué jodienda Igual desde las propias escaleras podemos Joder Por aquí no es Por aquí no es Tú verás Normal que esta moto rápida Ya, luego parece que tendremos que volver Eso es una secundaria Joder Joder, el dragón Desde aquí Ha quedado un poco ridículo eso Al suroeste 205 Joder, no está lejos, tío Me cago en la puta Ah, que es un fade Pues podría ayudar Tiene que ser extra ¡Vamos! ¡Vale! Este no, que está lento Hay una cueva allí Me pregunto si estará ahí dentro El Gurrend Míralo, está aquí fuera Chachi En cada mapa tengo que sacarme 5 fades Sí o sí Para la velocidad de la montura Todavía no he pillado yo Ninguna mejora de velocidad En las monturas O sea, en las monturas Sé que te salen como dos estrellas O algo así Pero no sé cómo se desbloquea Haciendo fades Por lo visto Pero ¿Qué es? ¿Con las gemas brillantes esas? ¿O cómo es el tema? Ah, con la moto me da igual La moto tiene ya la velocidad máxima No sube más la velocidad Si desbloqueas eso Esta fue tu parte favorita Lolicón Por ahora me está pareciendo un coñazo La verdad No me está entusiasmando mucho Sí, la moto es P2Win Me la ha regalado BJ Hace un montón de tiempo El año pasado Sí, tiene la velocidad máxima A base, creo Lo siento Estaba Todavía me resulta difícil Aceptar todo lo que sucedió Sin embargo Ahora que estás aquí Espero que las cosas Cambien para mejor ¿Sabes? He sudado bastante De tanto correr Así que dejaré espacio Alrededor del fuego Para los demás Como puedes ver Están en un estado Mucho peor que yo Estábamos planeando Buscar un lugar más cálido Con más comida Pero no irán en ninguna parte Hasta que los cuidemos Hasta que recuperen la salud Lo cual no sé cómo hacer ¿Hay algo que pueda hacer Para ayudarlos? Supongo ¿No tenemos medicamentos En el campamento O algo así? Hay magos blancos Alfie también es mago blanco Bueno, mago blanco Es sage Puede curarlos Puedo tratar su congelación Y sus heridas Pero tomará tiempo Para que el fuego Haga su trabajo Ahora sería una buena ocasión Para hacer uso De las tinturas De Emaneline Las que pueden calentar El cuerpo de adentro Hacia afuera ¿Te asegurarías De que todos tengan una? Toma A ti La máquina que permanece operativa No se puede ejecutar Por falta de celuleón Por supuesto Celulea Ingens Está llena de cosas Por todo el bien que nos hace Aquí nadie sabe nada Sobre extracción O refinamiento Esta estaba helándose Antes Me acuerdo Ayudando al enemigo Qué dulce liberación es esta ¿Es veneno por casualidad? Era una broma Una broma Si me río es para no llorar Dijo el poeta Ay, mis lágrimas Se congelaron en mi mejilla Somos los benditos condenados Para ser testigos De la caída del gran imperio Mientras nuestros hermanos Yacen muertos O viven como marionetas de carne Primero vino la guerra Luego vino el rugido Cuando llegó la mañana Garlemal ya no existía En una cacofonía De disparos Explosiones y gritos Nuestra querida capital Fue arrasada De los escombros Se levantaron los restos Desaliñados Sus lujosas galas Cubiertas de ceniza Mientras se arrastraban Sin pensar hacia el palacio Cada uno con un fragmento De piedra o metal Una ofrenda tal vez Al arquitecto De nuestra destrucción Unos pocos esperanzados Intentaron razonar Con los trastornados Solo para ser golpeados Por su amabilidad Pero sabía que era mejor No suplicar a la horda Huí con mi salud Sino con mi conciencia Preservada Ahora espero Con mis compañeros cobardes Nuestro juicio final Udir ¿Qué quieres? Te bebas esto ¿Una tintura? Bien Podría beberla Claro Nos deben Guardar Un poquito De rencor Supongo O sea Rencor No Simplemente Renguardar Las distancias Porque Imagino que Han estado Durante años Conociéndonos Como sus enemigos En el resto del mundo ¿No? La propaganda Típica De Imperios Así El Imperio Garleano Como otros Supongo que hacía Propaganda Para Pintar negativamente Al resto de Facciones En las que estaban En guerra Esto es una radio ¿No tienes de estas ¿De dónde vienes? Las usamos Para escuchar mensajes Enviados por otros A lo largo De grandes distancias Hay diferentes tipos Pero este modelo Es con mucho El más popular Hecho con componentes De calidad Elaborados Con el mejor mineral Procedente De Locus Aemoenus No es tan útil Desde que la capital Cayó en ruinas La gente de la emisora Debe haber huido O terminó Como todos los demás Porque todo lo que Hemos estado escuchando Es la misma música Que se reproduce Una y otra vez Hogar más allá Del horizonte Una oda A los valientes Hombres y mujeres Enviados Para reclamar Nuestra tierra Ancestral De Locus Aemoenus Es posible Que hayamos fundado Un imperio En estos páramos Helados Pero siempre Esperamos recuperar Lo que alguna vez Fue nuestro Es un recordatorio Solemne De que Aunque debemos Sufrir grandes dificultades Seguramente Vendrán días mejores A pesar de todo Creo que el emperador Varys aún vive Y que nos habla A través de nuestra radio Una estrategia astuta Fingir su asesinato Debí haber previsto Esta catástrofe Y elegido ocultarse Para poder algún día Regresar triunfante La llevas clara Sí Hitler está en Argentina También Sí Estoy seguro El emperador Varys No sería derrotado Tan fácilmente Interesante ¿Qué es eso? Un café Toma Entonces ¿Esto es lo que le diste A los demás? Gracias Lo guardaré Para más tarde De hecho Tengo algunas cosas Que preguntarte ¿Formas parte Del grupo Que se aloja En Laterum? Vi a las tropas Del legatus Vergilia Dirigiéndose Hacia Magna Glacis Hace unos días ¿Son ellos Los que te encontraste? Sí Estaban templados Locos Campamento De los cristales Rotos Lo llamas Y Vergilia Y sus hombres Están todos allí Ahora Entonces ¿Cómo llegaste A Magna Glacis? ¿Cruzaste Las montañas A pie? Aeronaves Entonces Podría haber Una manera De Micinia ¿Dónde Están todos? ¿Pasa algo? ¿Escondes Alguien más? ¡Admítelo! ¿Una bot Desde centro Dices? Debes estar Imaginando cosas Todos están Aquí fuera Quizás Un bebé Almastia Ha encontrado Su camino Hacia la casa No sería La primera vez ¡Qué mal mientes Hija! Si los soldados Para asustarlos Los animales salvajes Se han acercado A los asentamientos Acabo de tener Una idea Si tú y los tuyos Sois lo suficientemente Fuertes Como para derrotar A un legatus Seguramente Algunas bestias No deberían representar Una amenaza Si quieres Seguir ayudándonos Quizás puedas Dirigirte Al otro lado Del lago Hay un pequeño grupo De recolectores Viviendo allí Personas cuyo trabajo Era extraer Celuleum Todavía lo hacen Por lo que podemos decir Ya intenté preguntarle Si compartirían Su combustible Con nosotros Pero no están dispuestos A regalarlo Quieren comida A cambio Mucha comida Y eso es algo Que no tenemos Y no podemos conseguir Por nuestra cuenta Además de eso Incluso para llegar A su guarida Tendríamos que abrirnos Paso entre todas Esas criaturas Estarías dispuesto A ir a nuestro lugar Solo necesitamos Suficiente celuleum Para que dure Hasta que los demás Sean lo suficientemente Fuertes para viajar A su campamento Si la oferta Sigue en pie Claro Y no espero Que renuncies A tus propios suministros Pero podría haber Otra forma De pagarles A los extractores Será mejor Que lleves cuidado Con bebés Almastis Mientras nos vamos Ah sí Claro Si veo alguno Me aseguraré De espantarlo Para llegar Al Tupper's Den Tendrás que cruzar El lago El hielo Lo suficientemente Grueso Como para soportar El peso De una persona Pero si prefieres No correr el riesgo Tendrá que tomar El camino más largo Encontrar la entrada También puede ser Un poco complicado Por lo que es más fácil Buscar a alguien Haciendo guardia afuera Independientemente De cómo decide ir allí Tenga cuidado Mala que la extractora De celuleum Sea básicamente Una plataforma Petrolífera Sí Le pega A darle mal La verdad Le pega bastante Qué chill Ah mira Es la cueva Donde estábamos Antes Podríamos haber ido Antes a por el EtherCurrent Y no haber perdido El tiempo Pero bueno Ya está hecho Todo recto Esa monto una mola Patines de fuego Ya he llegado Aquí estoy Vamos a tener que Pelear contra ellos Tiene pinta ¿Quién anda ahí? ¿Cómo se enteró De nuestra localización? Me la ha dicho Una chica ¿Qué quieres decir? Con que me destacó Como en un pulgar dolorido Si la sangre pura De Victor Spoils No hubieran revelado Nuestra ubicación Nunca nos habrías encontrado Esos imbéciles Engraídos Pensaron que podrían Venir aquí a bailar El vals Exigiendo celuleum Sin nada que ofrecer a cambio Parece que la bota Está en el otro pie Ahora que la capital Se ha ido a la mierda Entonces han recurrido A enviarte a negociar Conozco tu juego Mercenario Si piensas que vamos A acceder a la intimidación Tienen otro pensamiento Por venir ¿Ya está? ¿Algo más que decir? ¿Eh? He tenido que invocar A un fénix De fuego Como suelen ser Los fénix Normales Para que me toméis En serio Ahí estás Justo después de que te fuiste Licinia me pidió Que fuera a buscarte En caso de que necesitaras Una mano Alguien debió escapar Debió dejar escapar Que tengo un poco de experiencia En el transporte De barriles de celuleum Así que este está Versden Bueno Te sigo Seguro que es buena idea Dejar al final solo Kimari Ronso ¿Quién eres? ¿Qué pasó con los guardias? Se ha partido la cara ¿De oceanos y rebeldes Aquí para salvar a la gente De Garleman? Esto no tiene ningún Maldito sentido ¿Por qué demonios Dejarías pasar esta oportunidad De poner a espada A esos bastardos imperiales? Déjame adivinar Ninguno de ustedes ¿Es garleano? ¿Te trajeron aquí De otras tierras? Giravania Yansia Bodya Dalmasca Por nombrar Solo algunos Algunos arrastrados aquí En contra de nuestra voluntad Otros alimentados Con tonterías Por una vida mejor Todos se pusieron a trabajar Para extraer celuleum Todo con el estimado Título de Ahan Colocándonos Firmemente En el último Pendaño de la escalera Pero la vieja jerarquía No significa nada En el nuevo garlemal Decimos Casi lo único Que ha escapado Más o menos ileso Es Cerulea Indiens Todavía nos sostiene Incluso con nuestros pagadores Fuera de escena Escuchamos que son Expertos en extraer Ceruleum Del fondo del lago Pero ¿Cómo puedes hacer eso Si está congelado? ¿No te gustaría saberlo? Secretos comerciales Me temo De todos modos De todos modos No es como si el ceruleum Se usara mucho estos días Con la ciudad en ruinas Tomamos lo suficiente Para alimentar nuestros calentadores Y guardamos el excedente Para más tarde Y aunque ayuda a evitar este frío Nos afecta el hambre A menos que podamos cambiarlo Hablando de eso Asegúrate de decirle A tu contingente Que tenemos ceruleum Por barril Si están interesados Lo cambiaremos Por las provisiones Que estén dispuestos A prescindir Ciertamente podemos preguntar Pero si son libres Para irse ahora ¿Por qué seguir viviendo aquí? ¿Libre para ir? ¿Ir a dónde? Incluso si logramos Regresar a nuestra tierra natal No quedaría nada Para nosotros Gracias al imperio Y al conocimiento Y las habilidades Que adquirimos Trabajando aquí Serán prácticamente inútiles Fuera de Garlemald Así que nos quedaremos Por el momento Mientras haya necesidad De ceruleum Encontraremos una manera De seguir adelante Incluso si Garlemald Como lo conocíamos Se ha ido para siempre Irse para siempre Independientemente De lo que haga El contingente De Ilsa A ver por la gente De Garlemald El imperio en sí Ya es cosa del pasado Para muchos Eso sería un motivo De celebración Mientras que para otros Toda su forma de vida Se habrá puesto patas arriba Después de todas Las atrocidades cometidas En nombre del imperio Quizás sea lo mejor Que se consigne a la historia Pero ¿Qué pasa Con la gente corriente? Sus vidas? Sus historias? ¿Deberían olvidarse también? Supongo que habrá Mucho tiempo Para reflexionar Sobre eso más tarde Por ahora veamos Cómo obtener Un poco de ceruleum ¡Ojo! Una misión más Y subimos al 84 Entonces has venido En busca de ceruleum ¿Verdad? Sí Nos podéis dar un poco ¿Qué? ¿Esos sangre pura De Victor Spoils Os enviaron? Para acudir A sus enemigos En busca de ayuda Deben estar más desesperados De lo que pensaba Por otra parte Licinia Tiene que pensar En su hermana pequeña ¿Una hermana? Pero solo vimos Licinia Y tres hombres Es posible Que ella muriera Por lo que sé Que la estaba enfermando Si necesitaba tratamiento Dudo que hubiera Alguna forma De conseguirlo por aquí Puede que haya Rechazado a Licinia Al principio Pensando que volvería Con algo Para intercambiar Pero puedo ahorrarles Una botella De ceruleum Considéralo una recompensa Por presentarme Al resto de tu contingente Asegúrate de enviarlos A nuestro camino ¿De acuerdo? Ali No puedo ni por mi vida Pensar por qué Licinia nos mantendría En secreto a su hermana Pero podemos preguntar Sobre eso Después de que hayamos Entregado este ceruleum Vamos apresurémonos A volver Esa debe ser la voz Que hemos escuchado A ver Yo sí que puedo imaginarme Por qué nos la ocultaba Nos acaba de conocer Todavía no Sabe Si fiarse Exactamente De nuestras intenciones Por mucho que les hayamos Ayudado un poco Entrar en calor Y eso Puede todavía sospechar Que queremos aprovecharnos De ellos De alguna forma Al fin y al cabo Somos De naciones enemigas Y lo que decía De la propaganda Probablemente les estaban Comiendo la cabeza Desde el imperio garleano De que éramos mala gente Hola Frugard ¿Qué tal tío? ¿Cuánto tiempo? Gracias por los 49 meses Bienvenido de vuelta No Raúl No lo hay Ojalá Estaría bien Lo puse un día Bueno No puse la gangrena Puse La de Soy un macarra Soy un ortera Voy a toda hostia Por la carretera Pero no quiero arriesgarme A poner demasiadas canciones Por temas de copyright Esto no está bien Está demasiado tranquilo Pensé que al final Todavía los estaría tratando Junto al fuego Pero no los veo Por ningún lado Ya lo dije No sé si sería buena idea Dejar al final solo Miraré dentro de la casa Mientras tú buscas fuera No pueden haber ido muy lejos Soy un macarra Soy un ortera Voy a toda hostia Por la carretera Uy Alfie Le han atacado A lo mejor Me pidieron Me pidieron Que les ayudara A llevar suministros Pero cuando los seguí aquí Me atacaron Me tomaron Con la guardia baja Me obligaron A defenderme Me temo Que les fue peor que a mí No puedes engañarnos Sabemos Sabemos De qué se trata ¿Veis a lo que me refería? Les han comido la cabeza ¡Buitres! Eso es lo que sois Esperando entre bastidores A que demostremos debilidad Y luego Atacarnos Aprovecharos de nosotros ¿Estáis aquí para ayudar? ¡Ni de coña! Es toda una estrategia Para hacernos Bajar la guardia Para dejaros entrar Ponernos a vuestra merced Ah no Ponnos a vuestra merced Encadenarnos Robar nuestras tierras Tomad venganza Es por las perrerías Que lleva el imperio De Garlemal Haciéndole al resto De Orcea Y de Heidelin Durante tantos años Te equivocas Esto no es lo que queremos Ninguno de nosotros Piensa que venimos A vengarnos Guarda los argumentos Para más tarde Tenemos problemas mayores Encontré frascos De medicamentos vacíos Y una cama Que aún estaba tibia Es verdad Licini estaba escondiendo Su hermana enferma Dentro de la casa Pero ahora No hay rastro De ninguno de ellos ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? Lejos de usted Y los suyos Si crees que te lo diré Eres tonta Nunca renunciaría Mi gente Estamos tratando De ayudaros Imbécil Su hermana está enferma Las botellas vacías Lo demuestran Entonces se le acabó El medicamento O se lo metió En los bolsillos Para que fuera más fácil De llevar O para evitar El tintineo Del vidrio Hay bestias Por todas partes ¿Cómo pudiste Dejarla así Para protegerlos De ti? Invadís nuestra patria La mancháis Con la misma hechicería Que se usa Para matar A nuestros compatriotas Un garleano Debería morir Antes que sufrir Ese insulto Es mejor Para ellos huir Mantener intacta Su pureza Que ser corrompidos Por tus viles magias Racistas Estábamos esperando Esperándonos Una oportunidad Para liberarlos Desde el momento En que llegaste Esto no nos lleva A ninguna parte No puedo decir Lo he comentado Lo he comentado Al salir de la cueva Me lo veía venir Porque Es que si Si piensas en Todo el tiempo Que deben estar Escuchando Que el mundo Les odia Y que están Intentando invadirlos Es que Es que Es normal Que sospechen Aunque les ayudemos O sea Darles un Una bebida Calentica No es Suficiente Hace falta más Para ganarse Su confianza Dos pares De huellas frescas Mujeres jóvenes A juzgar Por el tamaño Definitivamente Son ellos Vamos Estamos cerquita Ahí es Me ha parecido ver algo Si Ahí está Alisei Alisaye El sendero se detiene En el lago congelado Quizás eligieron esa ruta Para no dejar huellas No puedo pensar En ninguna otra razón Mira este lugar Está palgado De bestias Y solo puedo imaginar Lo difícil que debe ser Para su hermana Enferma Cruzar el hielo Nos vendría bien La ayuda de Alfinoth Pero no podemos Permitirnos el lujo De esperarlo Dividámonos Y busquemos pistas Me da toda la impresión De que se viene Momento chungo Tío Drama gordo Botella vacía Huele a alcohol No tiene pinta De tener conexión Con Licinia O su hermana Algún borracho Ha venido de botellón Aquí En mitad del hielo Ya de paso Tengo hands Oh, ya estaba Bueno Así aprovechaba Hamut Quizás por aquí Entre las tuberías Están escondidas Sangre A que nos las han matado Por salir huyendo De nosotros La sangre parece fresca A juzgar por la cantidad La víctima Podría estar Herida gravemente Al sureste Parece que lleva El rastro de sangre Preparaos Oh, debe ser Ahí al fondo Vaya Mira Los dos cuerpos Están fríos Qué lástima Qué crudo, ¿eh? Hombre, Alice ¿Te acuerdas De Teslin? Y al final También Ya, ya me imagino Es a partir de ahora ¿No? Donde Todo va cuesta abajo En la expansión Están muertas Están muertas Safer 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 To brave the wilds Than trust in our magic We should have I should have We can't leave them We can't leave them like this We have to take them home We have to take them home What if we're only making it worse? We can't leave them like this Maybe we don't belong here But neither did they Not out here in the wind and the cold Aquí más que pena Sentí rabia Por no querer aceptar nuestra ayuda Ya Pero es lo que os decía Lo entiendo Sienten mucho recelo Sienten mucho recelo Hacia los extranjeros Hacia los usuarios de magia Porque ellos no pueden usar magia Y les llevan comiendo la cabeza Décadas Generaciones Probablemente Puede que sea la radio La música esa La que La que impide que les templen A los garleanos No sé ¿Verdad? 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 Pero yo Puesto que en el tiempo Tenemos más que eso Que vamos a encontrar un modo Para ayudar a tus queridos Y ver Que no más Niñas Están left Para frízar Sino En el neve Primer momento triste De la expansión Debe haber habido algo Que podríamos haber hecho Pero que Nunca deberíamos haber venido aquí Nunca deberíamos haber venido aquí Seguirían vivos Si no lo hubiéramos hecho Hombre Estaban bastante jodidas Por lo que nos dijeron Ojo Nivel 84 Vamos Hemos ganado un trade nuevo Han muerto dos personas Pero hemos subido de nivel Incrementa la potencia De Ruina 3 Ruby Ride Topaz Ride Y Emerald Ride Guay Chachi Hacemos como con El tío Ben En Spiderman Chat La Zanua Espera Podemos ponerle un marco Seguro que hay algún marco Este es muy de meme Algún marco triste Este es de boda Eternal Bond Este mismo Así exagerado Así está bien Es más natural El play dead en medio Quedará ya bien La Zanua 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 Me estoy intentando pillar el pompón quieto. Arriba. Vale, creo que lo he pillado. Perfecto. Ponen los gemelos de frente. Es que no se les vería bien. Así. No sé, no me convencen las tumbas. Así se ve mejor que son tumbas. Y que ellos están tristes. No pasa nada. Yo lo veo guay. Debe estar diciendo, será gilipollas. Me está mirando. Bye. No. No, me gusta lo que habéis dicho. Voy a hacer el play dead aquí. Estos tienen que estar flipando. En medio de las tumbas, mejor. Joder, las plantas, tío. Ojalá pudiera quitar la vegetación. El de Celebrate es más... Es más evidente, creo yo. Que te enganches saltando en el aire, ¿sí? Esta, yo creo que está de puta madre. Coño. Barra happy. Dale que estoy. ¿Ah, sí? Este es gracioso, la verdad. Ven en la tumba. Bueno, ya nos estamos viniendo arriba. Me he dejado a Rubí ahí sin querer, pero bueno, no pasa nada. A Rubí no, a Carbúnculo. Continuemos. Que estamos flipándonos. Ya hemos causado bastante daño aquí. Regresemos al campamento antes de que causemos más. En cuanto a los que están dentro de la casa, deberíamos enviar a alguien para que los cure. Alguien que no somos nosotros. Todo lo que podemos hacer por ahora es presentar nuestro informe a Lucía. Y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar más tragedias. Así que no nos devoremos más aquí. Vamos. Igual lo más inteligente para tratar con la peña sería mandar... Que son traidores, pero yo qué sé. Igual deberíamos mandar a Máxima y a Lucía, ¿no? Principalmente. 400 y pico al oeste. Voy a ir a pata. Así vamos pillando los currents que hayan de camino. Jotun. Jotunheim. O rayes. O rayes. 54 lo este Va a estar aquí detrás ¿Verdad? O aquí dentro ¡Oh my god! Ah, ya decía yo que me sonaba Sí, Dragwall Lo he comentado antes Decía que me sonaba el bicho ese Es por eso ¡Wow! Vale, aquí está la entrada a la capital Amigo Regio urbanísima Como le gusta Como le gusta Square Meter siempre algún tipo de sociedad Que le flipa el latín O un variado A ver Vamos a venir aquí en algún momento Pero 103 al noreste Mira, ahí lo veo Y yo ese y vuelvo Boing, boing Esto me recuerda un montón a El inicio de Nier Replicant You know What I mean Pues ha mejorado la cosa Ha hecho falta matar a dos niñas Pero se ha puesto más interesante El asunto Toda la historia suele mejorar Cuando matas niñas Alicia ya al final me dice Que han terminado su búsqueda Preliminar de supervivientes Pero se abstuvieron De decir mucho más que eso Claramente se resisten A dar detalles ¿Puedo preguntarte a ti? Ha muerto dos niñas Porque no se fiaban de nosotros Igual se hablan contigo Que eres de aquí Lo que yo he dicho Ah, para hablar de ellas No con ellas Lo había leído mal Han pasado por cosas Peores Lucía No te rayes Así que Dime ¿Qué más hemos aprendido? Como ya han escuchado Los populares Los populares El modo diurno de Discord Got it El general de No De acuerdos Los maltrativos Los milagres Los torrentes Los hombros Los Это Cómo Verde Los Los Luz Los Mdade Los ¡Van Daniel! En realidad, cuando murió Varys, Zenos volvió a su cuerpo, ¿no? Que ya había vuelto, digo Vaya Vale, o sea Que la acusación de que había sido poseído por un demonio, Zenos, fue antes de que recuperara su cuerpo y de que muriera Varys El propio hijo pródigo de Garlemal, Gayus Van Balsar, es nombrado asesino Coup d'etat ¿Quizás la casa Brutus? ¿Cuándo sigues la historia? Brutus Brutus De... Del mismo origen Estaba el puto Fandaniel aprovechando las riquezas de la casa Brutus Apoyando financieramente a ambas legiones para que se destruyeran entre ellas Juvijota Estás acabando ya, eh La expansión La capital fue sacudida por un inmenso temblor La torre A lo mejor No tienen recuerdos Porque estaban templados, ¿no? Oye, ¿y la lección que nos ha dado el Monty Chain ese? ¿De cuando los recuerdos eran tachados? ¿Después de una calamidad? ¿O de que el éter de un lugar se desequilibrara mucho? Estaban siendo tempereados La torre de Babil De Babilonia Sea un testimonio de la gloria de Garlemald Esa es la torre de los pinchos Esto suena demasiado familiar Sí Tenemos algo para mostrarles La radio La radio Varys habló con ellos a través de esta radio Quizás sea una grabación Pero, si no, eso sería inexplicable Igual estos dos, que son garleanos, sí que escuchan la voz de Varys Por la radio A lo mejor solo los garleanos pueden oírla Estamos de una mente, entonces Estaban siendo templados, sí El éter que permea el oro que usado en este dispositivo Es casi idéntico con los talismans Lo que había dicho Vale Es coincidencia, sí Los cristales esos tienen el mismo efecto que las escamas No es que estuvieran siendo templados a través de la radio Y daba la casualidad que estos Eran inmunes o algo así Es que básicamente los que daba la casualidad Que estaban escuchando a la radio A través de ese cristal Eran inmunes A que los templaran Pero al mismo tiempo escuchaban la voz de Varys Y es lo que me sorprende Pero ahora está muerta Así que la radio es nuestra ¡Joink! Bueno, es Varyloth Se te ve fresco Muy bien ¡Uy! ¿Me suena? ¿Me suena? No Lo estoy confundiendo con Es que se parece mucho Pero no es garleano Y de hecho no es de este mundo ¿Recordáis el segundo al mando de Ranjit? En el primero, en Sadobringas Que se cae por el foso aquel Bueno, lo empuja Ranjit Le hace un Disis Sparta Se parece al peliazul este Vaya nombre Julius Pierre Norbanus Pero no está escrito Julius Está escrito Jujus Así que a partir de ahora Lo voy a llamar Jujus No va a ser tan fácil convencerlo ¿Ves esa daga? ¿Esa daga se la va a clavar a Lucía o a Máxima? ¿Por qué un soldado orgullo del Imperio Sería reducido a la cifra? La situación debe ser malo Ahora Orange Bird El orgullo, ¿eh? No pasa nada Llévame a mí Cuento como una legión ¿Por qué? No me gusta el sonido de eso Pero si aceptamos su propósito Yo sugiero que el dos de nosotros Y... ¿Por qué? No pasa nada Por favor, me y Alizé Actúen como envoys ¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué? Nosotros hemos visto con nuestros ojos Las dificultades de los Garleos face Como sus futuras y vidas Haga en la balanza No es la más invitación Pero es una oportunidad Para demostrar nuestras intenciones Ay, los gemelos sintiéndose culpables Vuestra madre me arrancaría los cataplines Si os dejo ir solos Y me gustan mis cataplines Vale Yo siempre llevo cuidado Un par de niños y un Lala No en el menos Vendrás que son más que cualificados Para hablar en nuestro nombre Hay muchos peligros En el camino Necesito que eso Les están dando Mucha Mucha atención Y mucho protagonismo A los gemelos En esta expansión Ya lo dije Que nos iban a A joder mucho No sé si matando a uno de los dos O con escenas súper tristes Y de amor fraternal Ya al final de la 5.55 De Shadowbringers Se veía un poquito de desarrollo En su relación personal De cómo se admiraban Y respetaban el uno al otro Pero no tenían Agallas De decírselo Por orgullo O por lo que fuera Por lo que estaban acostumbrados A lo largo de toda su vida Me mola Serán recibidos como invitados Por lo que los insto A que sigan la etiqueta social adecuada Y se comporten en consecuencia Tu regreso A salvo Tiene prioridad Sobre todo lo demás Recuerda esto Tancred en particular Se preocupará mucho Si te vas demasiado tiempo Que la furia Te vigile Y te guarde Y a ti también Lucía Sí Vamos Yuyus Te explicaré la ruta Una vez que estemos fuera de tu campamento Si alguien intenta seguirnos Lo juzgaremos Como un acto de hostilidad No dudaremos en tomar Las medidas oportunas No esperaría menos Tienes nuestra plena cooperación Por aquí dentro No, por detrás No, imagino Allí Está bien Esto es suficiente Escucha cuidadosamente Pasamos ese cerro Luego seguimos la carretera Hasta llegar a la estación Liminal 4 Cuarta Niños a la cabeza Te quiero donde pueda veros Tenemos nombres Sabes Soy Alisei Y él es Alphinaud Y por último Pero no menos importante Está Lazarito Lazarito ¿Dónde escuché eso antes? Igual me he visto en Twitch No importa Alphinaud y Alisei Vigilarán el camino por delante Mientras nosotros llevamos La parte trasera No estaba mintiendo Acerca de que había muchos peligros Así que debes correr No pasear Correr Hacia la estación Si siquiera piensas En ir a por tu arma El trato se cancela Si alguna criatura Bloquea el camino La rodeamos Otra vez esta mierda Tío ¿Listo para correr Hacia la estación? Sí Venga Run Haz de prisa Jujus No te quedes atrás No corro más Mira, mira, mira Hostia Que Spinntal también Tenemos que quedarnos Detrás de ellos De todas formas Vamos, varios jugadores Hay gente por ahí Me parece escuchar Hay un fade Igual era por eso Nos van a llevar ahí A Tertium Es un pateo importante Pero bueno Así nos atuneamos Tenemos ya la mitad Inferior del mapa Completamente explorada Ay Dios Ay Dios Corre Jujus Hasta cerca Madre mía Pedazo torre Eso es todo La primera parada Eso es Bien Parece que tus amigos Sabían que era mejor No seguirnos Son estos Vuestros ¿Es este vuestro Cuartel general? No Nos detendremos aquí Para comprobar Si hay perseguidores Como parece que ha cumplido Con su parte del trato Podemos continuar Al norte Está la estación Al norte de la estación Se encuentra Regio Domorum Una de las De las principales Zonas residenciales O al menos lo fue Los afligidos Deambulan por las calles En manadas Nos harán trizas Si se les da la oportunidad Mantente cerca No te alejes ¿Comprendido? Vale Equipo 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 Vale Tenemos Arma Nuestra arma es 115 De item level Nos dan un arma De 525 Parece que todo Es mejor ya No Los pantalones Que tengo Son mejores 525 Las botas Venga Esto me lo voy a guardar Para otro job A no ser Que mole Espérate A lo mejor Pega Para la zona Esta de invierno Coño Es que Ya tengo Este glamour Pero en otro color Este es 520 Desde aquí Nos dirigiremos Hacia el noreste Manteniéndonos A la izquierda Del ferrocarril Si bien La ruta En sí Es sencilla Pasar las hordas Sin ser vistos Todo lo contrario Mantenga sus armas Más listas Atacarían a sus propios Compatriotas Si Se ahorran los suyos Pero matan al resto Sin dudarlo Eso es porque Están templados Aunque intentaremos Evitar que nos detecten Las posibilidades De pasar completamente Desapercibidas Son escasas En el mejor de los casos Yo lideraré el camino Pero en el caso De que nos vean Debes luchar contra ellos Esos dos nos seguirán Siempre que puedan Abstenerse De sacar sus armas Aunque dudo Que sean lo suficientemente Tontos como para Apuñalar a su guía Por la espalda No me arriesgaré Dicho esto Procedamos Muy bien Ahora sí que puedo usar Puntura ¿No? Perfecto Ay no me pegues No me pegues Solo pego yo Vosotros no hagáis nada ¿Vale? No es necesario No os preocupéis Ya me encargo No pasa nada Hoy ya estaría Buen trabajo Menos mal Que has desefundo al arma Madre mía No gastes Alguna de esas Balas De tu Sable pistola Ya veo por qué Te eligieron tus camaradas Yuyus Nuestro contingente Tiene una cura Para los afligidos O templados Como los llamamos Tu gente tendría Que ser detenida Para que podamos Administrar el tratamiento Pero eventualmente Recuperarían su cordura ¿Es así? Por lo que sea Su tratamiento Simplemente los obligaría A abandonar un maestro Por otro En lo que respecta A mi legión Y a mí Ya no son nuestra gente Están más allá De la salvación Aquellos que pensaron De manera diferente Y trataron de razonar Con ellos Fueron asesinados Por sus corazones sangrantes Ven Tenemos que seguir moviéndonos Ninja ¿Cómo está la expansión? Bien Bien, bien, bien Por ahora me está gustando Más Shadowbringers Pero eso mismo decía De Gemensward A mitad de Shadowbringers ¿Sabes? Parece que no nos siguen Sigamos adelante Pero sigamos Hacía rato que no salía esta Vaya, por Dios ¡Cañones! ¡Baja mutuo! Romanín Gracias por los 10 meses Bienvenido de vuelta Un abrazo Quise decir lo que dije Estas personas Solo merecen la muerte Detuve mi mano antes Solo por un deseo De permanecer Sin descubrir Y esa sigue siendo La mayor prioridad Debemos seguir evitando Enfrentamientos innecesarios Sigamos el ferrocarril ¡Juir! Incluso a los suyos, ¿eh? Después de decirles Que tendríamos una cura Para ellos No he dudado En quitarles la vida También es verdad Que ha dicho Que sospecha Que si les curamos Acabarían Como manipulados Por nosotros No se fían nada Tío Es increíble Pero bueno Hemos llegado Uy, estos son nuevos Pero bueno ¿Y estos? Tienen forma de Primals lunares Como con tentáculos Y tal Miren lo que se han convertido ¿Seguirías ahí Y afirmarías Que se pueden curar? Aquellos expuestos A una gran cantidad De éter primigenio Pueden sufrir Una corrupción severa Incluso con tratamiento Estas víctimas Están más allá De la salvación Entonces lo admites Ahora que ha visto Estas monstruosidades Por sí mismo Tal vez se lo piensan Dos veces Antes de hablar De una cura A ver Esto se entiende Vale Pero joder Los otros Se podían salvar ¿Hay un mercader ahí atrás? O esta montaña es de mentira Parece que hay un mender Y un mercader Tertium Dame un momento No me ha tuneado ¿Está dentro el cristal? ¿O está debajo? Dios, la torre, tío Buah Ya casi llegamos Has cumplido tu parte De la cuerda Así que yo mantendré La mía Acompañadme Ha pasado Yuyus Cuño Sí, es un búnker Está por debajo Este es el Tertium Una de las estaciones Más grandes De Garlemal Ahora sirve Como nuestra base De operaciones Ya envía a los gemelos Por delante Estaré contigo pronto Espérame al pie De las escaleras ¿Será una trampa? Teodora Esto es como la estación De metro de Madrid Wow Qué guapo Hostia Tiene buena pinta El tren por dentro La verdad Ahí está el cristal Qué guapo Es evidente ¿Por qué eligieron esto Como base de operaciones? Podrían haberlo hecho Mucho peor Aún así Imagino que no es El lugar más fácil Para vivir De hecho Y si Yulus Estaba dispuesto A hacer el peligroso Viaje al campamento Broken Glass En busca de comida Sus propios suministros Deben estar casi agotados Puede que estén Protegidos por el viento Del viento y de la nieve Pero todavía hace mucho frío Al igual que Victor's Victor's Spoils Debe ser una lucha constante Mantener a su gente cálida Baja la voz Si bien pueden estar aquí Como mis invitados Los demás no tomarán amablemente Su presencia Mi comandante está En la locomotora Por allí Como nos traiciones La vamos a tener Primero me atuneo Ahora mismo estamos usando El Tataru Helper Satir No responde El Aterite Vaya por Dios Mira están escuchando También la radio Por eso imagino Que no están Templados ¿Oís verdad? Igual hay altavoces O algo así Aquí en la estación Se me olvida sacar Al Chocobo siempre Tío Y comer Dios Comandante imponente Quintus Van Sina John Sina John Sina The first I had no idea You had survived We lost our emperor Our city More than half Our troops For my wounds I may never take the field again But we survived I In a manner Much to your liking I dare say Estamos con las pullas Buscamos aliados No somos como vosotros Driven Driven From our ancestral homeland Into this Blasting waste Yet still You yearned To rob us Of our Paltry scraps It was only With Magitek That you learned To keep your distance Though we knew It was only A matter of time Before you Regrouped And returned Conquest And empire Were our Only defenses Emperors Solus And Varys Entendieron this And through their Campaigns Saw us grow And prosper Solus 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 Era la identidad Garleana de Emmet ¿Verdad? Solus Von Galbus O algo así O Vos Galbus No me acuerdo Dos Dos Galbus Creo Nor have we come To petition your aid In the war With the Telophoroi Grave though That threat may be Our purpose Is simply this We wish to help you Let us help you If there is All that can be done To ease your plight We would be glad to do it Perhaps you would Vaya pelazo tienes Traemos un ejército Porque hay un montón De soldados Templados Es que eres Gilipollas Bueno de eso Hablamos luego Tampoco Vamos a engañarnos Buenas Rubén Buenas noches Gracias por los 23 meses Rozando los dos añitos Bienvenido de vuelta What I'm trying to say Is There are so So many people Who just Don't care About making you suffer And maybe that's Almost insulting After all the suffering You feel the world Has subjected Your people to But Believe it or not That's the truth And now we're here And all we're asking Is for you to tell us What you want What you hope for So much blood Has been shed So much lost All because of this Endless war Who wouldn't want To end it Can we not work together To face our problems As one Answer me this Young Peacemakers If a world Without conflict Is your desire Why reject the unity And prosperity Of Garlemald Porque encontrar la paz A base de invadir a todos Y someterlos No es Tampoco No son las formas Is it because We do not share your faith That we do not share your heritage That our ideals and virtues differ That we cherish and hold in the highest That which you do not Habíamos dicho además que tu imperio fue Construido por un haciano Para usaros Disparity Is the root of discord And peace built on compromise Is flawed and fleeting Happiness for one and all Is a dream And the reality Is that To the victor Go the spoils That is why we Garleans Will never submit Nor surrender For freedom And for pride We will remain true to ourselves Until the bitter end That is my hope Ni os rindáis Sino que hagáis una nueva alianza Pues nada Lo hemos intentado Nos vamos Buena suerte A ver lo que duráis aquí You will remain here While I decide what is to be done with you Do not be alarmed No harm will come to you If you cooperate We will not resist However as your guests I ask that we be allowed to speak with the other members of your group As you wish I had no intention of locking you up As by dawn you would be frozen stiff And you are no good to be dead You are free to move about the encampment But there is one condition A ver A ver Un collar ¿Alguna movida Para anular El uso de la magia O el éter Una descarga eléctrica En la garganta No hablamos mucho Nosotros Nos portaremos bien Nos ha reconocido Estoyos acojonados Soy mis biches Even if he allowed himself to be colored The shock would be no more than an itch No If he refuses to obey We will activate the twins' restraints Mierda Cañones Había pensado en eso You need to worry about us We'll forget we're even wearing them soon enough Mmm Even now You still Why go to such lengths What is it all for Suena muy bien esa frase Como para no decirla Oh Era de Hartzofan Con razón Es que nadie pasa suficiente tiempo Para conocerme You will be there Wharton Take them away Yes sir Hola Suyokami Muchas gracias tío Por los 23 meses Bienvenido de vuelta Rozando los dos añitos Igual que Rubén Que se ha suscrito también Hace un momento Muchas gracias chicos Se está gustando la pasión de momento Está mejorando ahora Empieza bien Luego Me ha parecido que se volvía un pelín aburrida Y ahora está volviendo a mejorar Por ahora Me está gustando bastante más Shadowbringers Pero claro Llevamos en equivalente a Shadowbringers Es como si estuviéramos por Amarenk O Recién llegados a Ilmej Puede que menos Incluso Me acuerdo con las instrucciones De Lord Quintus Quintus Debo supervisarlo Durante su tiempo Aquí en Tertium Antes de que preguntes No, no tengo llave Ni ningún otro medio Para quitarte el collar Tampoco te lo diría Si lo hiciera Y si intenta algo Pronto deseará no haberlo hecho Entonces realmente Tienes la intención De hablar con los demás O fue simplemente una artimaña No tenemos prisa Por desobedecer a Lord Quintus Si eso es lo que quieres decir O quizás dudas De la sabiduría De su decisión Eh, eh Contesta Dudas de tu superior Haz lo que quieras Pero recuerda Estaré vigilando Si me entero De que estás haciendo Algo indebido Tratando de engañar A nuestra gente Para que cambie sus abrigos O cosas por el estilo Esos collares de choque De shock Serán la menor De tus preocupaciones ¿Comprendido? Aunque estemos muy comprometidos Para decirlo a la ligera No desperdiciaremos Esta oportunidad Sugiero dividirnos Y aprender lo que podamos De su situación Y sobre todo No uses magia De ningún tipo Vale Tú en cambio Puedes ir a donde quieras Incluso fuera del campamento Sé muy bien Que no podría detenerte Aunque lo intentara Pero no lo olvides Si haces algo Que nos ponga en peligro O nuestros intereses Alfinod y Alice Pagarán el precio No puedo aún Joder Viniste con Juyus ¿Viniste con Juyus, no? Bueno, sea cual sea el negocio Que te haya traído Hacia aquí Será mejor que mantengas Tus manos fuera De ese aeterita Está desactivado Pero prefiero Que no te metas con él Hay otros por toda la ciudad Construido por garleanos Para garleanos Podría teletransportarse A todas partes Sin abrir y cerrarte ojos Siempre que hubiera Una terminal cerca En estos días Sin embargo Usamos el poder De la aeterita Para mantener este lugar Iluminado Aunque eso tiene el costo De su función normal Uy Una radio Vale, Mercu Ah, está ahora Mejorando un poquito La cosa, al menos Esos collares No lo tiene en el trailer Raza Eso es lo que estaba pensando Pero puede que lo hayan Manipulado en el trailer Para que no se vieran No sé Es el mismo modelo Que usaban en Victor's Spoils Seguramente por eso No están siendo templados Lo que imaginaba Hola, Marcelinus Anivinus Sé quién eres El llamado campeón de Orcia Vas a regodearte, ¿verdad? Limpiaré esa sonrisa De tu cara Por la sangre De nuestros compatriotas caídos Te juro que Maldita sea Se me han roto Se me han roto Los puntos Han saltado los puntos Está herido De todas las veces La peor de todas Las que están a una distancia De ataque Ni siquiera puedo reunir Las fuerzas Si no fuera por el Tercero Atacándonos Seríamos tu fin La tercera legión La traición de Vergilia Casi le cuesta la vida A Lord Quintus Pero escapamos Se refugió en una mansión Atendió a los heridos Mientras nos preparábamos Para contraatacar Y luego cayó la noche Y nos reunimos Alrededor de la radio Luego el rugido El rugido terrible La capital estaba sumida En el caos Pero nos salvamos Estás muy hablador Para estar hablando Con el enemigo Si puedes llamar a esto Misericordia Mente intacta Pero cuerpo roto Un soldado solo de nombre Te cortaría donde estás Si pudiera Asesino Asesino A ver En su defensa diré Que me cargué a un huevo De Legionarios Del imperio En Emperatorium Cada vez que hago Las ruletas Me cargo a un huevo Está a punto de perder La conciencia Este soldado Hola Octavia Oh eres tú Lazarito Orito Serví bajo el mando De Lord Gallus En la decimocuarta legión Estuve allí la noche En que cayó El praetorium Justo de lo que estaba hablando Tú y tus aventureros Los matasteis A mis camaradas Mis amigos Los barristais a un lado Por docenas Como si no fueran Nada para ustedes Es que dan mucha PX Y ni siquiera me dejan Saltarme las cinemáticas Y tal vez yo también Solo otro enemigo Sin rostro Al que matar Pero no pasará mucho tiempo Hasta que nuestros compatriotas Regresen Hasta que obtengas Lo que te mereces Recuerda mis palabras Oh cuánto rencor Aquí no es Has aprendido algo relevante Entonces tus hallazgos Son consistentes con los míos Su difícil situación Es realmente desesperada Los enfermos y heridos Corren mayor riesgo Sin calor Y nutrición adecuada Me temo que pronto Perecerán Me di cuenta de que Hay muy poco que podamos Hacer por ellos en este momento Pero no puedo soportar Verlos sufrir Por favor ¿Me ayudarías a atenderlos? Vale Flavius ¿Quién está ahí? Mis ojos No puedo ver muy bien Gracias El entumecimiento Ha disminuido Pero lo sé No duraré mucho más Deberías buscar a los demás Que aún pueden luchar Tal es mi ración Si pasar hambre Significa que alguien más vive Para ver otro día Que así sea Al menos Todavía puedo servir De esa manera Así que a los que conociste No les va mejor Tenía miedo De que dijeras eso Sé que nos advirtieron Que no nos entrometiéramos En sus asuntos Pero no podemos dejarlos así Quizás podríamos obtener permiso Para que el contingente Entregue suministros Quintus puede haber dejado Bastante claros Sus sentimientos al respecto Pero incluso él debe reconocer Que no están en condiciones De rechazar la ayuda Quizás Juyus pueda persuadirlo Aunque primero tendríamos Que persuadir a Juyus 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 Bien ¿Has visto lo suficiente? Juyus La gente de aquí apenas Tiene comida y combustible Para sobrevivir ¿Han podido usted Y los otros soldados Conseguir más suministros? Hemos estado recolectando Provisiones de las casas cercanas Ya que la mayoría De las familias Mantienen más bien Algunas almacenadas En caso de que nevara Aún así salir y conseguirlo Es un trabajo peligroso Y tenemos muchas bocas Que alimentar Sin embargo El combustible Es la mayor preocupación Dejamos un poco De ceruleum A un lado Hasta que lo robaron No hemos identificado Al culpable Podrían haber sido Otros refugiados O uno de los afligidos Por lo que sabemos De cualquier manera Estamos hasta la última Escoria Sin la calefacción Que necesitan Las personas Con mala salud Solo empeorarán En lugar de mejorar Si este erulio En lo que necesita Nuestro contingente Ha asegurado un suministro Listo Podemos enviar algunos No aceptaremos Tu caridad Si podemos aguantar Un poco más La situación seguramente Cambiará Si Todo cambiará Escuchaste algo de eso ¿Verdad? Bien Por lo que he visto Hay poco que puedas Hacer para interferir Así que no hay nada Malo en decírtelo Uno de estos exploradores Vino Vio a un hombre Encapuchado Dando instrucciones A los templados A los afectados O en las palabras Del bastardo Sirvientes leales De los Teloforoi Imagino que sería Fandaniel Luego se dirigió Al interior del palacio Imperial O lo que queda En su lugar Nos dimos cuenta De que habíamos Identificado la sede Del poder del enemigo Lord Quintus Envió un mensajero A la décima legión Diciéndoles lo mismo E instruyéndoles Que unieran fuerzas Con las legiones Provinciales Para prepararse Para un asalto Combinado Contra los Teloforoi Una vez que lleguen Nuestros aliados Tu contingente Será enviado Corriendo hacia las colinas Entonces recuperaremos La capital Por nuestra propia mano ¿Y cómo piensas Sobrevivir Mientras tanto? A este ritmo Muchos de sus compatriotas Morirán mucho antes De que lleguen Refuerzos de Garlemall Necesitan ayuda Ahora Solo dilo Y traeremos Ceruleum Ojo Ir a diplomacia Éxito Hablaré con Lord Quintus Vamos Alfie Pero mal que se ha subido Puntos En habilidades sociales Entonces ¿Está de acuerdo? No No dejará a Garlemall En deuda Con sus enemigos Sin embargo Se me ha ordenado Que busque Ceruleum Afuera Como estás Bajo mi vigilancia Vendrás conmigo Vale O sea Que no aceptáis Ayuda De los enemigos Pero vais a dejarme Que suba arriba A buscar Ceruleum ¿Sabéis que soy enemigo? ¿Sois gilipollas? Son más problemas De los que valen Una vez que estemos afuera Seguirás mis instrucciones Al pie de la letra Partimos en breve Son gilipollas Son subnormales Son putísimos imbéciles Es increíble O sea Van a arriesgar Sus vidas Para que Enemigos Nosotros Les ayudemos A recuperar El Ceruleum Que hay arriba En las casas Pero no pueden Aceptar nuestra ayuda Para conseguir Exactamente lo mismo Sin poner en peligro La vida de nadie Son putísimos Subnormales Comenzar nuestra búsqueda En Ceruleum En Regio Urbanísima La primera ubicación Es Forum Solis Un parque al noroeste De esta estación Debes permanecer cerca En todo momento Y actuar Solo según las órdenes Sígueme Son como lo hacen En la conferencia De Square Estaba una de las niñas Ahí atrás Preguntando Dónde estaba su padre ¿Estás jugando A las cartas? ¿Estás jugando A las cartas? ¿Con quién? ¿Me van a desbloquear Aquí un NPC luego? ¿Con el que podré Jugar a las cartas? ¿Ese poni es de pago? ¿Este? Sí Es de la edición coleccionista De Shadowbringer ¡Menos siete! Soy unos haters ¡Uy! Un current Ahí arriba Vamos por él ¡Esperarse! ¡Ahora vengo! Mira las armaduras Magitech Desmanteladas Menos aprender de madre Que muy bien en Osa ¡Viene en Osa! En todas estas del parque Me sorprende que hayan Encontrado espacio Para uno entre todos Estos edificios En realidad Las áreas recreativas Fueron lo primero Posteriormente Las casas se construyeron A su alrededor Una sociedad sana Requiere espacios comunes Para que los niños jueguen Y los adultos socialicen Este parque lleva el nombre Del padre fundador del imperio El gran Solus Zos Galbus ¿Vinimos a extraer Ceruleum De la armadura Magitech Destorzada? No Ya lo hemos Escurrido Lo mismo ocurre Con el resto De la máquina De las máquinas En los alrededores Pero como nuestro Ceruleum Ha sido robado Debemos rastrear la ciudad Hasta la última gota Y aunque no espero Encontrar nada aquí He decidido intentarlo Una vez más En caso de que se haya Pasado por alto Algo Comenzaremos la búsqueda Me imaginaba Bueno Pillemos No Voy a pillar esto primero Por un Solius Puntos de interés En el mapa Pero ninguno requiere El uso de Ceruleum Así que no vamos A encontrar nada ¿Qué te ha parecido Titania? ¿Te ha gustado La música o qué? Mola, eh Yo la he hecho Solo una vez Sí Ya han drenado Las máquinas Estas de Ceruleum Toboganes Hay peña por allí Nada No es más que un tobogán No hay Ceruleum Jujus No hemos encontrado nada Estabas embobado Tío ¿Alguna suerte? No No hay señalas de Ceruleum No me sorprende Pero sí que me decepciona Buenas noches Guroboros Descansa, tío Gracias por pasarte No puede evitar notar Que mirabas el estanque ¿Ocurre algo? ¿Qué? Sí Quiero decir No Yo Es solo que Solía traer a mi hermano Y hermana aquí Para jugar El estanque se calentó Para evitar que se congelara Así que como todos Los demás niños Solo tenían que meterse Y chapotear Me habría quedado allí Si no los hubiera Arrastrado Estaríamos empapados Cuando todo estuviera dicho Y hecho Cada vez Y cada vez que llegábamos a casa Mamá nos regañaba Diciendo que atraparíamos Nuestra muerte Caminando así El estanque se calentó ¿Con un calentador De ceruleon Por casualidad? Supongo que debe haber sido Ahora que lo pienso Recuerdo haber visto ingenieros Cambiando un tanque Debajo de la escotilla Pero eso fue hace mucho tiempo Cuando el agua Aún fluía clara Y no era esto Este lodo Salobre No podemos ver nada Y no recuerdo Dónde podría estar la trampilla Con la maquinaria Probablemente rota La cantidad de suciedad Allí podría ser La única razón Por la que no se ha congelado Sin embargo Apuesto que todavía Hace un frío insoportable ¿Qué piensas sobre la magia? El Garlean promedio Saltaría fuera de su piel Si lo vieran Pero el primero Tiene algunos Signiferi Y Medici Extranjeros Así que no me asusta Entonces supongo Que no te importará Si empleo un poco ahora Al final Al final Como tienes un don Para encontrar madera seca ¿Por qué no me traes un poco? Una vez hecho esto Una ráfaga de bare fire Debería ser suficiente Déjamelo a mí No planeas entrar ahí ¿Verdad? Por supuesto que sí Este tanque No se recuperará solo No es tan complicado Como extraer ceruleon Sin procesar De un lago congelado Como lo hacen los extractores Estamos hablando De un estanque poco profundo En un parque Y tenemos una forma De calentarnos después Pero eso es una locura ¿Te parece un chapudón? Un poco de competición Que sabemos que a Lisei le gusta Buenas noches Gendal El último O no sé Si te estabas despidiendo De Gulogoros El último en encontrar Un tanque de ceruleon Es un huevo podrido Aunque me atrevería a decir Que los dos Nos gustarían Los huevos podridos Cuando esto termine Boing Uy pobre Alice Ahí está pasando frío Estamos pasando frío Chile to the bone A que sí A que se está haciendo Un poco pesada Esta parte Uy hemos recibido Daño y todo Sí tío Sí tío La parte de Las dos niñas muertas Ha sido interesante Pero Pero Desde que hemos salido De hablar con el dragón Que está siendo muy lento Todo Un poco tedioso Vale Encontramos el Tanque de ceruleon Sí A mí también me está Recordando Stormlord Mucho Hay que frío ¿Has encontrado algo? Espero que lo hayas hecho Porque hueles un poco a mierda Eso es Y todavía queda algo De ceruleon Ah el fuego todavía No está listo Espera Le echaré una mano Al final Y al final Nos Nos vamos a llevar bien Con él y todo Al final se va a hacer Colega nuestro Estaba muy guapa La primera dungeon Desde Muy chula Llámame Uldano Porque el fuego renazco Y mi ropa está casi seca También Agradezco que hayas Recuperado el ceruleon Pero desearía Que te hubieras tomado El tiempo De discutir el plan Conmigo de antemano A pesar de la forma En que te han tratado A los ojos De Lord Quintus Todavía eres enviado Que merece protección Si murieras bajo mi supervisión Estaría muy disgustado Tu preocupación Está debidamente notada Pero está bien Lo que termina bien Está bien Lo que bien termina Yuyus Mencionaste venir aquí Con tus hermanos menores ¿Creciste en Garlemald? Lo hice No lejos de aquí Mi padre fue un investigador Consumado en su juventud Y por sus contribuciones Al imperio Le otorgó una herencia Vivíamos bien Mejor que muchos ¿Cómo era Garlemald en esos días? Todo Era todo lo que podías imaginar Y mucho más Incluso durante los inviernos Más fríos Siempre encontramos calidez Y comodidad en casa Llegar de la nieve Quitarse el abrigo Y sentarse a comer caliente Con la familia Visitar amigos y familiares Recibir la misma bienvenida Sabiendo que tenían Todo lo que necesitaban Caminando por la calle Viendo las luces En todas las casas Escuchando los débiles sonidos De risas y canciones De felicidad Y aunque los veranos Iban y venían Con demasiada rapidez En ese breve respiro El hielo se derretía Se derretiría Y la hierba Olvidada Regresaría triunfante Las nubes grises Dieron paso A cielos azules Algunas mañanas Sabíamos a lo alto Del edificio más alto Que podíamos encontrar Para ver salir el sol Nunca más Esos tejados son escombros Esos amigos muertos Y esos recuerdos Pero si pudiera recuperar Incluso una fracción De lo que alguna vez tuvimos Pronto Llegará nuestra oportunidad Solo necesitamos Aguantar un poco más Oye ¿No deberíamos darnos prisas En bajar? Para que siga Escuchando la radio Yuyos Antes de que se temple Así como detalle Que se me acaba de Que se me acaba de ocurrir Porque Alice y al final Tienen los talismanes Pero Yuyos Yuyos No Muy bien Ahora que te has recuperado De tus escapadas En el estanque Hay otro lugar Que me gustaría buscar En las afueras del parque Calla que lo mismo se templa ahora que lo dices Es que no me extrañaría No sería la primera vez que provoco un cambio de guión Con mi bocaza Como puedes ver este lugar está plagado de restos de varios tipos de war máquina Si bien mis camaradas y yo ya hemos recuperado los tanques de las unidades menos dañadas Las que recibieron una paliza más severa son más difíciles de limpiar Decidimos guardarlos para otro momento Ese momento es ahora En lugar de separarlos pieza por pieza sería más rápido quitar la cubierta exterior con explosivos compactos Con suerte tendremos acceso a los tanques sin romperlos Aunque la fuerza generada por estos dispositivos es relativamente débil Le aconsejo que se mantenga alejado para evitar ser alcanzado por cualquier metralla Sin embargo antes incluso de molestarse Debería verificar el calibre de ceruleum de la máquina para ver si queda algo Debería proporcionar una lectura precisa incluso cuando la unidad esté inactiva Si el medidor está roto te dejaré decidir si usar un explosivo o no Si necesita más venga a verme ¿Mini juego? Pongámonos a trabajar Ponía que estaba vacío En los vacíos tenía que usar explosivos Completamente vacío Está roto No se me ocurre otra cosa que hacer Igualmente Completamente vacío También A mí más Vale O sea que en las que no En las que estén Vacías claramente No debería gastar Solo en las que tengan el medidor roto Y hay posibilidades de que puedan tener Ceruleum Roto ¡Adelante! ¡Bimba! Vacío ¡Fuck! Boing 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 Coño Perdón ¿Puedo repetir? Vale Medidor roto Venga Dame un poco Oh Medio lleno Medio vacío Chachi Boing 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 ¿Más explosivos? O eso es lo que creo que es Toma Ceruleum Lo has hecho otra vez En verdad La suerte está de tu lado Con esto deberíamos poder repostar Algunos de nuestros calentadores Es hora de que regresemos Espera aquí Mientras voy a ver Cómo les va Alice y Alphinaud Que espere aquí Pues espero aquí Pues nada Aquí pasando el rato Hace un poco de rasca Es que no debería haber venido Manga corta La verdad Uy Ha estado siguiéndonos Tancred A escondidas Eres bueno tío Eres bueno Nos está hablando Invisible Ah, yo disimulo Eso estaba pensando Cuando lo usamos nosotros Solo dura 10 segundos La invisibilidad Que listos sois Vale Pues hemos venido aquí Y hemos conocido a Quintus Pero es un imbécil Sí Ya ves Sigue vivo ¿Tú crees? Vale Venga, abrígate Que hace frío Si nos dejaréis Ayudaros Para ahora Esto Tiene que sufrir Nos deberíamos Regresar A la estación Vale 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 Venga Para ser salvajes. A Mont-Rouge. I trust your expedition was fruitful. Lord Quintus! Use what you procured to refuel the armor. But sir, what about the heaters for the camp? Hmm. My men and I have matters to discuss in the meantime you want to wait here do not forget The time for action, what he meant by that? I can only speculate. Clearly something requiring their magitech given what we just heard. Whether they plan to utilize it now or after they join with the 10th is another question. Susie! Will they ever escape this cold? Return to and reclaim the idyllic spaces of which Eula spoke? I have finished your war council. Vienen a ejecutarnos. Alphineau and Alizea to stay here as our prisoners. They will be released once your comrades have relinquished their supplies and withdrawn from Garlian soil. Claro. Ahora mismo. Estáis flipando. After everything we have said and done. This is how you treat us. Está cumpliendo órdenes. Our allies have but limited supplies. They may save off cold and starvation for a short while. But what then? No lo hagas, no seas mierda. Y tenemos que hacerles caso a lo que digan. Haced lo que os dice. No seas gilipollas. Tenemos que hacerles. To get their fuel. Haced caos de aquí. Y do us die. igual ahora sí que los meten a una celda o algo así y es la escena del tráiler al final y alisa y estarán bien siempre que no se resistan se me olvidaba se me olvidaba comer esto es handgear es anillo o brazal a no es guante soy gilipollas en 515 y este es de las piernas que tenemos 530 me acompañarás de regreso a tu campamento donde me reuniré con tu líder y presentar las demandas de los quintos sin embargo antes de partir hay algo que le pediría suponiendo que su contingente se cumpla los suministros que entreguen deberán ser transportados aquí esa tarea recae en los legionarios marcelinus y octavia quienes conducirán armaduras mayitec hasta tu cuartel general debe informarles que nos vamos en breves y les que les pidan más detalles al hill en esas palabras una vez que te hayas encargado de eso encuéntrame en la salida por favor dejarme atunearme antes tío que luego tocará volver sois la mierda no me va no funciona verdad porque tú puedes y yo no hijos de puta que quieres de mí pregúntele al hill entonces los cuintos ha tomado una decisión sabía que lo entendería que él reconocería que el salvaje es una criatura despiadada y despiadada y para derrotarlo nosotros también debemos ser intransigentes yo estoy lista en nombre del emperador varis para la gloria de garle mal cumpliré mi deber ahí coño se refiere con contingente llevo toda esta parte sin saber de qué hablan contingente creo que se refieren al grupo armado que llevamos en el que está el pirata ese lice los de oriente en los de las la gran campaña de orcea o como se llame la gran compañía de orcea el líder de los magos blancos toda esa gente el grupo ese en general tú de nuevo pregúntele al hill dijo es algo en clave entonces esa es la forma de hacerlo después de todo esto creo que sí que es un mensaje en clave o algo así qué irónico que seas tú quien dé la noticia si esas son mis órdenes que así sea por la gloria de garle mal sospechoso igual realizan algún tipo de ataque suicida contra el contingente nuestro qué mal rollo se supone que ahora vamos a ir acompañados de ellos con armaduras mayiteca a nuestro campamento lo de los mensajes de radio y que hablen en clave me recuerda mucho las conversaciones secretas de los nazis en la segunda guerra mundial ya es que totalmente todo esto de garle mal apesta a eso por eso hablaba al principio de la gente de cómo se llamaba victor spoils creo de que llevan años escuchando propaganda y como las naciones enemigas están aprovechándose de ellos y tratándoles mal por no ser usuario no saber usar la magia y se están resistiendo a a su ideal de la paz que están intentando conseguir la paz a base de invadir a todo el mundo y someterlos no sé es es muy parecido sí tiene pinta que se inmolarán cuando lleguen allí no sería muy o sea creo que es un poco radical para sus principios no sé pero está claro que algún plan tienen has hecho lo que te indicaron qué significa lo de ask de como se diga no tengo libertad de divulgar eso lo que puedo decir es lo siguiente no tienes por qué preocuparte si se cumplen nuestras demandas tú y yo estaremos juntos en esto ahora nos guste o no tenemos que cooperar hay otro asunto un lugar que me gustaría visitar de camino a tu campamento es un paseo corto desde aquí sígueme estamos para hacer desvíos me gustaría salvar a Alice sí y al final por cierto al noroeste por allí podríamos acercarnos en un momento pero supongo que tendremos que volver ¿no? a ver cómo de lejos estamos voy a acercarme cómo mola tío toda esta zona y no veo muchos elementos en ruinas repetidos son hay muchos edificios diferentes entre ellos los rayes todo al oeste 140 estamos cerca me cago en la puta ahora voy a ir en moto tío que es más rápida ¿por qué no lo estoy viendo? ¿está encima? puede que esté ahí arriba hostia tío qué puto asco demasiados escombros tiene pinta de que es por aquí ¡ay Dios mío! total para no llegar ahora ¿sabes? sí que llegamos están en el otro trozo de puente soy un desgraciado me cago en la puta me ha pasado lo mismo oh bendita moto tío al menos es más fácil subir a este trozo de la carretera tengo que volver a alzares anteriores y buscar a aether currents pasa que como todavía no las tengo desbloqueadas al tope no tengo prisa 10 de la carretera creo que es que es la carretera como si y lo y Esperar. ¿Qué pasa, Yuyus? ¿Estar a su casa, quizás? Parece curioso igualmente que comparta este momento con nosotros y no con uno de sus compañeros soldados. ¿Acabarías con ellos con tanta facilidad como con el resto de soldados? Ah, pues sí, parece que lo hizo. No tenéis psicólogos en el ejército, negarle mal. No tenéis psicólogos en el ejército. No tenéis psicólogos entre nuestros pueblos. Un red link en el centro. El sangre de los caídos. Nuestros queridos que vivieron y murieron por Garlemald. Pero si ella, también, cayó, ¿quién habría dejado de recordarles y su sacrificio? ¿Qué pruebas de adecuación sería que estén aquí? No me grites, yo qué sé. No me grites, yo qué sé. No me grites, yo no disfruto de estar aquí nada más que tú. Pero, él quería que nos jugáramos juntos, así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué tal la escena? En el trailer no tenían los collares, ¿no? Alfie, espabila, coño. No me grites, yo no sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Painfully so. Unbearably. I've been thinking about what Quintus said, about why no one would accept Garlean rule. Irreconcilable differences. When coexistence isn't an option, only conquest remains. Varys at Gimlet said much the same. Only by uniting the world beneath a single standard would we rid ourselves of the Aseans. United as one people, one race cleansed of imperfections. Suena tan a Nazi, tío. A cold and unforgiving vision. And when we fail to live up to their standards. What place is there for us in their world? But the truly sad, truly frustrating thing is how damnably similar it all is to the lofty ideals of Father and the Forum. Hmm? Hmm. Non-intervention. Always non-intervention. Protect our knowledge and our people and to hells with the rest of you. And yet, I can see how it happened. Varys and Father looked to their elders for guidance and took their virtues as their own. But for this world was of their making. In who else could they place their trust? All of us lost in a sea of chaos. Searching desperately for purpose and meaning. But it shouldn't just be an extension of another's. It has to be ours. It has to be. We all have a stake in this world. No one should decide what they do. The meme of Drake. That's saying, like, no. That's saying, like, no to the supremacía Aria. And then, like, yes to the supremacía Lala. I don't want to deny that we lack the experience of people such as Father or Quintus. A ver si me acuerdo luego de hacer el meme. Perhaps they've come to see the world as a series of problems. And the most efficient way of solving them. To reduce everything to fundamental forms. A stone is a stone. A cloud, a cloud. A flower? No more than that. Simple descriptions that strip the subject of distinguishing characteristics. A man is a man. Divided according to race, creed, or allegiance. And to some, defined by such associations. Is that what you think? In my misbegotten youth. But what I believed wisdom was no more than aggressive ignorance. I've since learned to look beyond the banners and the politics. To see people as individuals with their own hopes and dreams. As for my dream of building a better world? Well, every day I'm reminded that it is far more complex than I had ever imagined. But it only spurs me on it. To find the wisdom and the strength to see it through to the very end. All of our supplies and an immediate withdrawal. Of course, these are your conditions. Me gusta como están ante las adversidades, aprendiendo a llevarse mejor. So, in the end, not even father's expertly worded rhetoric could deter you from your chosen course. Not that I thought for a moment that it would. I've no love for violence, of course. But ours is a cause worth fighting for. I just wish he'd realize it too. Sometimes the only way to protect the ones you love is to take a stand. To refuse to suffer in silence. I want you to know I share your conviction. Whether it be on the battlefield or in the debating chamber, I won't back down. Well, I guess what I'm saying is... You've found your own reason to fight. Yes. Yes, I have. God's willing, there will come a day when we can finally lay down our arms and there will be peace. But not until the Telophoroi have been defeated once and for all. And you, brother, will have a vital part to play. By your words and deeds, you'll lead the way. I pray I'm up to the task. There will always be naysayers. Those who think us fools for even trying. It's easy for learned elites to criticize earnest efforts and assert their moral superiority. All without offering alternatives. Not that their sophistry has ever wounded you. So stubborn and strong. Stronger than you even know. Don't ever change, you hear me? If you stumble, I'll be there to catch you. Or give you a thick ear. Maybe both, for good measure. This is the conversation that I told you that they had to have at the end of the 5.55. The last stream of Shadowbringers. One of the two is dead. Yes. Hombre. Mientras están... Aquí debatiendo Si acceder o no A sus peticiones. A Ido Stinian. A liberarles. Inútiles. Que sois unos inútiles. Os creéis muy guays con vuestros collares de mierda. A Yesu. It would appear the situation has changed. I propose new terms. We have information that will be of great interest to Lord Quintus. And I wish to speak with him in person. Ahora el plan ese que tenían. Estaba a liar. No. En el evento que has rejectado nuestro primer propósito. Nosotros nos hemos preparado. Con un segundo. Uf. Hola Ron Knife. Ron Ive. Las armaduras Maritech. Estoy vosotros seguros de esto. ¡Lawr! ¡Están llegando! ¡Megreddy! Madre mía. Las pocas fuerzas que les quedan. El mago blanco. Este niño puede ser el peor emisario que nunca he visto. Alguien tenía que decirlo. Recibimos una comunicación urgente de la gran compañía de Eorzea. Enviados de la armada imperial, led por los miembros de la legión 10ª, vinieron a Alamigo y solicitaron una audiencia. Exploraron que sus esfuerzos de coordinar la reclamación del capital, con la ayuda de la 4ª, 5ª, 8ª y 12ª, se acabaron en un fallo. ¡Fallo! La comunicación entre la mayoría de las legiones se ha rompido completamente. La mayoría de los conscriptos de la 10ª se deserjeron, dejando sus fuerzas severamente desplazadas. ¡Vamos, que estéis jodidos! Dejad el orgullo. Dejad el orgullo. Es lo contrario al mensaje en clave del otro. Así que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creen que han perdido la dignidad. Os libero de vuestro deber. Se disuelve la primera legión de un mundo unido, de paz y prosperidad. ¿Se va a pegar un tiro en la cabeza? Se va a pegar un tiro en la cabeza. Es literalmente Hitler este tío. ¡Vamos! 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 igual tenía ya no me he fijado pero por si acaso han ocurrido muchas cosas desde la última vez que nos vimos en cuanto a determinar lo que viene a continuación deberíamos hablar con lord quintus sí sí digamos que la próxima cinemática tocha es muy guay también puede ser un inicio de stream porque a partir de ahí la cosa va bastante bien sí sí menudo bajón ha pegado en mi opinión la expansión y la historia con esta parte a ver está bien a todos nos gustan los nazis no ya lo dijo un sabio hace muchos años a todos nos gustan los nazis pero esta parte de garle mal es que a ver yo diría que es que es lo que arrastra lo poco que me ha gustado todo el rollo de garle mal desde a reón reborn stoneblood es insoportable también en las partes de del imperio arleano al amigo y todo eso pero no sé yo después de esa doble que se esperaba que incluso esta parte mejorará ya veo que es imposible mucha pereza así acuerdo con eso pero y esperemos que a partir de ahora mejores ya debería estar de vuelta buenas chile jalo el cable no se ha colgado lo ves se me ha dado un error no sé por qué le pasa a veces me pone o bs has crashed y se escucha el sonido de error de windows y me pone quieres guardar un log del error lo único que me da tiempo es a detener la grabación para que el archivo de vídeo no se quede corrupto y poder utilizarlo luego pero luego se cierre lo ves se vuelve a abrirlo le doy a empezar stream y vuelve a funcionar sin problemas no pachaná lástima porque no creo que esté mucho más pero bueno vamos a ver cómo continúa esta parte y a ver si podemos dejarlo en breves en algún punto interesante antes de continuar con también lo que sabes la primera legión y la disposición de sus fuerzas lo que mola es que hemos cerrado el stream de hoy en un punto así como de cierre de arco no y de área por ahora se estaban preparando para la guerra mientras los refugiados bajo su cuidado se quedaban hambrientos un plan imprudente y miope que pone en peligro el bienestar de las personas a las que han jurado proteger sin embargo no podemos obligarlos a aceptar nuestra ayuda si llegáramos con fuerza con la intención de hacerlo sólo incitaríamos al pánico pero tal vez se los pueda persuadir para que sigan a uno de los suyos hombre anda mira yo lo recojo gracias PJ por los 62 mesazos bienvenida de vuelta bombón espero que esté disfrutando de la expansión a mí esta parte se me ha atragantado un poco lo reconozco más que cualquier parte de shadow bringers shadow bringers de principio a fin hubieron partes más flojas pero no tan flojas como esta en mi opinión esperemos que a partir de ahora la cosa mejore como estáis diciendo por el chat vuelve con yuyus a la estación y haz que lleve a los refugiados hasta aquí algunos pueden no querer o no poder irse pero por el momento tomaré lo que puedan conseguir al final alice y los exploradores enviados para sacarlos ya deberían estar en la estación también haré que nuestros otros compañeros de la zona presten su apoyo en caso de que sea necesario para acabar podríamos hacer también alguna de estas secundarias después de cierto punto el juego mete primera y no para esta parte es un poco parada para mí me gustó por demostrar a la gente del imperio y demás si son literalmente nazis permita presentarme soy reymnaulder isgard me han puesto a cargo de nuestro arreglo con tuppers den sin embargo el primero de los recolectores en venir con celulium nos ha pedido a muchos de nosotros si yo lo digo desean nuestra ayuda para el mantenimiento vale te voy a por celulium o algo así mola no si hay un momento también en cuando llegas a colusia en shadow bringers antes de de ir a poder inocencio ahí la cosa como dices mete primera y a tope desde ese punto pero la parte anterior no es tan coñazo como esta la parte anterior es interesante igualmente todo o sea desde ilmej raktika etc me gustó mucho especialmente cuando llegas a las cuevas de raktika y te cuenta todo lo que te cuenta emet no me malinterpretes todavía tengo que aceptar tal cosa simplemente quería que alguien más estuviera presente durante nuestra charla aunque creo que mi trato ofrecido sería una bendición para nosotros y para el contingente de saber por igual solía trabajar en futurna platform g ya ves así que sé más que la mayoría sobre la instalación y su funcionamiento eso puede ser así pero a pesar de su relación con la instalación porque un garleano como usted todavía debería refugiarse en tuppers den nos han hecho creer que los trabajadores que residen allí eran de otros territorios tiene razón en el tecnicismo yo era supervisor en lugar de su personal típico cuando bajaba la plataforma me pareció correcto que me quedara con mi tripulación siempre pensé que éramos cercanos pero vivir junto a ellos en tuppers den me hizo darme cuenta de que los daba por sentados a ellos y a sus habilidades por eso viene a ti ya es hora de que les sea realmente útiles a ellos a todos los demás si tenemos suerte si recordamos que la plataforma vuelva a funcionar aumentará drásticamente nuestra capacidad para bombear y refinar el ceruleum para todos en la región lamentablemente nos faltan unas pocas manos para contar con una fuerza laboral completa sin mencionar la falta de suministros y es precisamente donde entras tú ayúdanos a poner las cosas en funcionamiento nuevamente y tendrás tu parte del ceruleum saliendo de la plataforma no podría llegar a un arreglo más beneficioso para ambas partes lo intentará me parece bien en fin yo que sé ha habido poco gameplay en esta parte también drag en la vacilación de unir su suerte a alguien de una nación hostil por lo tanto la segunda parte de mi propuesta te haré un servicio para demostrar que soy digno de confianza he hecho un vistazo a los límites de su de tu campamento aquí antes de que llegarás y vi que algunos motores de ceruleum necesitan reparación si los arreglos tus superiores no tendrás motivos para sospechar que quiero que te echen menos razón en cualquier caso me imagino que ayudarnos con el uso de tecnología local sería gran ayuda dicho esto no he escuchado nada sobre los motores de ceruleum no es como si fueran completamente inútiles pero te garantizo que no están funcionando como deberían denme la oportunidad y podré hacer que trabajen de manera más eficiente y segura puedes acompañarme mientras lo hago de esa manera puedes asegurarte de que no haga nada sospechoso y luego responder para mí por mí con tus superiores no tengo objeciones empecemos con una inspección adecuada podemos ponernos a trabajar tan pronto como estés listo al acerito vale vamos a ver apius allí tenemos uno sígueme procuramos no usar monturas que se nos pierde vale hecho uno de tres no te quedes enganchado igual aquí dentro no es una entrada esto pero por aquí detrás tiene que haber alguno escondido vamos seguro o no 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 vale y queda uno que está ahí. Vale, listo. Alabado sea en tus hábiles manos. Tengo una idea de cuál debería ser nuestro próximo paso, aunque quizás deberíamos mejor informar a Rimland. Rimnaud. Vaya vuelta me he dado. ¿Cómo están los motores? Por desgracia, me temo que cada uno de los que examinamos tiene la garantía de averiarse tarde o temprano si continúan usándolos en su estado actual. ¿Aseguro de eso? Lo juro por mi integridad como ingeniero. Necesito urgentemente instrucción sobre el funcionamiento correcto de los motores de Ceruleum. Viste encenderse la pequeña lámpara cuando tocaste el interruptor, correcto. Eso solo se ilumina cuando hay un problema con el motor. Los afagaron por falta de combustible cuando el asentamiento fue abandonado, sin duda, lo que evitó que se quemaran, solo para dejar que se quemaran antes de que tu lote los encendiera. Por el estado en el que se encuentran solo puedo asumir que no se te ocurrió calentarlos primero. Me di cuenta de que tienes tu propia tecnología de calefacción pero no te servirá de nada si los motores que los alimentan se rompen, ¿verdad? No tienes nada que perder y mucho que ganar con mi ayuda. Yo mismo soy un maquinista de climas helados y lo que dices suena bastante plausible. Muy bien, en nombre del campamento le pido formalmente que repare los motores de Ceruleum. Supongo que eso significa que asumiré la responsabilidad si algo sale mal. Así que también puedes usar tus propias manos esta vez. Ese es el espíritu. Yo sabía que aceptarías. Vale. ¿Te ha gustado, BJ? ¿Se puede tintar? No tendré por casualidad tinte blanco. Oh, pues sí, lo tengo. ¿Ojito? ¿Ojito, chat? Ojito que vamos preparados para la nieve ya. Vale. Nos faltarían unos guantes. No tenemos. Pues sí. No. No tenemos unos guantes más tochos. Pero bueno. Tenemos pinta de estar más abrigados esta vez. Vale. ¿Hay que volver a la estación aquella? Sí. Y no podemos... ¿Veis, tío? ¿Por qué cojones no nos dejaron atunearnos? Es que... Es que... De verdad. Entiendo el motivo de... No, es que tenemos que usar... Eh... Su energía para... Para iluminar. Pero me toca los huevos. Me parece... Sigue siendo un videojuego, tío. Hostia. Hacernos... Hacer toda esta puta caminata ahora me parece una estupidez. Te dejarán ahora. Ya, ya lo sé, pero... Este tipo de decisiones... Me parecen súper anti-usuario. Anti-gameplay. Bueno, sí, podemos. Si te matan otra vez... Ya no es culpa mía. De todas formas, no está queriendo revivir. Está la FK. O sea, me da igual que hayan motivos de rol detrás, tío. Yo qué sé. Antes de salir de allí, la última vez que nos dijeran... Eh... Que han empleado algo del ceruleon que hemos conseguido en la superficie para activar el aterite. Por ejemplo. Y así permitirte volver ahora más rápido y no hacerte estar ahora cinco minutos de viaje. Vale, vale. Es como lo del primer string con los dodos de los cojones en la primera zona, tío. Que sí, que están muy chulos los dodos. Están graciosos. Pero, macho... Si me paro para coger un Nether Current y el todo se va, déjame llegar al objetivo con una montura normal y corriente. Qué importancia habrá en que llegue en todo. Por el amor de Dios. Esas cosillas de las que se quejaba tanto Raúl cuando jugaba. Porque te pueden seguir contando una buena historia y haciéndote el gameplay cómodo. De cuatro expansiones más tarde sigamos con cosas así. Vale que han añadido mejoras de Quality of Life que se agradecen un montón y hacía tiempo que eran necesarias. Pero es que estas cosas me sorprende que sigan siendo así. En fin. Hasta de quejas. prosigamos. Lazarito y Yuyus. Quintus se ha pegado un tiro. Es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Lord Quintus se ha quitado la vida. Después de la noticia sobre el décimo nos reveló de nuestros deberes. Luego cuando estuvo solo él no no haría eso. ¿Que no? ¿Que no Yuyus? Madre mía. Han creído los demás ayudados por los soldados han visto los restos. A su debido tiempo se le dará al legatus un entierro adecuado. Nos liberó de nuestro deber. Quería que fuéramos libres. Libres de elegir nuestro propio destino. Quería... Sin él para guiarnos estamos yo con medio pecho al aire graja tío va a entrar frío. Acabo de hablar en este momento con Lucía. Estamos listos para comenzar el traslado de los refugiados aquí al campamento Broken Glass en caso de que estén dispuestos a aceptar nuestra ayuda. Algunos preferirían morir. Pero la mayoría de nosotros solo queremos vivir. El diablo con las canciones y los estándares. Solo queremos vivir. Necesitaremos hablar con los refugiados tendrán que decidir por sí mismos si quieren venir con nosotros. Si alguno prefiere quedarse podemos hacer que le traigan suministro. Será un viaje difícil para los demás pero veremos que lleguen sanos y salvos a nuestro campamento. Yo yo tan traumado no estarás. Tuviste que matar a tu propia familia. Que tu jefe se suicide no puede ser para tanto. ¿Y eso madre? ¿Qué tienes para mí? ¿Vas a comprar un abrigo? Gracias. Total seguramente no vamos a tener que volver. A lo mejor sí. Pero joder macho. Es un sueño pensar que podríamos recuperarlo reconstruirlo todos nosotros mismos. Ah, vale, vale. Antes de que todo esto comenzara envíe a mi esposa y a mi hija a las provincias. Si existe la posibilidad de que los vuelva a ver la aprovecharé. Así que tómame llévame contigo por favor. Chico listo. Tengo el Eterite enchufado. Todo lo que tomo fueron algunos ajustes y ahora funciona también como siempre pero lo que puedo decir el de Laterum también funciona con normalidad. Ahí es donde se quedan ustedes ¿no? Ahora que la mayoría de nosotros estamos empacando y dejando este lugar creo que será más útil para mí y mis habilidades en tu campamento. Daniel, adivina quién cumplió 23 años ayer. Pues supongo que la misma persona que se fue hace un rato a celebrar su cumpleaños y lo dijo en el chat y le contesté y le felicité el cumpleaños. ¿Ruby? ¿Tú? A ver, igual te piensas que tengo mala memoria pero hostias macho que ha sido hace unas horas. Eres tú el que me trató con tanta movilidad escuché a los demás que no eres de por aquí. Pensé que eras uno de nosotros no es que haya mucha diferencia ahora. Sangre pura, migrantes, salvajes. Después de un tiempo las palabras comienzan a perder significado hasta que lo único que te queda es ira, miedo y odio y estoy demasiado cansado. Si tú y los tuyos vinieran a ofrecer ayuda estaría encantado de aceptar. Este estaba ya convencido antes de que llegara yo. La bandera ensangrentada. Tenemos mucho que discutir. Nuestro rescate, el ataque al campamento cristal roto de lo que esperamos al arco en Quintus. Pero todo eso puede esperar. Asuntos más urgentes exigen nuestra atención. ¿Algunos de los refugiados están dispuestos a venir a nuestro campamento? Sí. Gracias a los doce. Gracias a los doce. Tú y yo deberíamos ir primero y asegurar la ruta de regreso al campamento cristal roto. Con todas las criaturas y los temperamentos y los templados acechando, espero que tengamos las manos ocupadas. Tranqui, Ruby. Espero que te hayas pasado bien, tío. Durante tu cumpleaños. Esto debería ser útil. La cadena del conquistador cortesía de nuestros amigos lominsianos. Lo guardaré para los templados. Marcaré algunos puntos que necesiten topografía en su mapa. Una vez que te hayas ocupado de la gentuza nos volveremos a encontrar en nuestro campamento. De la gentuza. De la gente de aquí. Tranquil, por favor. No los llames gentuza, tío. ¡Moto! Por aquí no es. Un mensaje, jugarle. ¿El sub, dices? Uy. Disculpe, señora. ¿Has visto un niño con el pelo un tono similar al mío? Es mi hijo y no puedo encontrarlo por ningún lado. Todo comenzó cuando le dije que debíamos buscar refugio en tu campamento y comenzó a llorar y sollozar como nunca lo había visto. Lo siguiente que supe fue que estaba corriendo infierno por cuero. Dios sabe dónde. Voy a buscarlo. Probablemente hay gente de todos regresar a nuestra casa al norte de Palatium Nobum. Puede... Prueba allí primero antes que en cualquier lugar. Vamos. 179 al oeste por aquí. Imagino que iremos en algún momento a esa zona. Igual jugarle tienes que actualizar el stream Para ver lo de compartir el mensaje Que sale encima del chat No sé si te refieres a que has Te has suscrito O a qué con lo del mensaje Te encontré Otra calle bloqueada ¿Quién eres? ¡He venido a matarte! ¿Madre te envió? Dile que no ir al campamento enemigo Me voy a casa ¿Estás viendo a todos los monstruos que hay por aquí? ¿Eres subnormal? Hostia, qué tonta es la peña, tío De por aquí La virgen ¿Qué casa? Si está todo hecho una mierda No queda nadie Deja de seguirme Odio a los niños No me jodas Otra vez esta misión Otra vez una misión de estas Me cago en mis putísimos muertos ¿Qué pasa? Por suerte tengo al otro jugador ahí delante y puedo ver dónde se esconde Es como John, debe haber sido el viento ¿Quién es ahí? Debe haber sido el viento Ay Dios ¿Y el niño? Ahí está Vale, podemos ayudar a esta Hola Matías Bienvenido tío, de nuevo Era virgen No me ha visto, dime que no me ha visto Qué asco de juego Me pasó igual Dios Venga, tira Mueve el culo, niñato de los cojones No Todo por distraerme un momento y mirar atrás Todo por distraerme un momento y mirar atrás Es increíble Último intento Si vuelve a fallar lo hago forestry Si total va a dar igual porque al final O sea, voy a encontrarlo igual y lo voy a tirar de las orejas hasta El lado de su puta madre ¿Veis por qué debería ser legal el aborto? ¿Veis por qué debería ser legal el aborto, Chad? El aborto y pegarle a los niños por la calle también debería ser legal No me metas presión, madre El momento siguiente cinemática malo un huevo Tenía razón, Mercu ¿Momento siguiente cuándo? Inmediatamente ahora, después Cuando siga esta misión O después ¿A cuándo os referís? Sí, Connie, es el tercer reset ya Le acabo de decir a este Esta puta misión es una mierda Y me ha contestado Tienes toda la razón Me ha hecho damn straight Qué desconfiado, ¿eh? Es el niño de los cojones Venga ¿Dónde me escondo ahí delante, tío? No hay sitios donde esconderse No puede ser ¿Veis? ¿Veis? ¿Qué importa? El guiri me ha dicho Voy a seguirte Nada, tío Nada Es increíble ¿Dónde coño está? Sigue huyendo El bastardo de mierda Aquí está Tiene que estar flipando el niño Viendo a Bahamut Ya que estoy voy a ayudar a este Venga, ha sido majo Mira que la de la ñata que luego se muere con su hermana No me pareció tan mala No, que va Esa está guay Es bastante fácil La misión de perseguir A pesar de que nos ha pillado una vez también Pero esta es una puta mierda Y es la mejor parte de todo este arco de Garlemal Es la de la niña y su hermana El girito ese de que parecía que se fiaban Pero luego no Acaban huyendo Y por su imprudencia y desconfianza Acaban muertas Y tú sintiéndote como una mierda Esa parte ha sido la mejor de todo este arco De Garlemal Con diferencia ¿Cómo se te sentiría tu madre Si se enterara de que eres puto subnormal? Sí Imbécil Eso es lo que eres Ahora ven conmigo y cállate Deja de correr ¿Me hemos convencido? Es que a veces puedo ser muy persuasivo al chat Sur-oeste Un fate Ahí dentro Gracias cabra por la raid Hola a todos Bienvenidos Estamos jugando a Final Fantasy XIV de nuevo La nueva expansión Vale ¿Cómo iría más rápido? Supongo que teleportándome aquí Y fue el vicio Gracias tío No vamos a estar mucho más Bienvenidos todos Entonces ¿Cuánto me queda exactamente Para llegar a esa cinemática guay? ¿Qué decís? ¿Puedo terminar esta misión y entregarla? ¿O es inmediatamente al final de esta misión? ¿Puedo entregar la misión? Perfecto Pues lo vamos a dejar después de entregar la misión esta Su hijo es gilipollas señora Debería considerar vendérselo a alguien Vale No pasa nada No me importa perdérmelo Madre Tengo ya el logro de haber hecho a Jojimbo diez veces Si fuera Tifón La cosa cambiaría Jojimbo En la mejor parte lo dejas Para empezar mañana fuerte Es para darte eso Ahora voy Ahora voy En cuanto acabe esto ¿Me importa de algo? ¿Tengo que volver a interactuar? No Vale Allí parece que es A ver si se queda ayudarnos Aunque los chen Creo que tenemos que usarla contra este ¡Ahora es por la ayuda! Supongo que tengo que terminar de cargármelo Vale Dos objetivos más Pues parece que algo de ropita de abrigo Baby Yoda Me quiere dar No rayes ¿Eh? ¿Cómo te cuida? Pues sí Hay que nos vamos a engañar Estoy muy buena conmigo Ahora por mis cojones Te vas a ayudarme con el otro Como me llamo Lazarito Orito Estoy haciendo ataques en área Mejor así ¡No! Una vez Que pasen No puedo reportarla Me estás diciendo que he tardado demasiado Hostias Es acojonante, el juego está hoy funcionando en mi contra Vale Al campamento Ha despauneado, sí, sí Imagino que solo puedes reportar a la gente cuando está en tu party o algo así en dungeons y demás ¡Tan credo! ¡Tan credo! Ahí estás Como esperaba me encontré con algunas bestias que cayeron sin mucha pelea Los templados demostraron ser algo problemático Pero esas cadenas deberían mantenerlos bajo control Hasta que nuestros aliados los tomen bajo custodia Con eso resuelto, debo reunir algunos suministros y regresar a la estación Mientras me ocupo de eso, ¿te importaría informar a Lucía de nuestro progreso? Da la casualidad de que tenga información bastante pertinente de nuestras incursiones de exploración recientes Pero la guardaré para más adelante, primero lo primero ¿Por qué no se acusara? Digo Bueno, vamos a situar lo que necesitan SpaceX Ah, Lazarito, me informaron del suicidio de Quintus. Debe haber sido una gran conmoción para sus hombres. ¿Y de los refugiados? Me dijeron que algunos se mostraron receptivos a nuestra propuesta, pero escucharía su relato de primera mano. Algunos quieren ayuda, sí. Que tantos no hayan dudado en aceptar demuestra la desesperada que se ha vuelto su situación. Haremos todo lo posible para que se sientan bienvenidos. Las tropas que participaron en la boscada no son una excepción. Se les brindará el mismo trato que cualquier otro refugiado, a pesar de la perfidia. Después de todo, incluso si quisiera hacer un ejemplo de ellos, no queda nadie para aprender de ellos. Les diremos a nuestros aliados que estos soldados actuaban bajo las órdenes directas de su legatus, y que luego de su suicidio ofrecieron una rendición total e incondicional. Quizás Quintus pensó que si hubiera vivido sería juzgado como criminal de guerra y sus hombres castigados con él. Quizás al quitarse la vida esperaba absorberlos de cualquier culpa. O tal vez, como muchos otros, fue un verdadero creyente hasta el final. ¿Quién puede decir? No conocí al hombre ni a su corazón. Sus razones, nobles o no, murieron con él y nos toca a nosotros limpiar el desorden. Muy bien. Tenemos dos misiones de estas de... No, espérate. Esto... Las que tenían esta flecha eran de tribus, ¿no? ¿Son una tribu los garleanos? Son dos de flechas. ¿What? Ah, pues no. Es de Courants. ¿Qué dices? Ah, pensaba que tenían... Esas flechas se ajustan al nivel. Ah, pues no tiene nada que ver, entonces estoy confundido. Bueno, bueno, aquí hay un espectáculo que reconforta al corazón. Nunca pensé que tendría el honor de conocer a un héroe de tu pedigree y mucho menos pedir tu ayuda. Verá, tengo un envío de suministros para enviar a Tappers Den y tener a alguien que conozca el terreno a mi lado sería de gran ayuda para garantizar su entrega segura. Yo mismo lo defendería, pero tengo que cargar con la maldita cosa. Si tiene la habilidad de acompañarme... Vale. Gaya, ¿tú quién eres? ¿Y por qué pareces importante? He visto antes. En Tertium, ¿verdad? Yo era parte del primer grupo transferido aquí, pero hay alguien que estoy tratando de encontrar. Un niño pequeño de pelo rojo. ¿Lo has visto? Probablemente todavía se niega a ceder. ¿No sería el de los magos blancos? Mis disculpas, permítame presentarme. Soy Gaya, de la Primera Legión. He estado haciendo lo que puedo por los refugiados, aunque supongo que yo también lo soy. Verá, siempre he tratado de ayudar a los necesitados. Algunos me llaman entrometida. De hecho, antes de unirme al ejército, era miembro de Vigiles Urbani y era nuestro deber mantener a salvo a los ciudadanos. Sin embargo, los viejos hábitos son difíciles de que mueran. Por eso estoy decidida a cuidar de ese muchacho. Ha sido separada de sus padres en el caos, pero no dejará la estación sin ellos. La cosa es que ese no es un lugar para que un niño de su edad se las arregle solo. Ya has visto las condiciones allí. Necesita comida y calor que tú y los tuyos han tenido la amabilidad de ofrecer. Debería volver a la estación para intentar persuadirlo de que se una a tu campamento. ¿Puedo molestarte para que me acompañes? Muy bien. Estoy por hacer la siguiente misión principal y así terminar con una nota positiva. Nos va a acompañar ahora. Ponme a patica. ¿Te vas madre? Espérate. ¿Dónde estás? ¿Te has salido ya al juego? ¿Te has salido ya al juego? Vaya. Era para si me dabas eso que me habías hecho. ¿Me lo das mañana? Ay, no te cambie el horario, es verdad. Ojo, pues has aguantado hasta súper tarde hoy. Son las dos y media. No vas a dormir nada. Bueno, descansa, cielo. Dulces sueños. A ver si mañana te pillo un rato. He quedado mañana después de currar, así que no hay siesta. Ah, pues no sé si te pillaré entonces. Venga, descansa. Hasta mañana. No, no, no. Con esto, con el sprint lo bueno es que corren ellos también. Más. La Sleepy, gracias por el follow. Llegar las mercancías. Gracias. Y el niño. Y no he mirado a ver cuántos currens deben quedarnos. A ver. Dos de exploración y dos de misión. Uno de ellos es este, de hecho. Igual el otro es de misión principal. Ya que estoy. Ruleta. Eh, Sudden Death. Vale. Y caos. Uf, putada. Eso no es bueno. Cuño. La carta de Varys. No la tengo. La va a pillar. Ah, pues no. Mierda. Mierda. Vale, tengo un 8 hacia abajo. Esperemos que ponga la carta aquí, si no. Bien. No, pero es un 9. Suerte. Es Quintus. Debe ser esa la carta. Joder, macho. El puto caos. Mi mejor carta no me ha dejado usarla, tío. Es que es increíble. Es puto increíble. Disfruta las palomitas, Matías. Empezamos nosotros, así que podemos usar todas las cartas. Pero nos han obligado a empezar con la mejor. Por supuesto. Bien. Dame la carta. Mira, un logro. Un achievement. Luego mira, a ver si me da algo el achievement ese. Suerte. Ha empezado con sus mejores cartas directamente. Perfecto. Perfecto. Pues no. No ha sido tan perfecto como esperaba. ¡Oh! Ah, Fallen Ace. Los unos pueden dar la vuelta. A las Aes. No me había dado cuenta. Es que está ruleta. Entiende. Odio que me hagan empezar con la mejor carta, tío. Pero bueno. Él ha empezado también con una buena. A tu casa. Dame la carta. ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Hala! Habemus carta de Quintus. Su nombre es Bolusus. El del niño. Ayudémosle a buscar. Igual si vamos en pollo. No se asusta de nosotros. Ah, mira. Aquí está. ¿Quién eres tú? Bolusus. Lo hemos estado buscando por todas partes. Todavía negándome a unirme a todos los del otro campamento. Ah, que se niega a unirse a los del campamento. No me voy a ningún lado. No sin mamá y papá. Pero es por tu propio bien. Por favor, tienes que escucharme. Por favor, tienes que escucharme. Mamá y papá están vivos. Lo sé. Nadie está diciendo que no lo estén. Siento molestarte, pero tengo la sensación de que cooperará más una vez que se haya desahogado. Escúchalo, ¿quieres? Tienes que escucharme. No. 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 tus padres están muertos no nos da nada la misión así que que le follen al crío que me ofrezcan el último curren que me queda de misión venga supongo que tienes curiosidad por saber como han progresado las cosas aquí en tu ausencia muy bien, da la casualidad ahora que hemos adquirido celuleon de tuppers den los calentadores reparados recientemente pueden proporcionar el calor que tanto necesitan, además hemos preparado suficiente comida para todos, aquellos de tertium encontrarán una comida caliente esperando su llegada hay uno para ti, así que adelante, descansa bien merecidos creo que somos capaces de empuñar un cucharón o dos sin tu ayuda de camino puedo pedirle que busque a Istola hace poco estuvo atendiendo a los heridos pero se supone que ella misma debe descansar ¿es verdad? hace rato que no la vemos hemos visto a Tancred, hemos visto a Orianger ¿dónde está Istola? vale, está aquí el chat, está bien, no os preocupéis sí, sí, he estado tomando descansos adecuados y bebiendo suficiente agua pero, ¿qué pasa con el guerrero de la luz? usted y los gemelos tienen un historial establecido de desprecio imprudente por su propio bienestar todos somos afortunados de que ninguno de ustedes haya caído bajo mi cuidado ya tengo bastante de qué ocuparme entre los templados y los heridos de la primera legión por desgracia, aunque puedo reparar sus cuerpos el precio de sus experiencias han cobrado en sus corazones y mentes el precio que las experiencias que han sufrido han cobrado en sus corazones y mentes es otra cuestión por su bien no debemos vacilar pero tampoco debemos apresurarnos ansiosos por ver el día ganado y el hacerlo invitar al desastre vienen unas cuantas escenas esta es la tocha lo hacemos para terminar yo lo veo quiero algo interesante para acabar el stream de hoy y así mañana empezamos con ganas vamos a verla yo creo que nos vendrá bien a todos que llevamos todo el stream mirando y esperando a que suceda algo interesante más que nazis pegándose tiros y así vamos a ver ¡Suscríbete al canal! No van a durar para siempre, pero espero que duran mucho tiempo. Por ahora creo que todos han ganado un desastre. Nos veremos a aquellos que necesitan atención médica, así que toméis a los demás con vosotros y compréis un poco de sopa caliente. No creo, ¿no? Ha visto que tenemos buenas intenciones, por mucho que su... ¿Cómo se llama? Su legatus. La haya liado. De hecho estará viendo aquí la alianza de gentes de todo tipo de Orcea. Que se ha unido, coño. Eso tiene que ser inspirador, salvo que seas un puto racista de mierda. ¡Y un nazi! No creo. Ha congeniado con Alice y al final, y conmigo. ¡Oh! ¡Suscríbete al final! ¿Qué tal es lo que nos hicimos? Nosotros solo hemos conseguido el interior y nosotras de nuevo, ¿no? ¡No lo hicimos! ¡Nos todos los pasos! ¡¿Y?! ¡No te hacía un dedo para ayudar, ¡elosoddeno reprobate! ¡Yo lo hice más que tú, ¡no levy-livered bilge rat! ¡Esta es de la resistencia de al amigo! ¿No? Que han sido... Ahí está. Puteadísimos. ¿A que lo va a envenenar? Ah, bueno. Ah, bueno. Mmm. Es un poco demasiado saboroso para mi gusto. Los del amigo han sido muy sometidos y puteados por el Imperio Garleano. Ah, bueno. Los del a lo que estás acostumbrado. No, 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 no. Estaba envenenado, lo sabía. Le ha hecho llorar. Lo ha convertido en nenaza. Buenas noches, Chocoferu. Ha sido bonita la escena. No, no, no. Me lo dicen muchas mujeres. Recientemente solo una. Me enorgullece igual. Bueno, mirada de tribus. No he hecho las misiones de ninguna. Me encanta lo mucho que insiste este juego. Encomerte los cojones a ti como guerrero de la luz y protagonista de la historia. Y campeón de Orcea. En comparación con otros MMOs en los que tú eres el personaje secundario. Y los NPC son los verdaderos protagonistas. El placer es mío, Lucía. ¡Guapa! Yo estoy honrada de luchar por tu lado. Como un Eorzean y Gali en ambos. Lo haré todo en mi poder para traer a mis personas. Todos los cojones. Todos los cojones. Lo haré todo en mi poder. Y los cojones. Rápido. Would that it had come sooner Indeed, too many are not here to see it And yet, there is a warmth in my breast As if they still share in this moment Yes, I know what you mean On a night like tonight, the wind and cold seem to pass me by On a night like tonight, the wind and cold seem to pass me by I never had this ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? ¿What? ¡Aulus! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Y es la única vez que se hace algo así en todo el juego. Así que se me ha quedado. ¡Qué bueno, tío! Que se acuerde todavía de cosas de hace dos expansiones. Esto es una tocada de cojones, la verdad. ¡Puedo volver a mi cuerpecito! Me siento raro con la polla tan pequeña en comparación. ¿Este es el Kefka hacendado? Sí, aunque está mejorando, ¿eh? Él nunca dejó de responder, pero tomé su silencio como un resoundo sí. ¿Qué coño tienen ahí metido? ¡Oh, Dios mío! ¡El padre está contento! ¡Ese chico pequeño niño finalmente encontró a su jugador! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Extra prêtан está en orden! El emperio de Gallia ha laudido siempre por las formas religiones. No dios a cujones a la pura, no riesgo de la matenamiento brillante. ¡Pero sencillamente simple! Pero las personas siendo personas ...must turn to something or someone in their hour of need. Who then? Why, his Radiance the Emperor, of course. As you have observed firsthand, Garlemald has seen better days. The legendary Solas Zos Galvas, dead. Provinces near and far, in open rebellion. Our bold new Emperor, assassinated. And that last one even sparked a civil war. What rotten luck. Me pregunto, ¿culpa de quién será? Uh, Anima. Oh, qué guapo. El grito que hemos oído era el de Anima. ¡Cañones! Y así, su voluntad se manifestó. Channelado por el cuerpo de nadie otro que el Emperor Varus himself. ¿Cómo? Anima, en el Final Fantasy X, era la madre de Seymour. Convertida en invocación para ayudar en su peregrinaje y en su cometido a su hijo, Seymour. Han conservado esa parte del lore de Anima, sí, sí. Un eón. Han convertido al padre de Zenos. A Varys. En... Anima. En Primal. Claro, ya que no tienen ninguna religión los garleanos, pero seguían a su líder. La voz que sale por la radio de Varys, el emperador muerto, y que les hace creer y tener fe en él, es la del Primal Anima. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Lo han hilado muy bien, sí. ¡Qué guapo! Qué grandes. Es llamada a sus sujetos, convocándolos a tomar armas y a la lucha. Y justo como la gente y el poder gravitación hacia el capital del Empire, capital, así también hay aether desde todos los lados del mundo. Las torres con las que tú y tus enemigos han sido tan preocupados, fueron creadas como una extensión de ánima en sí mismo. Un diseño ingenioso. Las torres son una extensión de ánima. ¿No te acuerdas, mi señor? ¿La pursuit de la fecha que has hecho antes te excita? Por supuesto que no. Sin embargo, el desafío, el descanso, tu ganancia es una victoria. ¡Buchera! Quizás tú crees que eso sea el extremo de mis promesas. No hay duda que he caído en tus estimaciones desde Alameda. No hay duda. Pero no déjame que tu descanso depresa, depresa a nosotros, de una oportunidad para crear un momento más majestico de euforia. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Si la espera. No hay duda. No hay duda. El caos y la destrucción que mis hordes han traído son mis hermosos a ti en Walker y la destrucción que mis hordes han traído gracias por los 40 meses Ark por cierto bienvenido de vuelta Arkmongold ¿Estás loco? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No No hagáis esto ¿Nos acaba de robar el cuerpo? No me jodas Oh, la va a liar La va a liar pardísima Muy buena idea de dejarse el Lala Sí, sí, sí Ha sido mejor así Nos va a llevar de espectadores Ah, ahí está Esa es tu campana, creo Sí, Mergo Quiere cabrearnos Cenos Lo ha dicho durante la cena Al levantarse Que le decepcionaba Que hubiéramos perdido el apetito Refiriéndose al apetito Por pelear con él Por la violencia Así que nos quiere dar motivos Qué mejor motivo para Enfadarnos y pelear con nosotros Que matar a alguno de nuestros amigos Amor Tempered soldiers Tempered soldiers Withstanding orders to kill those Not sworn to anima Under normal circumstances You would make short work of them But on this occasion The odds are not so heavily stacked in your favor Wow Claro que sí Adelante Nivel 83 Vaya tela Imperial desconocida Vale Simple Come along Tenemos que ir por aquí Por cojones Tenemos que familiarizarnos Con nuestro cuerpo Dios Comemos pavo Tío Nos hace mierda Un soldado normal Y corriente Estamos tuneados Porque claro No es nuestro cuerpo este 24 minutos Poco de puta Lo hemos matado Inspeccionar Lleva un kit médico Vale No regeneramos vida ¿Verdad? Restore al 35% De la vida máxima Debemos evitar combate Debemos evitar combate Debemos evitar combate y esta misión tío tenemos 23 minutos para llegar otro kit médico hasta allí tenemos que llegar estás de puta coña a no pero nos marcan el camino a dar la vuelta hijo de perra o 20 minutos para llegar no se va a dar la vuelta verdad bueno pues nos cargamos a uno ven aquí anda hostia hoy dios hoy dios hoy dios pensaba que me iba a ver para ese momento serios lee para ser se puede pasar a 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 hay algo por aquí no verdad no puedo seguir por ahí entonces por aquí o no no ¿Por dónde coño es? ¿Hola? ¿Perdón? ¿Aquí es donde estaba hace un rato? No entiendo nada. Estoy dando la vuelta por donde he venido. No sé por dónde es. He ido por la dirección equivocada, a lo mejor. Supongo que sí. Vale, kit médico. Otro kit médico. ¿Te vas a dar la vuelta o no? Sí. Hay un mazo de enemigos allí. ¡Oh! Este parece que podemos usarlo. Tengo que encontrar la llave de esto. Quizás la tiene uno de estos soldados. ¡Oh, perfecto! ¡Toma esta llave! Vale. Venga, aún tenemos tiempo de sobra. Ah, necesitamos... Joder, combustible. No puedo salir por aquí. No puedo salir por aquí. Hostia, dos, ¿en serio? Pues... Es una putada. Hostia, que saben subir. Saben escalar. Oh, se ha quedado uno enganchado. No. Aquí está. Voy a enfrentarme a ellos igualmente. Coño. ¿Por qué no destarjetea? ¿Por qué no destarjetea? ¡Mórete, cabrón! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿No puedo saquearlos? Pues estoy jodidísimo. Estoy mega jodido. Ahí dentro, a lo mejor. ¿Qué? Estoy muerto, tío. Estoy muertísimo. Solo se me ocurre ir ahí detrás. El problema es que no sé cuándo. Vale. Scanning for targets. Tócate los huevos. Si paso ahora me ven, ¿no? Voy a intentarlo. Si no reseteamos, me da igual. No reseteamos. No reseteamos. No, no me deis pistas No me deis pistas Estoy hecho mierdísima Voy a intentarlo de una manera normal Y si no, pues reseteo Lo puedo poner hasta más fácil Y ya está De todas formas, vaya voltaca que estoy dando Yo imagino que las máquinas estas Que están destrozadas tendrán gasolina Alguna Debería tener Bueno, me sirve Menos mal que están mega ciegos Regenerar Otro kit médico Otro kit médico Parece genial Pero gasolina ¿Dónde? Está allí, tío He vuelto al mismo sitio Aquí dentro he llegado a entrar La llevo 15 minutos dando vueltas, tío Por favor Venga, no me ve No me ve Espero que haya un límite al que me persiguen No parece que lo haya Me sigue hasta el infinito No, ya no me sigue No me creo que esté tan lejos, tío Bueno Pues nada Se va a dar la vuelta este de aquí En 3, 2, 1 Pues no No se da la vuelta Menos mal Pati, alguno de estos tiene que tener Por el amor de Cristo Gracias Encima voy cargado, ¿sabes? Tócate los cojones Pues sí que estaba en la otra punta, tío Estaba empezando ya a dudar De si estaría tan lejos Llegaré de todas formas Quedan 10 minutos Eh, fuck Es abajo Es abajo Joder, es que ese se ha puesto ahí, tío Ahora Y ese se está acercando también Estoy esperando a que estos dos se den la vuelta Pero Ahora Me va a ver este Me la juego Vale Eh, ya que Ya está No, vienen más Tengo que seguir Imagino Vale, sí Y spawnean, ¿sabes? Por si No fuera suficiente Uf Como corren, tío Los putos zombies Sigue pareciéndome que estamos En cuenca Uy ¿Quién es este? No me jodas, tronco ¿De verdad? Uf Faltamos kits médicos Al menos Imagino que tenemos que cargarnos a este Para poder continuar A estos Vale Vale Yo te ayudo Si me ayudas tú Llegar al campamento Ay, Dios mío Arme de Imperial Citizen ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Seis minutos Que sería una putada Que matemáticamente No me pudiera No tuviera tiempo ya Sería una putada increíble Y me estuvieran aquí haciendo perder Y me estuvieran aquí haciendo perder Diez minutos más En intentarlo ¿Os imagináis? No No creo Eso sería algo bastante propio De este puto juego No serían capaces De tocarme los cojones De esta forma Gracias extraño Vale Vale Venga Tancas de Ceruleum No me quedan curas Uno de ellos se ha muerto Estoy muerto Estoy muerto, tío Ayudarme, por Dios Me matan Hostias 12 de vida Uy, qué tenso, colega Tiltedumbre Gracias por los 10 meses Eric 33 mesazos con la tripulación Bienvenido de vuelta Gracias, chicos Incapaz de escapar De la explosión Empiezas a perder La conciencia ¿Cómo que Unable to execute Juego Me estás jodiendo Uf Hola No funciona el autorun Es lo primero que he probado Cuatro minutos Con las pocas fuerzas Que te quedan Llega al campamento Broken Glass Aquí ¿Sabes? Suerte Sí, lo peor es que Aquí el tiempo sigue En marcha Imagino que está hecho a propósito Pero supongo que ya Estoy A salvo ¿Qué putos nervios? ¿A la primera? Gente ¿Nadie se ha dado cuenta De que no estoy? ¿Han podido salvarlos A todos Yo tuve que repetirla varias veces Bueno, pero yo soy un godgamer? Bueno, pero yo soy un godgamer ¡Qué huevos, eh! Que nos han cambiado de cuerpo. En contra de nuestra voluntad. ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Escenos! ¡Hola, Laza! ¡Hola! ¡Soy un fan de tus viejos videos de LOL! ¡Mal momento! Principalmente los de la Tarik LUL. Me encanta tu contenido. Saludos desde ARG Menor que 3. Gracias, Pharma, por los 200 bits. Muchas gracias, tío. Malagro que te gusten esos videos. ¡Case cerrado! ¡Eso es él! ¡Aquí ahí! ¡Istola puede ver el éter! Claro, Istola es la que lo va a notar inmediatamente. Igual que le pasó en Raktika. Que no nos reconoció por toda la luz que habíamos absorbido. Hostia, ¿cómo le hagamos algo a Lissé? O a Garaja. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uy! No, no os acerquéis. Hostia, es el avatar del Reaper. Lo conseguimos, pero estamos muy débiles. ¡Aléjate de ellos, bastardo! ¿Hemos vuelto a nuestro cuerpo? A lo mejor al chocar contra él. ¿Cómo va a quedar mal con un Lala? Queda mejor en todo caso. ¡Hijo de puta, tío! ¡Guau! Pero ¿dónde están mis actos? Todos hemos viajado tan muy lejos y aún no tengo que pagar mi respeto. Aunque en mi defensa, no estaba preparado para recibir tantos invitados no invito. Como tal, los entretenimientos preliminares estaban en orden. ¿Así? ¿Así? ¿Qué pasa cuando Anima absorba la cantidad de éter que necesita? Y luego llegará el espectáculo para terminar todos los espectáculos. El mayor y más poderoso de primales se despertará y todos se bear witness a los últimos días. ¿Va a despertar a Zodiac? Porque no me creo que Anima sea más poderosa que Zodiac y Heidelin. Que son los primales originales. Ojo. Sigue siendo Zenos. Los dios mismos serán mi comida tus queridos compañeros mi desayuno. En este mundo se pregunto y la muerte se seguirá en mi wake. Bueno, lo será si no te mato primero. primero. All your hate all your rage you will render unto me ¡Hum! ¡Oy! ¡Ventra! Sí. Nos hace sentir culpables porque algunos de nuestros amigos que hemos ido conociendo han muerto por estar cerca de nosotros. O por ayudar en nuestra causa. Esta es Vitra, sí. Y acabamos de volver a ponerlos en peligro, supongo. Esto recuerda un poco, de nuevo, al Final Fantasy IX, tío. Cuando pasa lo de Pandemonium, Gitán se separa de sus compañeros porque descubre cuál es el propósito de su nacimiento como Ángel de la Muerte y piensa que va a ser perjudicial para ellos y para Gaia y prefiere alejarse de ellos. Me da la impresión de que están intentando hacer lo mismo con el protagonista, con Lazarito Orito, con el guerrero de la luz. Hacer que se sienta peligroso para sus compañeros y que quiera a lo mejor separarse de ellos y actuar solo. Pasa que es difícil hacer esto porque no es un personaje predefinido en una historia ya creado como es el protagonista de un Final Fantasy single player. Esto es diferente, ¿no? Esto es diferente. A ver cómo lo hacen. Por ahora está muy bien lo que acaban de hacer. ¿He matado a alguien sin querer? Estoy bien, estoy entero, creo que sí. No ha sido fácil, créeme. Ahora te he cargado, gracias. Claro, no tenemos tiempo de descansar, precisamente. Es la siguiente dungeon, la torre de Babel. De Babelonia. Gracias por los bits, de nuevo. Farma. El timing no ha sido el mejor, pero lo agradezco, tío. Aunque no prometerán lo mismo para Fandani, le dicenos después de que termine con ellos. ¿Cuánto deben sufrir estas personas antes de estar satisfechas? ¿Cuántos trucos crueles y inútiles deben jugar? Preludio de los últimos días o no, esto termina ahora. ¡Fua! ¡Guau! Se viene, ¿no? Pues vamos a dejarlo aquí. Nos da además el Ether Current de esta zona. Vamos a dejarlo aquí. Y así lo primero que hacemos mañana es la dungeon. Sí, para empezar mañana. Ha estado muy guapo esto. Pero, ¡judir! ¡Oh, ha sido insoportable la zona esta! Hasta esta parte del final que ha estado guapa. Todo lo anterior. Pero bueno, ha valido la pena. Muy chulo. Si me salgo ahora no voy a poder volver a entrar, ahora lo pienso. Bueno, no sé si habrá tanta cola. Igual no hay tanta cola, pero por si acaso yo me quedo dentro. ¿Vale? Hasta aquí. Muchas gracias a todos por venir al stream. Espero que lo hayáis pasado bien. A pesar de lo coñazo que ha sido... Que darle mal. Muchas gracias por el apoyo.